Hola a todos. Novelcrack le trae un nuevo capítulo de esta novela, si le gustan denle un like y si no, comenten para saber si seguir subiéndola. Esta novela juntos con las otras en el canal, no me pertenecen, les pertenecen a sus respectivos autores. Bueno comencemos. Capítulo 161. Con el final de la memoria de Lugo, encontró a Corazón que estaba leyendo el periódico, y luego tomó una daga y apuñaló a Corazón en la espalda. Sin embargo, esta escena fue vista por Buffalo. Buffalo huyó presa del pánico. Debe informar de esto al joven maestro. Y Lugo inmediatamente se escapó después de darse cuenta de que algo andaba mal. Al mismo tiempo, Doflamingo estaba descansando en el sofá con un libro en la cara y el nombre del pueblo blanco en la portada. Luego, la imagen dio la vuelta en una lujosa casa con tres personas colgando de ella, un adulto y dos niños, debajo estaban las llamas ardientes y las personas que sostenían armas y lloraban furiosas y rugían. Al ver esta escena, la gente se dio cuenta instantáneamente de que este era el sueño de Doflamingo o su sueño. Cuando Doflamingo vio esta escena, sus pupilas se contrajeron repentinamente, con ira, vergüenza, odio y una variedad de expresiones complejas en su rostro. La imagen escondida en lo profundo de su memoria quedó así expuesta. Esto no es lo que esperaba, su orgullo no dejaba ver su debilidad. La frente de Doflamingo se levantó con venas azules, y su rostro se sonrojó al ver esta escena. En este momento, en el video, un rugido salió de la multitud. Ven y mira, esta familia de dragones celestiales. Estos dragones celestiales han perdido su identidad hace mucho tiempo, incluso si los matan, a Marine no le importará. Gracias a Dios, finalmente tenemos la oportunidad de vengarnos. Pensé que este odio solo podía mantenerse en mi corazón de por vida. Se pronunciaron palabras de odio. Mis dos hermosos hijos solo tienen cinco y dos años. Solo porque caminaron frente a Celestial Dragons, dispararon uno, seis tiros y los mataron en el acto. Mi hija fue arrestada por ellos y se convirtió en esclava. Después de regresar, se suicidó sin decirle una palabra durante tres días. Solía ser su esclava, me sacaron dos ojos por diversión. La gente lloraba y contaba los crímenes que los dragones celestiales habían cometido contra ellos. Y estas cosas fueron reveladas una por una, y las personas que estaban viendo el video se sintieron cada vez más enojadas, porque eran como ellos a los ojos de los dragones celestiales. Solo porque tienes que pagarte el oro celestial supremo, ¿sabes cuántos países perecieron de hambre? ¿Alguna vez has tenido hambre? ¿Cuánta gente murió de hambre? ¿Crees que eres dioses, no humanos? A tus ojos, los humanos son inferiores a las hormigas. ¿Conoces el dolor, la tristeza, la tristeza, estos sentimientos desgarradores? Oye. Respóndanos, dragones celestiales. Obviamente, están en el lado dominante, pero todos cuestionaron en voz alta a los dragones celestiales atados con lágrimas en los ojos. Cuestionaron los sentimientos de las personas que vieron este video. ¿Quieren pararse frente a Celestial Dragons y preguntarles cuidadosamente, por qué y por qué no los tratan como seres humanos? ¿Por qué ignorar sus vidas? ¿Por qué disfrutar haciéndolos daño? ¿No entienden que esto hará que la gente sienta dolor y tristeza? ¿Estos dragones celestiales realmente tienen sentimientos? Tienen innumerables preguntas que quieren que Celestial Dragons responda, pero no pueden hacerlo, ni siquiera se atreven a pararse frente a Celestial Dragons. Debido a que el hombre de la imagen ya dio la respuesta, sus hijos de 5 y 2 años fueron asesinados porque caminaron frente a Celestial Dragons. Solo porque pasé por ahí, ustedes dragones celestiales realmente creen que son un dios. La gente miró a la familia Doflamingo atada en el video, aunque sabían que Uomingo no era como los otros dragones celestiales, era un atípico entre los dragones celestiales y se consideraba a sí mismo como un atípico entre la gente común. Solo están siendo utilizados como botas por personas enojadas y llenas de odio. Pero todavía quieren obtener respuestas de ellos. Sin embargo, no respondieron. Solo podían ver la figura desesperada y llorando de la familia Doflamingo luego de ser atados. En ese momento, la gente se dio cuenta de que los dragones celestiales no eran diferentes a ellos cuando estaban desesperados. Los dragones celestiales son solo personas comunes. Es solo un grupo de personas que quieren ponerse en la posición de Dios. La gente estaba muy deteccionada por este descubrimiento y, al mismo tiempo, había una fuerte ira en sus corazones. Dado que los dragones celestiales son humanos comunes y corrientes, ¿por qué los dragones celestiales los tratan así? ¿Por qué pisotearlas bajo vuestros pies? ¿Por qué deberían ser esclavos de los dragones celestiales? Una ira espesa se extendió entre la multitud, y de repente pensaron que la familia Doflamingo tendría esta experiencia porque se separaron del gobierno mundial y perdieron la protección de marine. Y la razón por la que los dragones celestiales de Mariejois todavía pueden menospreciarlos ahora es porque todavía están protegidos por los marines y el gobierno. En otras palabras, si quieres atraer a este grupo de dragones celestiales que los desprecian y los miran desde el altar, solo necesitan acabar con su guardaespaldas marine y luego destruir el gobierno mundial. De esta manera, estos dragones celestiales que les han traído innumerables desastres perderán todo su refugio y se revelarán tal como son. Solo una persona ordinaria. A las personas que temen a la muerte y la desesperación les gustan. Al ver esta escena, muchas personas tomaron una decisión cuando quisieron. Los cinco ancianos fruncieron el ceño cuando vieron esta escena, y esta escena repentina fue algo que no esperaban. Pensaron que era solo un caso de Doflamingo siendo perseguido por personas enojadas de naciones no aliadas, pero se convirtió en una ejecución pública de Celestial Dragons. Consideraron que los crímenes tenían poco que ver con la familia Doflamingo, pero con los dragones celestiales de Mariejois. A los cinco ancianos no les importa la vida o la muerte de Doflamingo, pero no pueden sentarse y dejar que condenen a los dragones celestiales de esta manera. La imagen del gobierno mundial ha sido golpeada por los acontecimientos en los pueblos blancos, y ahora se han contado los crímenes de los dragones celestiales. Esto aumentará aún más el disgusto y el odio del público hacia el gobierno y los dragones celestiales. Maldición. Los cinco ancianos golpearon la mesa con enojo. Sin embargo, esta vez no tuvieron elección. Antes, podían dejar que la familia real de Favans asumiera la culpa, pero esta vez no tenían otra opción, porque esto era algo que los dragones celestiales cometieron y otros no pudieron soportar. Y lo que los enoja aún más es que estos parrias se atrevan a hacer tal cosa, cuestionar a los dragones celestiales, ¿qué hacen los dragones celestiales que merecen ser cuestionados por los parrias? Los cinco ancianos estaban furiosos porque se atrevieron a empañar la imagen de los dragones celestiales frente a todo el mundo. Sin embargo, no hay nada que puedan hacer. Esto es lo que sucedió en el pasado. Ahora es demasiado tarde para molestar a esta gente, y no hay forma de lavarlos. Cero busca flores. Los cinco ancianos solo pueden mirar la pantalla con enojo, regañando a Rogge por jugarle una mala pasada, el gobierno y celestial dragons perderán toda la cara ante Rogge al final. Al mismo tiempo, continuó la imagen, Doflamingo se despertó del sueño, sudando como la lluvia, su padre abandonó celestial dragons, fueron cazados, recogieron basura para comer, y la imagen de su madre estaba gravemente enferma brilló en su mente, luego suena la llamada telefónica insectos. Tan pronto como la imagen cambió, Doflamingo llamó a la familia para recordar, Luo fue capturado y devuelto, escapó después de asesinar a Corazón, pero Jora lo atrapó y lo trajo de regreso. Lo que Lugo no esperaba era que Corazón no muriera, y sintió que su fecha límite para la muerte estaba adelantada. Mientras Lugo esperaba el juicio, Doflamingo le dijo, Lugo, te pedí que vinieras aquí por nada más, solo para decirte que te has convertido oficialmente en miembro de los piratas de Don Quijote. Esto hizo que las personas presentes se vieran un poco raras. Doflamingo continuó, esa experiencia extremadamente dolorosa te ha dado una apariencia diferente a la de la gente común. Tienes un gran potencial. Si tienes la suerte de esperar a la fruta del diablo que puede salvarte la vida en estos tres años, te trataré como diez años después, las manos izquierda y derecha vendrán a practicar. 00. Al escuchar las palabras de Doflamingo, todos entienden que Doflamingo vio su yo de la infancia en los ojos de Lugo y pensó que había encontrado a su propia especie. También vieron la razón por la que Lugo no fue asesinado por Doflamingo. Bufalo no dijo la verdad y Rosinante no dijo nada. Cuando Doflamingo vio la lesión, puso una excusa para engañar al pasado. Luego, la gente vio el crecimiento del grupo pirata de Lugo en Doflamingo, y el momento de ir al mar, entrenar y luchar quedó en el pasado. Un día, cuando Lugo y dos compañeros de la misma edad hablaban de su incógnito, Corazón lo atrapó. Después de saber que Lugo es una familia de D, Corazón miró a Lugo y le advirtió que no debería quedarse a su lado. Pero Lugo dijo en ese momento que Corazón podía hablar, por lo que Corazón le contó a Lugo sobre su habilidad y también le habló sobre la familia D. La familia D es llamada el enemigo natural de los dioses. Si los dioses se refieren a los dragones celestiales, entonces tu propósito probablemente sea destruir el mundo. Las palabras de Rosinante sonaron como bomba y bomba en todo el mundo. Clan D es el enemigo natural de Celestial Dragons, lo cual es una gran noticia. Siempre habían oído hablar de la familia D antes, pero sabían muy poco. Solo sabían que esta familia parecía ser una existencia muy especial. Roger, Barba Negra y Luz eran todos de esta familia. Pero no saben exactamente lo que representa la familia D, solo saben que el gobierno mundial se preocupa mucho por esta familia y esconden secretos muy profundos. Y parecen tener algún tipo de tarea sobre sus hombros, que está íntimamente relacionada con el futuro de este mundo. Hoy, aprendí algo de la boca de los antiguos dragones celestiales Rosinante. La familia D es el enemigo natural de los dragones celestiales. Si este es el caso, no significa que si alguien puede derrocar al gobierno mundial en el futuro, es probable que sea la familia D. En este momento, todos pensaron de repente en un hombre. Este hombre no es otro que Dorad del ejército revolucionario, y su nombre completo es Monkey de Dorad. El objetivo de su ejército revolucionario es derrocar a Celestial Dragons. P.D. La cuarta actualización. Gracias por leer esta historia en maglnation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Apítulo 162. Tan pronto como surgió esta idea, muchas personas se emocionaron en un instante. Si este es el caso, entonces parece que han encontrado una manera de derrocar al gobierno mundial, al ejército revolucionario. Además, se informa que Cepir fue rescatado por el ejército revolucionario cuando la marina lo perseguía. Si este es el caso, significa que el ejército revolucionario tiene una relación muy estrecha con Neo Marine. Neo Marine es ahora su última esperanza, y el ejército revolucionario es una organización establecida por el clan D que quiere derrocar al gobierno mundial. Cuando los dos se juntaron, la gente de repente descubrió que la oportunidad que habían estado buscando para cambiar el statu quo estaba frente a ellos. ¿Refugio marino Celestial Dragons? No. Neo Marine puede ser sustituido. El gobierno mundial es una organización que mantiene el gobierno de los dragones celestiales, no es así. El ejército revolucionario puede venir a derrocarlo. En otras palabras, ahora ha aparecido la oportunidad de cambiar el mundo, justo en el ejército revolucionario, justo en Neo Marine, ellos son la esperanza de cambiar el futuro. Este descubrimiento refrescó a muchas personas, y de repente nació la idea de unirse al ejército revolucionario y Neo Marine. Han estado hartos del mundo actual, hartos de que los Five-Zero sean tratados inapropiadamente por Celestial Dragons. Ahora que tienen la oportunidad de cambiar todo esto, no se la van a perder. Los dragones celestiales han estado en él durante 800 años, es hora de sacarlos. En este momento, los ojos de innumerables personas en todo el mundo de repente estallaron en una luz deslumbrante, y fue la esperanza lo que parpadeó. El video en la pantalla continuó. Lugo no accedió a irse después de escuchar las palabras de Corazón. En cambio, se rió y quiso informar a la policía. Corazón quiso parar pero dejó escapar a Lugo por un descuido. Kora Matsumoto pensó que estaría expuesto. Después de regresar a casa, descubrió que Lugo no informó sobre él. Solo vio que Lugo sonrió y dijo que era a su favor. No fue acusado de asesinarlo en ese entonces. Esta vez era el mismo. Ambos se aclararon. Luego, la imagen cambió, Doflamingo y los demás encontraron una nota dejada por corazón, y llevó a Lugo a tratarlo. Rosinante en el barco llamó a Sengoku y dijo que dejaría temporalmente su misión para hacer algunos asuntos personales. Sengoku preguntó con cierta preocupación qué había pasado, y cuando escuchó a Rosinante decir que todo estaba bien, se fue con él. Durante la conversación volvieron a hablar de los tres niños, revelando el verdadero motivo de la mala actitud de Rosinante hacia ellos. Quiso obligarlos a irse, pero fracasó. Sengoku solo pudo suspirar con pesar y dejar que Rosinante lo dejara pasar. Antes del video, Sengoku sintió un arrepentimiento infinito al ver esta escena. Si no dejaba que Rosinante lo hiciera o lo detuviera, Rosinante no moriría por eso. En el siguiente segundo, la cara de Sengoku se hundió, sus ojos se abrieron y vio la escena en el video. En el medio, Sengoku acababa de volver a colocar el archivo de Rosinante en una curva, y un hombre afuera informó y entró. Esta persona no es otra persona, es Vergo quien fue arreglado por Doflamingo para unirse a Marine. Sengoku vio esta escena familiar, y fue gracias a este tipo que la identidad de Rosinante quedó expuesta, y finalmente murió en manos de Doflamingo. Pronto, la escena circuló en la escena de Rosinante que lleva a Ludo a buscar tratamiento médico. Fueron a muchos lugares y encontraron muchos médicos, pero ningún médico estaba dispuesto a tratar a Ludo. Al final, Rosinante solo pudo dormir en Ludo. Bebió y se emborrachó a altas horas de la noche y murmuró para sí mismo, ¿qué estoy haciendo? Que un niño nacido en un país de tragedias recuerde las tragedias que ha experimentado innumerables veces. La condición no mejoró en absoluto. Rosinante tomó un sorbo fuerte, ¿espararé? No, no me importan esas cosas. Siempre he simpatizado contigo, pero es posible que no esté calificado para decir esto si te intimido mucho. Obviamente sigue siendo un niño desagradable, pero dijo de su boca que viviré pronto, que pobre niño. Rosinante puso la colcha que Ludo pateó y lo cubrió. Mirando el madara blanco en el rostro dormido de Ludo, las lágrimas no podían dejar de deslizarse, en ese momento me llevaste el cuchillo y el balde, pero no sentí ningún dolor en absoluto. En realidad eres tú quien realmente sufre, pobre niño. Rosinante se secó las lágrimas, se dio la vuelta y se fue, pero no se dio cuenta de que Ludo, que todavía estaba dormida en este momento, también se echó a llorar. En este momento, Ludo, que estaba viendo el video, también se echó a llorar. Este hombre que fue el primero en calentarlo después de que lo perdió todo, le hizo sentir la sensación de ser amado por los demás nuevamente. Una vez más déjale sentir que el mundo no lo ha abandonado por completo, y que todavía hay personas que se sienten tristes por su dolor. Al ver a corazón, el corazón de Ludo se calentó, como si hubiera regresado a esa noche y sintiera la emoción en ese momento. Pero pronto apareció un odio en el rostro de Ludo. Porque incluso este calor ha sido arrebatado por alguien ahora, y ya no puede experimentarlo. Doflamingo apretó los puños y un odio monstruoso se extendió por su corazón. También lloró con Ludo Sengoku del cuartel General Naval, quien se alegró de que Rosinante no se convirtiera en un hombre malvado como su hermano Doflamingo, pero estaba igualmente dolido de que Rosinante muriera por bondad. Mirando al gentil y amable Rosinante en el video, Sengoku no pudo evitarlo durante mucho tiempo. Pronto las cosas cambiaron, llegaron noticias de Doflamingo, apareció Popfruit, iría y agarraría esta fruta, y esperaba que Corazón pudiera comer esa fruta más tarde. Al darse cuenta de que esta era la última oportunidad de Ludo, Corazón decidió arrebatarle la fruta. No quería que Ludo se quedara con Doflamingo, y no quería que Ludo muriera, así que tuvo que agarrar esta fruta, así que le pidió a Sengoku. La información más detallada. Entonces, tres días antes de que comenzara el comercio, apareció en la isla Mignon. Corazón lo dejó en un lugar seguro, y se dirigió al campamento de los piratas para colarse sigilosamente usando su fruto del silencio. Sengoku miró fijamente a Rosinante en la imagen con una mirada preocupada e insoportable en sus ojos, porque sabía que la infiltración de Rosinante no tendría éxito esta vez. Bajo los ojos preocupados de Sengoku, Rosinante se coló con éxito en el campamento y agarró la fruta de Barreros. Los errores descuidados de Rosinante volvieron a cometerse, lo que lo expuso directamente, y la gente de los piratas de Barreros apuntó a Rosinante con armas. Esto puso nervioso a Sengoku. Tan pronto como la imagen cambió, Barreros miró a los subordinados incompetentes y furiosos que yacían en el suelo, y luego dejó que la gente siguiera persiguiéndolos, mientras Rosinante regresaba a Luo con la fruta del otro lado. Metió la fruta en la boca de Luo. Justo cuando Luo estaba un poco confundido sobre qué tipo de habilidad había adquirido, Rosinante cayó. Entonces apareció la escena que Sengoku tenía miedo de ver, Rosinante cayó al suelo con agujeros de bala desde el cuerpo hasta los pies, y la sangre seguía manando de su cuerpo. Rosinante cayó al suelo, sin poder moverse, aparentemente gravemente herido. Sengoku tenía una mirada de dolor en el rostro de Rosinante cuando vio la apariencia de Rosinante, pero apareció lo que tenía aún más miedo de ver. Rosinante apenas pudo mantener su conciencia y sacó una carta de inteligencia de su bolsillo y se la entregó a Luo. Tan pronto como Marine vea esto, comprenderá de inmediato que este pequeño buzón es suficiente para salvar a un país llamado Dressrosa en la distancia. Al ver esta escena, la gente no pudo evitar ser conmovida por este hombre. Originalmente, debido a que Rosinante era Celestial Dragons, era difícil para muchas personas tener una buena impresión de él, pero cuando vieron que estaba herido de esta manera, todavía estaba preocupado por el país lejano cuando estaba a punto de morir, y quería para salvar a Dressrosa, no pudieron evitar sentir lástima por él. El hombre dio a luz al respeto. Aunque antes era Celestial Dragons, ahora es un Marine respetable. En este momento, las personas también descubrieron de repente lo que habían estado ignorando antes, que era esta carta de inteligencia. Según Rosinante, esta carta fue suficiente para salvar a Dressrosa, pero cayó en manos de Vergo y no fue enviada. Sin embargo, una cosa no pudo evitar que les importara, es decir, el rey actual de 2, 3, Dressrosa es Doflamingo, es decir, la fuerza que Rosinante pasó de incógnito. En el video, Doflamingo era solo un pirata que corría y era perseguido por Marine, pero más de 10 años después, Doflamingo se transformó no solo en Shichibukai, sino también en el rey de Dressrosa. Y esta carta de inteligencia puede salvar a Dressrosa. De repente, una idea audaz surgió en el corazón de todos. Quizás esta carta de inteligencia documente una conspiración relacionada con Doflamingo convirtiéndose en rey de Dressrosa. Quizás este sea otro incidente cleptocrático de Shichibukai. Y a diferencia del fracaso de Crocodile, el plan cleptocrático de Doflamingo fue un éxito. El pensamiento sorprendió a todos. En este momento, la gente de Dressrosa miró la imagen en el aire con recelo. Carta de inteligencia salva a Dressrosa, Doflamingo, conspiración. De repente, una mala idea apareció en la mente de la gente. Un incidente horrible ocurrió en Dressrosa hace ocho años. PD. Primero. Gracias por leer esta historia en magnation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 163. Hace ocho años, el rey Liku, el ex rey de Dressrosa, de repente le pidió a la gente de Dressrosa que le diera su dinero. Aunque la gente se sintió un poco diferente en ese momento, el rey Liku se arrodilló frente a todo, el país, la gente y la gente, y todos todavía estaban dispuestos a creer que el rey que siempre había sido amable tenía algo indescriptible, o algo pasó. Como resultado, la gente sacó activamente su dinero y se lo dio al rey Liku. Sin embargo, sucedió algo que no todos esperaban. Después de recolectar la riqueza de la gente, el rey Liku les apuntó con su espada. Comenzó la matanza. El rey Liku y el ejército del rey lanzaron una loca masacre de civiles. La gente todavía no entiende por qué sucedió esto. Solo pueden pensar que el rey Liku está loco. Cuando se enfrentaron a la matanza continua del ejército del rey, apareció Doflamingo. Trajo a los piratas de la familia Don Quixote a Dressrosa, derrotó al rey de Liku y al ejército del rey y salvó al país. Y se convirtió en el nuevo rey de Dressrosa. Todo el país cayó en manos de Doflamingo de la noche a la mañana. Posteriormente, aunque la gente sintió que el incidente sucedió de forma repentina y extraña, no tuvieron tiempo de pensar en ello, porque Doflamingo los salvó del ejército del rey. No solo eso, Dressrosa está prosperando gradualmente bajo el liderazgo de Doflamingo. 07. Una vez, Dressrosa no tuvo guerras bajo el gobierno del clan Liku durante 800 años, pero la gente vivía una vida pobre e incluso la comida se convirtió en un problema. Sin embargo, después de que Doflamingo se convirtió en rey, la gente vivió una vida próspera. Y la antigua pobre Dressrosa también se ha transformado en un país lleno de romance y fantasía, conocido como el país del amor, la pasión y los juguetes. Por una vida mejor, nadie piensa en las cosas del año. Pero ahora que este incidente ha sido expuesto, las personas que experimentaron esa noche de repente recordaron la anomalía de esa noche. El rey Liku estaba ansioso por permitirles entregar el dinero en ese momento, lo cual era algo anormal, y el rey Liku estaba arrodillado y rogando a todo el país en ese momento, adoptando una postura tan baja. Pero después de eso, empezaron a matar de nuevo, como si hubiera un cambio de persona antes y después. Después de experimentar el robo del país por parte de Alabasta Crocodile, la gente vio el plan de Crocodile para robar el país, en el que Crocodile dejaba que sus subordinados pretendieran ser King Cobrao Falabasta para participar deliberadamente en conflictos. Ahora, cuando piensen en los eventos de las primeras ocho noches, se sentirán familiares. No se puede decir que sean completamente consistentes, pero solo se puede decir que son muy similares. ¿Fue también una conspiración para robar el país en ese entonces? Esta idea brotó en el corazón de la gente de Dressrosa. Pero los pensamientos son solo pensamientos después de todo, porque no quieren volver a la vida pobre. Incluso si Goflamingo realmente robó Dressrosa, su vida actual los deja muy satisfechos. Incluso si Goflamingo roba el país, no les importa, de todos modos, la gente común, no les importa en absoluto quiénes son el rey y el noble. Lo importante es si pueden vivir una vida feliz y saludable. Por el momento, no están disgustados con este tipo de vida, y este tipo de vida es mucho mejor que la vida anterior de hambre y saciedad. Ahora no solo pueden tener suficiente material, sino también perseguir el disfrute espiritual. Esto es muchas veces mejor que la vida hace ocho años. Nadie sigue profundizando en este tema. Sin embargo, los civiles de Dressrosa no fueron más allá y no notaron la complejidad de las expresiones antropomórficas de los juguetes a su alrededor después de escuchar esto. En este momento, la gente está discutiendo si Dressrosa fue arrebatada por Doflamingo y si planearon una conspiración como Crocodile. Pero se detuvieron pronto, porque vieron una mejor imagen. Imetsluo conoció a un equipo de Marine. Sin embargo, al estar disgustado y vigilante hacia Marine, Luo no se acercó de inmediato para pedir ayuda. En cambio, se escondió detrás de una roca y miró con cuidado, con una mirada vacilante en su rostro. Cuando el equipo de Marines estaba a punto de irse, Luo respiró hondo y corrió hacia el Marine que se quedó atrás. Sin levantar la cabeza, extendió la carta de inteligencia en su mano al oponente. Esto es para ti. Marine frente a Luo se sorprendió un poco cuando vio la carta de inteligencia en la mano de Luo, luego se inclinó y miró directamente a la cara de Luo. Gracias, lo aceptaré. No te preocupes. La apariencia amable es exactamente como un Marine real. Sin embargo, todos lo reconocieron cuando vieron a este Marine. Este hombre era el agente encubierto enviado por Doflamingo a Marine, Bergo. Al ver a Bergo, los ojos de la gente mostraban suspiros, remordimientos y tristeza. Es muy triste, esta suerte es realmente nadie, y fui a pedir ayuda y pregunté por la persona que no debería ser encontrada. Cuando Sengoku vio a Bergo disfrazado de Marine, su rostro estaba aún más pálido y quería correr hacia la imagen para matar al vicealmirante, el fantasma interior, y el diálogo entre Luo y Bergo a continuación hizo que sus ojos se llenaran de ira. Hablando de niños, tu voz suena recuperándose. Bergo, dijo. ¿Puedo confiar en ti? Luo miró a Bergo y preguntó. Las personas fuera de la imagen están llamando no. Sin embargo, no se transmitió a la imagen. Oye, por supuesto definitivamente conoceré el papeleo. Luo interrumpió a Bergo, dijo con ansiedad. Espero que puedas ayudarme a salvar a alguien. Le dispararon varias veces y morirá de inmediato. Luo lloró amargamente y dijo. Por favor, sálvalo, quiero que viva de todos modos. Se volvió así por mi culpa. Wilgo hizo una pausa cuando escuchó las palabras de Luo, y luego se agachó para levantar a Luo sobre su espalda y fue a buscar a la persona que dijo que necesitaba ser salvada. Al ver las acciones de Bergo, todos estaban dispuestos a creer que realmente quería desempeñar un buen papel como infante de Marina para salvar a la gente, pero ambos bandos encontraron a la persona que no deberían encontrar. Si no fuera por los dos, Marina se encontraría con Rocinante y lo rescataría para sobrevivir. Y Wilgo también se encontrará con una persona herida y la salvará. Debieron haber sido dos buenos finales, pero debido a su encuentro, se convirtió en el peor. Casi no necesitaban ver la siguiente pantalla para adivinar lo que sucedería. Había una expresión en el rostro de Sengoku que no podía soportar mirar más, pero no apartó la mirada. Incluso si era una escena así, no quería perdérsela. Esta fue la única vez que pudo ver a Rocinante. Como todos esperaban, Bergo encontró a Rocinante detrás de Luo, pero los dos lados gritaron el nombre del otro tan pronto como se encontraron. Cuando Bergo escuchó a Rocinante, que debería haber sido tonto, gritar su nombre y el documento de inteligencia, inmediatamente entendió lo que estaba pasando. Y cuando Luo escuchó el nombre de Bergo, se dio cuenta de que lo había encontrado de vuelta. Pero todo es demasiado tarde. La gente miró el video de Luo y Rocinante siendo golpeados por Bergo, y no pudieron soportar mirarlos directamente. Sengoku fue aún más asesino cuando vio a Rocinante cubierto de sangre. Bergo. Sengoku apretó los dientes, esperando que quizá lo atrapara a este tipo y le dejaría saber que es la crueldad. El aura asesina de Sengoku hizo que todos a su alrededor se sintieran excitados de repente, y el mariscal enojado daba un poco de miedo. Silenciosamente encendió una vela para Bergo. Al mismo tiempo, Bergo comenzó a contactar a Doflamingo después de que eliminó a Lugo y Rocinante. Doflamingo finalmente confirmó en 513 que el fantasma interior que había estado buscando era su hermano Rocinante. Le dijo a Bergo que fuera optimista sobre Rocinante. La fruta o pop debe estar en manos de Rocinante, y él vendrá pronto. Sin embargo, cuando Bergo miró hacia atrás, descubrió que Rocinante y Lugo Yaoshi, que cayeron al suelo, no estaban. Conociendo la noticia, Doflamingo inmediatamente lanzó virdicaje y vio innumerables hilos de seda volando hacia el cielo desde la palma de Doflamingo, luego divergiendo para formar una gran red y finalmente aterrizando en el suelo, como una virdicaje real. Cualquiera que quiera escapar recibirá cortes cuando toque la línea virdicaje, y son extremadamente duros. Rocinante vio esta escena, un destello de desesperación brilló en sus ojos, no tenemos a dónde escapar. Y luego la imagen pasó a ese día, el día que Doflamingo besó a su padre. El joven Doflamingo apuntó con el arma a la nuca de Uomingo, y el joven Rocinante gritó que se detuviera. Pero Doflamingo dijo con frialdad, tu cabeza es mi moneda de cambio para volver. Uomingo, cuyo corazón estaba avergonzado, ni siquiera tuvo la idea de resistirse. Solo sonrió y expresó su pesar. Doflamingo Rocinante es un padre incompetente. Tan pronto como sus palabras cayeron, Doflamingo salió disparado detrás de él. Una tragedia del asesinato del padre se escenificó frente a todos, y solo hizo que la gente se sintiera triste. Al ver esta escena, los músculos de Doflamingo estaban tensos y los vasos sanguíneos sobresalían, y su corazón estaba infinitamente enojado. Él nunca perdonaría a este hombre. Pronto, la imagen se redujo a la isla de Mignon. Después de que Vircaje tomó forma, sucedió algo impactante. Los piratas del interior comenzaron a masacrarse unos a otros fuera de su control. Al ver esta escena, la gente de Dressrosa parecía aburrida como si hubieran perdido el alma, y... miraron esta escena en el video con incredulidad. Pede. La segunda es más. Gracias por leer esta historia en magnatium.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 164. Él es libre. Si solo estuvieran adivinando lo que sucedió en los primeros ocho años, podría ser la conspiración de Doflamingo. Pero ver tal escena, una escena tan familiar y completamente consistente. ¿Cómo pueden no saber la verdad sobre las primeras ocho cosas? Doflamingo controló al rey de Liku y al ejército del rey para matar a Dressrosa, y luego tomó con éxito el trono de Dressrosa con el argumento de derrotar a Yukun. Todo esto es la conspiración de Doflamingo. Al ver tal escena, muchas de las víctimas del año derramaron lágrimas de pesar. No creían en el rey Liku, pero creían en las tonterías de Doflamingo. Obviamente fue Doflamingo quien los lastimó en ese entonces, pero luego llevaron al asesino al trono. El arrepentimiento, la falta de voluntad, la ira, todo tipo de emociones inundaron mi corazón. Sin embargo, ahora es demasiado tarde, Doflamingo ha asegurado el trono y el gobierno mundial está detrás de él. Si se atreven a rebelarse, entonces la familia Don Quixote no se sienta a comer. Ya sabes, Doflamingo es primero el pirata y luego el rey de Dressrosa. No los involucrará con el amor de Cobra y Kinnlicu por la gente como niños. E incluso si quieren rebelarse, es casi imposible, porque más personas de Dressrosa no están dispuestas a renunciar a sus vidas actuales. Aunque la posición de Doflamingo no es la correcta, es innegable que les ha brindado una vida estable y próspera, y no quieren darse por vencidos. Una vez más, no les gusta que rey, sino el rey que puede brindarles una vida estable. En cuanto a quien es este rey, no les importa. Al ver la escena de los piratas matándose unos a otros en el vídeo, muchas personas en Dressrosa se quedaron en silencio. Incluso si supieran la verdad ahora, todavía no se movieron. Solo esos juguetes miraron a Doflamingo en el vídeo con odio. Querían venganza, pero miraron el cuerpo de sus juguetes pero no pudieron hacer nada. En este momento, Birdcage se ha convertido en un infierno en la tierra, y los piratas se están matando unos a otros, casi completamente aniquilados. Los piratas de la familia Don Quixote recibieron el tesoro de los piratas de Barreiros, mientras Bufalo y los demás buscaban en el aire el paradero de Rosinante. En ese momento, llegaron noticias del teléfono intervenido de Bufalo de que Marine había rescatado a un adolescente. Y Corazón también tomó la iniciativa de presentarse frente a Don Quixote Family. En el vídeo, Lú está en un espacio oscuro. Parece que el niño que Marine acaba de rescatar no era él. Corazón fue golpeado medio muerto y arrojado al suelo. Doflamingo también se acercó cuando escuchó la noticia. Los dos hermanos se miraron. No lo he visto en medio año, Corazón. Doflamingo dijo con los bolsillos cruzados y mirando hacia abajo al caído Corazón, su rostro lleno de frialdad. Corazón, gravemente herido, no respondió, pero sacó un arma y apuntó a Doflamingo. Teniente coronel cuartel general naval Rosinante, capitán de los piratas de Don Quixote Doflamingo, para prevenir todas las tragedias que vas a causar, me colé en esta familia Rosinante miró a Doflamingo y dijo, soy un infante de Marina. Al escuchar las palabras de Rosinante, las lágrimas de Sengoku se derramaron como una marea nuevamente. Eres un verdadero infante de Marina, Rosinante. La actuación de Rosinante también refrescó la opinión de la gente sobre Marine. Quizá Marine no sea tan malo como pensaban. Hay mucha gente como Rosinante y Zepir, y son justos. Es solo que el gobierno mundial se aprovechó de su justicia. Entonces Rosinante dijo palabras extrañas. Lo siento, te mentí antes, pero realmente no quiero que me odien. La gente es un poco diferente, ¿qué significa el repentino cambio de discurso de Rosinante? Doflamingo también recordó esta escena en ese momento, y también parecía aturdido. Sin embargo, en el segundo siguiente, estaba conmocionado, conmocionado y enojado. Vi la figura de un joven aparecer en la caja que Rosinante estaba inclinada boca abajo, y era Lugo quien estaba escondido. Lugo estaba en realidad debajo de sus narices. Este descubrimiento enfureció a Doflamingo, realmente extrañaba a Lugo de esta manera. No es de extrañar que Rosinante dijera cosas tan extrañas en ese momento, y eso lo hizo sentir tan suave en ese momento. Resultó que no se lo dijo a él, sino a Lugo, que estaba escondido en la caja. Esto enfureció más a Doflamingo. Lugo dijo en voz alta en la caja. Cuando el asunto se resuelve, ¿por qué te disculpas todavía? He conocido este tipo de cosas hace mucho tiempo. Sin embargo, su voz no salió y fue silenciada por la fruta silenciosa de Rosinante. Doflamingo afuera miró a Rosinante con una mirada perpleja, deja de hacer bromas tan tontas e inmediatamente responde mis dos preguntas, ¿dónde está Opop Fruit? ¿Y dónde está Lugo? Lugo se ha comido la fruta Opop. Ahora es una persona capaz, y escapó de esta jaula sin problemas, ha sido protegido por Marine. En ese momento, Búfalo en el aire se apresuró a informar que Marine había rescatado a un adolescente. Este incidente sorprendió a Rosinante y Doflamingo. Doflamingo sólo puede creer lo que dijo Rosinante. Dado que Lugo ya no está aquí, sólo puede encontrar una manera de atraparlo en el futuro, y ahora debe irse, y. Rosinante miró a Doflamingo y preguntó, ¿qué quieres que haga Lugo? Pregúnteme. Dado que Opop Fruit ha sido comido por él, por supuesto que lo llevaron de regreso para educarlo como un buen chico dispuesto a morir por mí. Doflamingo apuntó con su arma a corazón y dijo, ¿por qué estás haciendo algo extra y por qué estás haciendo todo lo posible para detenerme? ¿Por qué quieres obligarme a matar a mi familia de nuevo con mis propias manos? Lugo gritó emocionado en la caja cuando escuchó las palabras de Doflamingo, pero no hubo sonido. Doflamingo apretó el gatillo y le dijo a Rosinante, no puedes dispararme porque te pareces mucho a tu padre. Lugo nunca te seguirá, Dober, ha derrotado a su destino moribundo en tres años. Ya no es el niño que se perdió y se extravió y se quedó al lado del pirata loco. Arriba. No obtendrá nada de ti como un hijo del diablo. Lo dejó ir. Él es gratis. Al escuchar las palabras de Rosinante, las lágrimas de Lugo en la caja no podían dejar de correr y el rostro de Doflamingo se puso sombrío. Finalmente, disparó el gatillo y, como dijo Doflamingo, Rosinante no disparó hasta que lo golpearon y cayó al suelo. Mirando a Rosinante que cayó al suelo, Sengoku apretó los puños, con una mirada de odio en sus ojos, quiere matar ahora. Lugo estaba lleno de odio en sus ojos al igual que Sengoku. No podía perdonar al asesino de corazón de todos modos. Quería venganza, debía vengarse. Esta escena hizo que muchas personas no pudieran calmarse, especialmente después de presenciar el asesinato del hermano después de presenciar una tragedia de asesinato del padre. Después de la caída de Rosinante, el buque de guerra de Marine también se apresuró y Doflamingo fue a cubrir la evacuación de su compañero. En este momento, Lugo salió disparado de la caja que estaba siendo transportada y se alejó llorando, pero en el proceso no hubo sonido. La gente se dio cuenta de que Rosinante todavía lo estaba cobijando. No fue hasta que Lugo caminó mucho que su grito salió de su boca, lo que también significaba que la vida de Rosinante había terminado. La imagen permanece en el rostro lloroso de Lugo. Cuando terminó la pantalla final de Rosinante, la ira de Sengoku finalmente alcanzó su punto máximo. Garp estaba observando a Sengoku todo el tiempo, y si Sengoku no podía controlarse, sería su turno. Sin embargo, para sorpresa de Garp, Sengoku se calmó nuevamente después de que su rostro se puso azul con venas abultadas y sus puños se apretaron. Finalmente se controló. Esto hizo que Garp soltara un suspiro de alivio y algo de arrepentimiento. Quizá lo mejor sea desahogarse y desahogarse, pero es peor. Al mismo tiempo, la imagen de la pantalla en el aire giró y se cortó a otro lugar. Vi a un grupo de marines mirando el barco que flotaba frente a ellos. Había una bolsa en él. Cuando abrieron la bolsa, resultó que dentro había un corazón que latía. Esto conmocionó al grupo de infantes de Marina y también a las personas que vieron el video. No esperaba que Opop Fruit realmente pudiera arrancar el corazón humano vivo, solo apilado en una bolsa como esta. En el interior. Esto adormece el cuero cabelludo de las personas, este tipo realmente da un poco de miedo. Luego, la imagen cambió y aparecieron personas inesperadas en el video. Todos miraron al grupo de personas que parecían estupefactos. Eran los piratas del sombrero de paja. En el momento en que vieron a Lucy y a ellos, todos pensaron lo mismo, ¿por qué sigues en este lugar? Tal vez esta pregunta debería formularse de otra manera, lo que realmente quieren preguntar es, ¿por qué estás en todas partes? Ya sea Sumituar, Arabasta, Endpoint o Enies Lobby, ¿cómo es que hay una tripulación de sombrero de paja en cada lugar? ¿Cuál es la situación? Un gran signo de interrogación apareció en la cabeza de todos. Solo cuando Lucy vio a Lucy con esa expresión en su rostro, como esperaba, inevitablemente se encontraría con Lucy en Pancazad, de lo contrario, Lucy no podría participar en la batalla de Dressrosa. Debido a que su plan en Dressrosa debe tener un ayudante, ya que Guri es asesinado para arrastrar a Doflamingo, alguien inevitablemente destruirá la plantación, y los miembros de su grupo de piratas del corazón no pueden hacer esto. Su fuerza no es suficiente para completar esta tarea, por lo que la única posibilidad son los piratas del sombrero de paja, que han hecho un plan para alejar al tigre de la montaña antes de ir a Dressrosa. En la pantalla, la imagen continúa. Todos miraron el desarrollo en la imagen. Parece que los piratas del sombrero de paja llegaron aquí después de ingresar al nuevo mundo. Tan pronto como llegaron a la playa, estaban listos para venir y emprender una aventura, y también trajeron una lonchera. Inmediatamente después de que la situación de Pancazad también cayera en los ojos de todos, la escena posterior a la batalla entre Akaimu y Aokiji apareció a la vista. La batalla ha convertido este lugar en un infierno en la tierra. Siguieron la perspectiva de la tripulación del sombrero de paja y vieron que irrumpieron en un lugar con el gobierno mundial, la marina y la base experimental, el área restringida del banco, y tan pronto como entraron, un grupo de niños grandes desapareció frente a todos. Cuando las personas vieron a este grupo de niños enormes, sus rostros se pusieron pálidos al instante. Lo que dijo Rogge es cierto, Guisa realmente está haciendo un gran experimento con el cuerpo humano, y los sujetos del experimento son todos niños. En un instante, la ira de todos se conectó, esta escoria es realmente maldita. Al ver a estos enormes niños pidiendo ayuda a Luffy y queriendo irse a casa, la gente se enojó aún más. Al ver esta escena, Sengoku no pudo soportarlo más, le dijo a Braneu. Date prisa, Aokiji y los demás, déjalos correr a Pankazard lo antes posible para atrapar a Guisa, recuerda proteger a estos niños, pase lo que pase. Que se lastimen. En otro lugar, Zepir y Fujitora tenían las mismas caras feas, instándolos a acelerar a Pankazard. En el video, los miembros de los piratas del sombrero de paja no se negaron a enfrentar la ayuda de los niños. Derribaron a los guardias y se prepararon para llevárselos. Este comportamiento les ha sumado mucha buena voluntad en todo el mundo. A medida que giraba la imagen, apareció un grupo de marines en la imagen. Al ver al líder de los generales, todos reconocieron de inmediato la identidad de los demás. Era Smoker, quien anteriormente se llamaba Feifelders. Al escuchar las palabras de los hombres a su lado, Smoker se ha convertido en vicealmirante en este momento. También vinieron aquí para cazar a Luffy. Llegaron a la puerta de entrada principal del Instituto de Investigación y estaban a punto de entrar. Sin embargo, en este momento, la puerta se abrió desde adentro y un hombre apareció por la puerta, era Luho. Marine de la rama G5 exclamó, Rafalgarlau, ¿por qué está Shichibukai aquí? Señores fumador, vámonos, no quiero involucarme con este tipo. Este tipo soltó 100 corazones piratas y acudió al loco para convertirse en Shichibukai. Es asqueroso. Smoker miró a Luho directamente y preguntó, Luho, esta es una isla en la que incluso las personas relacionadas con el gobierno tienen prohibido ingresar. ¿Entonces ustedes tampoco pueden entrar? Luho que dijo de forma intermitente. ¿Qué te pasa si vienes a mi villa? Luho y Smoker se encontraron en la puerta, Smoker quería entrar y preguntar sobre la situación, pero Luho rechazó su entrada. Los dos lados estaban en un punto muerto en la puerta, y en este momento un grupo de personas, Lideao, salió corriendo, era la tripulación del sombrero de paja que escapó con niños enormes. Se sorprendieron cuando vieron a un grupo de infantes de Marina parados en la puerta y regresaron corriendo, yendo y viniendo a toda prisa, dejando a Luho y Smoker en estado de shock. Al ver su apariencia, Smoker inmediatamente ordenó a sus hombres que siguieran y arrestaran a las personas. Ahora debe hacerse. Luho dejó de decir tonterías y activó directamente la capacidad de volar los buques de guerra de Marina hacia el cielo, cortando su retirada. Más tarde, intercambiaron sus corazones con los cinco miembros de los piratas del sombrero de paja que estaban a punto de escapar. Después de resolver el problema en la parte de atrás, Luho miró al fumador y a los marines que estaban adelante, activó la habilidad de arrebatarles el micrófono y luego comenzó una batalla. Todos vieron la batalla de Luho en estado de shock. Tal batalla estaba más allá de su imaginación. En el espacio especial que creó Luho, Luho puede cortar fácilmente a cualquier persona o cosa, pero las personas cortadas todavía están vivas. No solo eso, también puede intercambiar la mente y el cuerpo de las personas. Todos se sorprendieron al ver a Smoker y Tashig intercambiar cuerpos y a Smoker le robaron el corazón, pero todavía hay este tipo de operación. Bien. Todo el mundo tiene entumecimiento del cuero cabelludo. No es de extrañar que O-Pop Fluid pueda valer 5 mil millones de bailes. Esto es realmente aterrador. No es de extrañar que tanto Marine como Doflamingo quieran conseguirlo. Al ver esta escena, muchas personas de repente se dieron cuenta de que debían mantenerse alejados de este tipo. Si no tienen cuidado, les quitarán el corazón. Lo que es aún más aterrador es que si este tipo intercambia su corazón con otros, se llama todos los días no se debe llamar el suelo no funciona. Y es bueno que la gente diga que si se intercambian con animales como los piratas del sombrero de paja, toda la vida se acabará. En ese momento, estaba corriendo hacia el buque de guerra neomarine en Pancasad, Smoker se veía tan oscuro como una olla cuando intercambió cuerpos con Tashiji y se convirtió en una mujer. Maldita ley de Trafalgar. Nunca he terminado contigo. PD. La tercera más. Gracias por leer esta historia en maglnation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 165. Una cosa aún más irritante sucedió en el video. Los niños gigantes rescatados por los piratas del sombrero de paja comenzaron a mostrar síntomas anormales poco después de escapar del laboratorio. Empezó a volverse agresivo y poco a poco perdió la cabeza. Al verlos así, la gente todavía no sabe que esto es un problema con la medicina. No es suficiente salvarlos, y tienen que encontrar un antídoto. Así que Luffy y los demás van a buscar a Guisa. Pero no esperaba que Luffy llegara a la puerta por iniciativa propia, diciendo que quería formar una alianza con ellos. Tenía un plan para resolver un cuatro emperadores, y para hacerlo, tenía que secuestrar a Guisa. Dio la casualidad de que Luffy y ellos también le pidieron a Gui que lo molestara, por lo que se formó la alianza. Los dos bandos actúan por separado, Luffy y los demás secuestran a Guisa desde el frente, mientras que Luffy y Chopper investigan la forma de tratar al niño gigante. Esta escena es emocionalmente complicada, y no esperaban que los piratas que han sido malvados a sus ojos realmente hicieran una buena acción. Pero pensando que Luffy es el nieto de Garp, y pensando que Luffy no nació pirata, es bondadoso y quiere ser médico, pero el mundo lo lleva al extremo. La gente siente que no hay nada bueno o malo en este mundo. Hay gente buena entre los piratas y hay gente mala entre la marina y el gobierno. Si no fuera por la transmisión en vivo de la pregunta, no habrían visto a Luffy, que salvó un país, salvó a New World y a estos niños, ni habrían conocido el crimen del gobierno mundial arruinando Frevans por dinero. A veces algo no es tan simple como crees. Si no lo ves con tus propios ojos, es bueno o malo, verdadero o falso, nadie lo sabe. ¿Todavía no saben mucho sobre este mundo? Sin embargo, la Liga Aluolu en el video en este momento casualmente pasó a una mala situación 513. Luffy y Smoker fueron derribados por el gas fluid de Gumisa en un ataque furtivo. Gumisa también usó a los niños locos para atacar a Sanji y a los demás. Sanji y los demás no pudieron atacar a los niños, por lo que todos fueron derribados. Ver esta escena una vez más aumentó la ira de la gente hacia la escoria de Gui. Por otro lado, Luo, que fue al laboratorio para investigar el antídoto, se encontró con el enemigo del que más se arrepentía, Vergo. Para ganarse la confianza de Guisa antes, Luo entregó su corazón a la otra parte, pero ahora el corazón cayó en manos de Vergo y Luo fue derribado en el acto. Ahora Luffy, Luo y Smoker fueron atrapados. En este momento, Gumisa no tenía prisa por matarlos, pero contactó a los grandes del mundo subterráneo de New World y quería mostrarles una transmisión en vivo. El contenido de la transmisión en vivo es su obra maestra, King Gomm of the Hat, y quiere usar a la marina y los piratas en la isla para hacer experimentos para este programa. Gui presentó con entusiasmo su obra maestra a todos. La gente vio la cara loca de Gui-san y la horrible arma de gas venenoso en su boca sudando. Este tipo es simplemente un lunático. No hay línea de fondo en absoluto. Si continúas dejándolo ir, solo causará más daño al mundo. Y finalmente vieron el horror del reino de la muerte de Gui. En el video, mientras el enorme monstruo picante comía los dulces, inmediatamente explotó y explotó, y el gas venenoso y el humo tóxico se esparcieron por la isla, esparciéndose a la misma velocidad. Avalancha. En un abrir y cerrar de ojos, todas las áreas de la isla donde se difundió el gas venenoso se volvieron blancas, y el marina y los piratas envueltos en gas venenoso y humo tóxico, se convirtieron en estatuas blancas, dejando solo un silencio sepulcral. La gente vio esta escena con horror. Si se le pide a Gui-sa que difunda esta horrible arma, si otros la usan, puede ser fácil destruir un país y nadie podrá sobrevivir. Sengoku y sus rostros se pusieron serios. Tales armas no deben caer en manos de delincuentes, de lo contrario, será problemático. Este tipo debe ser atrapado. Al mismo tiempo, Lucy y Lu fueron encerrados en una jaula y colgados afuera por Gui como víctimas de su actuación. El reino de la muerte podría matar dos supernovas y un vicealmirante de la marina tan pronto como apareciera en el escenario. Esto es absolutamente extraordinario. El disco seguramente causará grandes ventas en ese momento. Cuando se acercó el gas venenoso, Lu abrió la cadena en silencio y luego liberó a la tripulación del sombrero de paja y a Smoker para iniciar un contraataque. Inmediatamente después de que comenzara la batalla, Lu, Lu, Ayance y Marina liderados por Smoker formaron una alianza temporal para resolver al enemigo Gui y hablar de otras cosas. Corrieron hacia Gui que estaba escondido en el laboratorio. Sin embargo, a la mitad del camino, se encontraron con un enemigo que vino a detenerlos, por lo que Lu y Smoker se enfrentaron a Neville Virgo de Marine, y Zoro se enfrentó al cuadro de Monet de la familia Don Quixote. Y Lucy corrió a través de los obstáculos para encontrar a Guisa. Todos fueron engañados para venir aquí, ¿qué diablos es esta isla? Preguntó Luffy. Al escuchar el problema de Luffy, Gui habló triunfalmente con Luffy sobre lo que estaba haciendo aquí y también habló sobre su cooperación con Doflamingo para desarrollar frutas del diablo artificiales. Escuché que uno de los cuatro emperadores está usando la fruta Smile para formar un ejército de cientos de poderes de la fruta demoníaca, da miedo. Gui sonrió y miró a Luffy y dijo, ¿entiendes lo grande que es esto? Mientras obstaculices los negocios de Doflamingo, provocarás a mucha gente importante. Mientras esas grandes personas actúen, el mundo comenzará a cambiar. Ese es Lu el propósito, idiotas, no entiendan estas cosas en absoluto. Si quieres atraparlo, atrápalo, de todos modos, alguien me protege, Doflamingo, los cuatro emperadores, ¿tienes algún tipo de desafío para ellos? Sin embargo, antes del vídeo, Doflamingo, el patrocinador de la boca de Gui, vio la apariencia de Gui y se cubrió la cara. ¿Este maldito Gui cree que ha vivido demasiado? ¿Cómo podía decir tal cosa casualmente? ¿Y traerlo? Doflamingo realmente quería abofetear la cara de Gui y tener una relación limpia con este compañero de equipo cerdo. ¿Qué es un compañero de equipo de cerdo? ¿Esto se llama compañero de equipo de cerdo? ¿Crees que tu odio no es suficiente? Si sigues así, la hoci será llevado al pozo por ti. Aunque el Doflamingo está bien conectado, no soporta que Gui sea tan malo y pateador. En ese momento, realmente causará la ira del público, y los cinco ancianos no pueden soportar cruzarlo. En ese momento, es posible que ni siquiera pueda quedarse con Dressrosa, lo que significa que todo lo que tiene ahora está en peligro. Doflamingo pensó en el final en el que fue derribado por Luffy. Ahora es un bodhisattva de barro cruzando el río. El rostro de Doflamingo estaba terriblemente sombrío. Si Gui no hubiera estado involucrado en la fruta Smile, realmente quería matar a este compañero de equipo cerdo directamente. Al mismo tiempo, la gente quería darle un puñetazo en la cara al ver a Gui siendo tan arrogante y desenfrenado que pensó que tenía un paraguas protector. Sin embargo, justo cuando pensaban eso, Luffy hizo su movimiento y golpeó a Gui directamente en la cara. Este golpe hizo que la gente de todo el mundo gritara felizmente, esta escoria ha hecho tantas malas acciones imprudentemente con Doflamingo, Kaido y Big Mom como sus patrocinadores. Este tipo debe ser golpeado, y él y todos sus patrocinadores deben ser eliminados, para deshacerse de estos flagelos para el mundo. En este momento, ya sean civiles, infantes de marina o nobles, a todos les está yendo mejor por Luffy, el comportamiento de Gui se ha convertido en un enemigo público de la humanidad, y todos están ansiosos por enfrentarlo. Incluso Doflamingo estaba feliz de ver que Gui estaba siendo golpeado. Gui miró a Luffy con incredulidad, ¿no escuchaste lo que dije? Doflamingo está detrás de mí. Tiene relación con los grandes nombres del mundo. Si te disculpas ahora, puedo perdonarte, solo piensa en cuántos monstruos provocarás al atacarme. Pero la única respuesta para él fue un golpe más fuerte. Ver a Gui que fue golpeado finalmente tenía un poco de felicidad en sus corazones, incluso si tal escoria fuera golpeada hasta la muerte 10 veces, no sería una exageración. Sin embargo, esto no lo satisfizo, pues solo que Guisa en el video estaba lesionado. En realidad, Guisa estaba saltando arriba y abajo allí. Tal vez todavía estaba investigando estudios de terror como el reino de la muerte y el cuerpo humano gigantesco. Tuvo que ser detenido. Que pague el precio de estas locas acciones. Y sus mecenas, Doflamingo, Kaido, Big Mom mejor acabar con todos juntos. Mientras tanto, en otro lugar, Zoro y Tashiji han derribado a Monette, el cuadro de la familia Don Quixote. Por otro lado, la batalla entre Vergo y Smoker and Lau continúa. Smoker y Vergo cayeron al suelo después de una pelea, dejando que Vergo y Lau siguieran peleando. Al ver a los dos enfrentándose, las personas que conocían sus orígenes estaban muy emocionadas. Rosirante perdió la vida al encontrar a Vergo, el fantasma marino, y él mismo se arrepintió por el resto de su vida. Ahora que los dos finalmente tienen la oportunidad de enfrentarse, puede Lugo completar su venganza. Todos miraron la imagen con curiosidad. Sengoku también estaba muy emocionado en este momento antes del video. Me temo que es la primera vez que anima a un pirata. Este fantasma interior que mató a su hijo adoptivo, lo hará pagar el precio sin importar que, incluso en el video. Ley de Trafalgar. Si realmente quieres vengar a Rosirante, entonces derríbalo. Sengoku está mirando a Lau en la imagen. P.E.D. Cuarta más. Gracias por leer esta historia en maglmation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 166. Porque en la batalla anterior entre Smoker y Vergo, Lugo desesperadamente le devolvió el corazón, y Lugo, que ya no estaba bajo el control de los demás, finalmente pudo luchar contra Vergo lo mejor que pudo. Lugo volvió a poner el corazón en su pecho, fumador, recuperé mi corazón. En ese momento, Vergo se dio cuenta de que la pelea de Smoker con él lo estaba distrayendo por completo para recuperar el corazón de Lugo. No es de extrañar que Smoker abusara del humo sin sentido. Resulta que es tal cosa, cuando lo hiciste. Wilgo dijo, mirando a Smoker que cayó al suelo. De esta manera, no te debo ningún favor. Smoker le dijo a Lugo, resuélvelo rápidamente. Al ver esta escena, todos no pudieron evitar su suspirar que, incluso después de dos años, Smoker seguía siendo el fumador que podía distinguir el bien del mal. Fue rescatado por Lugo en la jaula. Él pagará su favor ahora, y no tendrá que mostrar misericordia cuando se reúna nuevamente en el futuro. Esta es la manera correcta de ser un infante de Marina. Tal infante de Marina es más digno de confianza que aquellos que son desagradecidos. Lugo se rió cuando escuchó las palabras de Smoker. Simplemente no quieres deberle el favor del pirata. Es una pena que Marina haga eso, porque no tiene cara para ver a sus subordinados. Dijo el fumador. Pero me ayudaste mucho. Lugo recuperó su sombrero y lo levantó, luego miró a Vergo y dijo con calma. Este es el final, señor Vergo. El tono está lleno de indiferencia y confianza. Esto hace que las personas que vieron esta escena se den cuenta instantáneamente de que Lugo ya no es un niño al que solo se puede vencer hace 13 años. Ha crecido y se ha vuelto más fuerte, y puede acudir a enemigos como Vergo y Doflamingo para vengarse. Doflamingo levantó la boca cuando vio a Lugo en el video. Lugo, déjame ver cuánto has crecido en los años desde que me dejaste, ¿realmente tienes la capacidad de venir a mí en busca de venganza? Doflamingo lamió la comisura de su boca y miró la imagen con interés. Tiene muy claro la fortaleza de Vergo. Puede sentarse en el puesto de vicealmirante en su cuartel general, y no confía en la habilidad de la fruta, confiando en su fuerza personal. Si quieres vengarte de él, pasemos primero el nivel de Vergo. Wilgo escuchó las crueles palabras de Lugo, Kaido. ¿Finalmente recordaste la relación entre tú y tu jefe? Maldito chico. Sigue pensando así, no te quedes en esa posición por el resto de tu vida, lo escuchas Joker. Fue entonces cuando la gente descubrió que Doflamingo había estado observando la batalla a través del gusano telefónico en el bolsillo de Vergo. Lugo le dijo a Doflamingo al otro lado del teléfono. Wilgo está acabado, perderás a los subordinados más importantes, Gui será asesinado por el sombrero de paja, lo que significa que perderás todo el sac. No predijiste que el futuro más miserable es porque eres demasiado arrogante. Simplemente sigues riéndote con aire de suficiencia mientras piensas en el próximo paso. Pero no actuaremos de acuerdo con sus expectativas, por lo que no se reirá por mucho tiempo. La actitud confiada de Vergo hizo reír a Doflamingo en el gusano del teléfono. Chico, eres bastante arrogante, ¿está bien? Doflamingo dijo por teléfono. Al mismo tiempo, el Doflamingo frente al video se echó a reír. Era demasiado poner Vergo en sus ojos. Solo recuperó su corazón, pensando que había ganado. El rostro de Doflamingo se volvió frío al instante, pero la arrogancia tiene un precio. ¿Hiciste enojar a Vergo? ¿Todavía recuerdas tu destino? ¿Qué pasó después de que hiciste enojar a Virgo? Du, eso dejó una herida en tu corazón, ¿verdad? Tu miedo a Vergo es imposible de desaparecer. Suaki puede resistir tu habilidad de quedarte corto, ya sea por posición o fuerza. No eres rival para Vergo. Con la voz de Doflamingo en el gusano del teléfono, simplemente cayó. Vergo, que estaba cubierto por armamenta aquí, corrió hacia Lugo de repente, pero la respuesta de Lugo fue con un cuchillo. En el segundo siguiente, todos los que estaban frente a la imagen se sorprendieron. Porque de repente descubrieron que Wilgo, que estaba cubierto con armamenta aquí, fue cortado por Lugoji. No solo eso, fuera de este campo de batalla, todo el laboratorio del área restringida del banco y los picos de las montañas en pancasarda fuera, todos los objetos que se pueden ver se cortan con este cuchillo. El poder de este cuchillo es tan aterrador. Por un instante, el mundo entero tembló, seguido de sonidos de inhalación. Horrible. Todos los infantes de Marina en el cuartel general naval se pusieron serios. Inesperadamente, Vergo, que es vicealmirante, no pudo resistir a Lugo. Aunque Vergo es un traidor y un fantasma interior de Marine, su fuerza está fuera de toda duda. Esta ley de Trafalgar, tiene tanta fuerza. Cuando Sengoku vio a Vergo, que había sido interrumpido por Lugo, una expresión de alegría apareció en su rostro y luego no pudo evitar sentirse un poco arrepentido. Si Rosinante no moría ese año y rescataba a Lugo de Doflamingo y lo traía a Marine para entrenarlo, podría emprender un nuevo camino. Si tal fuerza fuera para Marine en lugar de un pirata, sería la suerte del mundo. Desafortunadamente, no hay sí. Y en ese momento, la expresión de Doflamingo instantáneamente se solidificó cuando quería ver a Wilgo golpearlo. Lugo le ha dado a Vergo una bofetada de un segundo. Y al ver el poder de este cuchillo, la cara de Doflamingo se hundió. Parece que todavía subestimaba a Lugo. En diez o tres años, ese pequeño demonio había crecido hasta este punto, no es de extrañar que Lugo tuviera la confianza para vengarlo. No es de extrañar. Parece que debe prestar más atención a este vengador, si realmente está calculado, realmente podría caer en manos de Lugo. Cuanto más estaba sorprendido por la fuerza de Lugo, más odiaba no tener o Popfruit en sus manos y dejar que Lugo se deslizara debajo de la nariz. Rosinante, es esta tu venganza contra mí. Doflamingo pensó con una cara tranquila. Las cosas han comenzado a sorprenderlo. La fuerza de Lugo tendría un gran avance más allá de sus expectativas. No esperaba la exposición de Pancazard y Guisa, y el hecho de que Rosinante fuera el hijo de Sengoku también estaba más allá de sus expectativas, la identidad de Vergo fue revelada, y la historia de Dressrosa hace ocho años también pudo haber sido descubierta, Le sucedieron demasiadas cosas inesperadas a Doflamingo en esta transmisión en vivo de respuesta en vivo, y ya sentía un poco de dolor de cabeza. Sin embargo, lo que hace que el dolor de cabeza de Doflamingo sea aún más problemático es que la exposición es sólo el primer paso. Después de que finalice la transmisión en vivo de respuesta, las imágenes expuestas realmente comenzarán. Hasta entonces, aún le esperan mayores problemas. Doflamingo miró la pantalla en el aire con una cara muy fea. Si sus ojos pudieran matar gente, quería matar al perpetrador de este incidente de inmediato. Cero. Sin embargo, no podía hacer nada y todavía tenía que encontrar una manera de compensar los problemas causados. Por este asunto. Maldita sea. La actuación de Lugo ha atraído mucha atención en el mundo, y los emperadores del nuevo mundo comenzaron a enfocarse en este recién llegado que aún no ha llegado al nuevo mundo. Para ellos, estos recién llegados son sangre fresca, quien los atrape es quien los atrape, al igual que los Pokémon salvajes. Nuevas personas con tanta fuerza pueden unirse a ellos como nuevos cuadros y funcionarios. Y el propio Lugo se sobresaltó un poco cuando vio que había tratado con Vergo de un solo golpe, y luego estaba feliz y tranquilo. Finalmente vengo a corazón. Pero este es solo el primero, y Doflamingo. Al ver al futuro yo en el video cortando a Virgo, Lugo también tiene más confianza para completar su venganza. Sus ojos están llenos de luz como llamas, Doflamingo, espera, no mucho antes de que te busque. La imagen aún continúa. Después de que Lugo cortó a Vergo y lo colgó dividido en la barandilla, pero lo extraño era que Vergo todavía estaba vivo y podía hablar incluso si estaba dividido en varios pedazos. Esto hace que las personas que vieron esta escena se horroricen. Decidieron no enfrentarse a alguien con una habilidad tan temida como Lugo. No querían ser exhibidos como Vergo algún día. Después de que Lugo se deshiciera de Virgo, fue con Luffy, y Luffy también golpeó a Guisa, y el asunto finalmente llegó a su fin. Sin embargo, Monette, que fue derribada, no murió. Doflamingo la contactó y le pidió que detone la bomba y la bomba de Pancazart. Después del bombardeo y el bombardeo, solo Guisa, que puede resistir el gas venenoso, puede sobrevivir, y Doflamingo también está del otro lado. Después de despedirse de Vergo, la habitación donde se encontraba a Vergo explotó y explotó. Virgo, el cuadro de la familia Don Quixote, murió en acción. En el otro extremo, Guisa, quien fue derrotado por Luffy, recuperó el conocimiento. Sacó un corazón, que era el corazón del fumador que le dio a Luo, y luego tomó un puñado de púas para perforar el corazón. Esto hace que todos se sientan apretados. Si les traspasan el corazón, definitivamente morirán. Justo cuando la gente estaba pensando si alguien podría detener el comportamiento de Gui, el corazón de Gui fue atravesado por el de Gui. Sin embargo, para la expectativa de todos, Smoker resultó ileso. Por el contrario, Monet estuvo a punto de explotar y vomitar sangre. Tan pronto como cambia la imagen, la gente sabe por qué. Resulta que Luo le dio el corazón de Monet a Guisa cuando le dio el corazón de Guisa, y el corazón de Monet se intercambió cuando Luo le dio su corazón a Guisa. Luo y Monet son rehenes el uno del otro. Entonces Monet, otro cuadro de la familia Don Quixote, fue asesinado. Las bombas y las bombas no pudieron detonar. Al ver esta escena, la tez de Doflamingo estaba pálida, debido a Luo, la familia Don Quixote perdió a dos personas en Pancazat, y la pérdida fue demasiado grande. En el video, Doflamingo no escuchó la explosión o la explosión del error del teléfono y se dio cuenta de que Monet había fallado, por lo que se dirigió solo hacia Pancazat. Sin embargo, el asunto aún no había terminado, y Baby 5 y Buffalo, quienes luego fueron enviados por Doflamingo para apoyar a Gui, no fueron rival para ellos y fueron capturados. Cuando Doflamingo se precipitó al mar cerca de Pancazat, solo se vio a Baby 5 y Buffalo con las cabezas atadas a una balsa, y un gusano telefónico, y el gusano telefónico llevaba un sombrero de lunares madara familiar en la cabeza. Pede. La primera actualización. Gracias por leer esta historia en magnatium.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 167 5 Ancianos están considerando la sustitución. Luo, eres tú, no nos hemos visto en mucho tiempo, pero no te hemos visto a ti. Doflamingo dijo con una sonrisa en su rostro llena de ira. El guisa que estás buscando está en mi mano. En ese momento, el grito de ayuda de Guisa provino del gusano telefónico. ¿Dónde están los cuerpos de Baby 5 y Buffalo? ¿Qué quieres decir? No hagas preguntas tan aburridas, hagamos un trato. Luo dijo. Cálmate, niño, no seas un adulto, ¿dónde estás? No me hagas enojar. Dijo Doflamingo. ¿Para hacerte enojar? Para ti, el socio comercial más importante en este momento es el caído de los cuatro emperadores. No deberías hacerlo enojar, ¿verdad? La cara de Doflamingo se hundió. Si le haces saber que ya no puedes hacer Smile, ¿qué pasará con él? Es un hombre irrazonable, por lo que debería haber una batalla feroz. Entonces serás asesinado por él. En ese momento, Kaido, que estaba viendo el video, tenía una vena azul en la frente. No podía tomarlo como si no lo hubiera oído. Chico, ¿quién dices que es un hombre irrazonable? ¿Quieres probar Tundereig Trigrams? ¿Cómo te atreves a contarlo? Kaido se ve infeliz en la pantalla. En el video, este niño seguía hablando de convertir su negocio en pornográfico, romper su fruta a Smile e instigarlo a él y a Doflamingo a cambiar la cara. ¿Cuándo no ahorra? ¿Es tan bueno siendo un pistolero? Realmente pensé que si Smile se cortaba, lucharía contra Doflamingo como deseabas. ¿De verdad crees que no tiene cerebro? Kaido no lo golpeó con ira. Este niño era demasiado, y lo tomó como Kaido. Kaido tiene un par de grandes ojos de campana de cobre mirando a Luo, rezando para que no caigas en mis manos, si caes en mis manos, te haré saber cuánto duelen los ocho trigramas. Pero en ese momento, al ver la escena en la que atraparon a Gui, Kaido estaba un poco preocupado por la fruta Smile de Doflamingo, y luego llamó a Jackie y le pidió que llevara a alguien a Dressrosa para estabilizar a Doflamingo. En cualquier caso, su ejército de bestias debe establecerse. Nadie debería detenerlo. Quien se atreva a parar, solo tiene problemas con Kaido. Luo, esta broma es demasiado grande. ¿Qué quieres de mí para que estés dispuesto a entregar a Gui? Hablemos de las condiciones. Dijo Doflamingo. Renunciar a la posición de Seven Warlords of Desea. Luo en el teléfono dijo. La cara de Doflamingo se hundió antes de hablar, pero Baby 5 y Buffalo, con solo sus cabezas, gritaron enojados. ¿De qué está hablando este niño? Ya no hay forma de quedarse en Dressrosa. Luo continuó. Solo quiero que renuncies a todo el estatus que tomó 10 años establecer y te conviertas en pirata, pero si lo haces, el almirante del cuartel general naval no te dejará ir. La fecha límite es el periódico de la mañana de mañana. Si hay noticias sobre tu abandono de la posición de Shichibukai, me pondré en contacto contigo de nuevo. Si no ve ningún informe, significa que las negociaciones se han roto y adiós. El gusano del teléfono se colgó. Doflamingo miró al gusano telefónico con una expresión feroz en su rostro, su rostro incierto. Al ver esta escena, como dice el título, el propósito de Luo es atrapar a Guiza y lidiar con Doflamingo. Ahora que Guiza ha caído en manos de Luo, ¿cómo responderá Doflamingo? La gente es muy curiosa. Tan pronto como la pantalla giró, Doflamingo se acercó a Pancasar, y los marines de la rama G5 estaban esperando refuerzos para prepararse para evacuar. Su buque de guerra fue destruido por Luo antes y tuvo que esperar hasta que llegara el buque de guerra antes de irse. En este momento, solo Bufalo y Baby 5, que quedaban, estaban controlados por su corbata de 5 flores. En ese momento, Doflamingo apareció de repente, y luego arrojó sus cabezas sobre sus cuellos, y luego el aquí de Conqueror se abrió, y todos los marines en el suelo se desmayaron. Estos 7 guerreros del mar mostraron su aura real frente a todo el mundo. Entonces Smoker llegó aquí para detener el asesinato de Marine por parte de Doflamingo, pero no era un oponente. Fue sometido por Doflamingo y quería preguntarle sobre el paradero de lugo y sombrero de paja. Smoker se mantuvo en silencio, justo cuando Doflamingo estaba a punto de mover al asesino, un hombre alto apareció de repente detrás de Doflamingo. ¿Puedes dejarme entrar? En este momento, la gente miró fijamente al hombre que vino aquí. Este hombre no era otra persona, sino el ex almirante de la marina Aokiji que se había ido de la marina. ¿Cómo pudo este tipo salir aquí? Y la última vez que apareció Aokiji en el incidente de Zepir, ¿qué estaba haciendo este tipo después de dejar Marine? Aokiji dijo con un escalofrío en la boca, él es mi amigo. Doflamingo no dudó, y usando la fuerza con sus manos acabaría con la vida de Smoker. En este momento, un aliento frío y amargo emanó de King Xion, convirtiendo instantáneamente a Doflamingo en una escultura de hielo. La fuerza del almirante, el horror y Doflamingo, que era imparable en este momento, estaban congelados aquí en este momento. Todos observan esta escena de cerca, sienten curiosidad por saber si Doflamingo y Aokiji iniciarán una batalla aquí. Inmediatamente después de que él rompiera el hielo en el cuerpo de Doflamingo, los dos se miraron, y luego Doflamingo pasó junto a Aokiji a un ritmo que los seis familiares no reconocieron. Es una fórmula familiar y un sabor familiar. Al ver pasar a este familiar, la gente se sintió impotente para quejarse. Aokiji, ¿qué haces cada vez que apareces? ¿Por qué pasas siempre y no haces nada serio? Pero después de pensarlo, Aokiji no es Marine ahora, y es normal no hacer nada, pero cuando Aokiji es Marine, no hace nada, esto. Bajoek. Aokiji es un idiota. Alta inteligencia emocional. Aokiji es un Marine con sus propias ideas. En el video, Doflamingo sale corriendo y dice, oye, oye, no quiero pelear contigo, pero tengo que callar al tipo, así que cambiaré lo que tengo que hacer. Dime una cosa. ¿Quién diablos eres ahora, Kuzan? Doflamingo hizo muchas preguntas a la gente. Un almirante de la Marina, que dejó la Marina y luego se unió a los piratas de Barua Negra, es una exageración. Aunque no les caía bien Aokiji y pensaban que era un infante de Marina incompetente, no pensaban que fuera un mal tipo y que se convertiría en pirata. Sospechan que puede haber algunos secretos ocultos. Y después de experimentar a Doflamingo y Sengoku organizando un fantasma interno, sospechan mucho que Aokiji también es un fantasma interno, pero Marina lo arregló para ir a Black Bear Teach. Pero aquí es donde se pone interesante. Debido a que los cinco ancianos no lo sabían, los cinco ancianos también culparon a Akainu por ello en el video. Si Aokiji está encubierto y los cinco ancianos no lo saben, ¿significa que Marina ha comenzado a tener sus propias ideas y no quiere que los cinco ancianos intervengan? Si ese es el caso, entonces Akainu no es tan obediente como piensan los cinco ancianos. Mientras tanto, Mariejo Is, el salón del poder. Los rostros de los cinco ancianos se hundieron después de escuchar las palabras de Doflamingo, y también pensaron en la imagen. Si Akainu y Aokiji hacen cosas a sus espaldas y evitan que sepan, entonces hay algo mal con este tipo, Akainu. Lo más molesto para ellos de ser superiores es ser supervisados por los subordinados, especialmente los subordinados también controlan al enorme Marine, lo que no puede evitar hacerlos cautelosos y vigilantes. Eligieron a Akainu como mariscal porque era obediente. Si Akainu no fue tan obediente como demostró, entonces es hora de considerar el reemplazo del mariscal. Dio la casualidad de que la reputación de Akainu no es muy buena. No necesitaban un mariscal de la Marina pensativo. Sengoku solía estar bien, pero ahora puede ser reemplazado. Y Aokiji tiene más ideas que Sengoku, por lo que puede ignorarse directamente. Entonces parece que solo queda una opción. La gente espera con ansias la respuesta de Aokiji, pero aparentemente Aokiji no responderá a esa pregunta, especialmente si lo contrario es Doflamingo. Doflamingo, que no obtuvo respuesta, no se molestó y se alejó sin reconocer a sus padres. La voz de Doflamingo vino del aire. Es solo un hombre que está deambulando, y su expresión es diferente a la de un hombre que ha tomado una decisión. Cuando la escena cambió, Aokiji miró a Smoker con vendajes por todo el cuerpo y dijo, no pensé que el gobierno mundial fuera todo en este mundo desde el principio, incluso si no pertenecía a Marine, todavía podía hazlo. Incluso sin la Marina, puedo ver ciertas cosas. Los cinco ancianos estaban aún más molestos cuando escucharon las palabras de Aokiji. Ya habían visto que este tipo estaba de espaldas. Oara estaba luchando contra el gobierno, y será lo mismo en el futuro. Nadie puede darle esta posición de mariscal a Aokiji. ¿Qué estás haciendo aquí? Preguntó el fumador. Ven a verte. Dijo Aokiji. ¿Cómo sabías que estaba aquí? Smoker le preguntó a Aokiji, recostado en el suelo y mirando a Aokiji, no tienes nada que ver con el inframundo ahora, ¿verdad? El viejo almirante y, fumador, soy quien soy, dijo Aokiji. Fumador hizo una pausa. Eso es todo. De todos modos, debes prestar atención a Doflamingo ahora, él ahora es miembro de Shichibuka y el actual rey de Dressrosa, ve e informa esto a Aokiji, deja que el almirante actúe, lo peor es que la situación cambiará drásticamente. El mayor evento desde el nuevo cuartel general naval liderado por Akainu. Te he advertido, escucha, sobre este encuentro conmigo, Aokiji hizo un gesto de abucheo. Tan pronto como cambió la imagen, todos en los piratas del sombrero de paja vieron un periódico, Don Quijote Doflamingo renunció a Shichibuka y renunció al trono de Dressrosa. Además, Shichibuka y Trafalgarlau formó una alianza con los piratas del sombrero de paja, y aún no se sabe qué tipo de juicio hará el gobierno contra Lau. Además, también están las supernovas Kit, Apu y Hawkins formando la alianza pirata. Y en la siguiente escena en 2, 3, Dressrosa está en caos debido a la salida de Doflamingo. Doflamingo recibió el contacto de Ludo nuevamente. Acordaron dejar a Guiyalli en Green Big en 8 horas. En el segundo siguiente, la pantalla pasa al cuartel general naval, que es el nuevo cuartel general naval después de su mituar, ubicado en la sucursal New World G1, que ahora es el nuevo cuartel general naval. Los ejecutivos de la marina están discutiendo la salida de Shichibuka y Doflamingo de Shichibuka y... La reunión Juan Braneu presidió la reunión y dijo. Doflamingo abandonó repentinamente Shichibuka y esta mañana, Ludo también puede ser expulsado de Shichibuka y por hacer demasiadas cosas inapropiadas, y los tres se volvieron tan inestables. El mariscal de campo Acaíno interrumpió. Braneu, entiendo lo que quieres decir. Ahora no dejaré que Ludo o el sombrero de paja se metan. Ayer, el fumador de G5 me informó. Observemos por un día. He enviado a Fujitora. Cuando escucharon el nombre en clave de Fujitora, las pupilas de todos se encogieron repentinamente. Lo que más les intriga ahora es si este Fujitora es el Fujitora que conocen. Si es así, entonces hay un buen espectáculo para ver. Cuartel General Naval, Sengoku, miraron la pantalla. Mariejo Is, Five Elders, miró la pantalla con tristeza. En el buque de guerra Neo Marine, Zepid y Fujitora también miraban la pantalla. P.E.D. La segunda es más. Gracias por leer esta historia en Magnation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 168 Plan de Aniquilación Marina Neo. Justo cuando la voz de Akaimu se desvaneció, la imagen pasó a otro lugar. Vi un pueblo en la parte de atrás que sonaba como Dressrosa, porque la gente le preguntaba a Doflamingo cómo dejar Shichibukai, y pude ver que no querían mucho este resultado, porque también significaba que Doflamingo renunciaría al trono de Dressrosa. Esta escena es muy burlona a los ojos de muchas personas, y un pirata es tan confiable y reacio a darse por vencido. Entonces apareció en la plataforma alta el Kto, vestido con un vestido blanco y una máscara. Las personas reconocieron sus identidades, es un Kto, directamente bajo el gobierno, funcionarios y empleados de Celestial Dragons. ¿Qué hacen aquí? Muchas personas tenían curiosidad antes del vídeo. Ahora que Doflamingo abandonó Shichibukai, CP0 está aquí para atrapar a Doflamingo. Sin embargo, tan pronto como habló Pto, muchas personas se sorprendieron. Tranquilos, gente de Dressrosa, sobre la retirada de Doflamingo del trono de Shichibukai que todo el mundo está reportando. Este incidente fue un error del periódico, una falsa alarma. Falsa alarma. Las personas frente al vídeo se sorprendieron. Pensaron que el plan de Lugo fue exitoso y Doflamingo se vio obligado a abandonar el puesto de Shichibukai, pero ahora el Pto fue a Dressrosa para explicarle. Me temo que nadie sabe lo que esto significa. Esto es una conspiración. El gobierno mundial y Doflamingo han llegado a un plan. Y lo más impactante es que si este es el caso, entonces el almirante de la marina Fugitora enviado por la marina no está aquí para hacer una cruzada con Doflamingo, sino para hacer una cruzada contra la alianza pirata de los piratas del sombrero de paja y ayudar a Doflamingo a rescatar a Doflamingo. Gui lo arruinó. 07 Tan pronto como surgió esta idea, la gente estaba furiosa y casi iban a ser volados por el gobierno mundial. ¿Cómo podrían no estar enojados? ¿Cómo no iban a enojarse cuando vieron lo que hizo Gui en Pancasard, especialmente cuando vieron que los niños sufrieron tal tortura, no pudieron controlar su enojo en absoluto? Y es imposible que Five Elders no sepa esto, porque Smoke era informado del incidente de Pancasard. Sin embargo, los cinco ancianos, que lo sabían todo, optaron por no expulsar a Doflamingo de Shichibukai y emprender una cruzada contra Doflamingo. En cambio, se unieron a Doflamingo para hacer este buen espectáculo, informan falsamente que Doflamingo se retira de Shichibukai. Además, se envió a Po para demostrarle a Doflamingo que se trataba de una falsa alarma, y... se envió a Marine Admiral para ayudar a Doflamingo a recuperarla de Gui. ¿Cómo pueden calmarse las personas que saben esto? Estos viejos son demasiado. No ayudaste a Doflamingo en el asunto de Pancasard. Ahora estás ayudando a Doflamingo. ¿Tal gobierno mundial realmente tiene algún valor? ¿Es tal gobierno realmente digno de ser llamado un gobierno mundial? ¿Todavía hay justicia para Marine bajo el control de tal gobierno? ¿Se puede llamar justicia al acto de ayudar a Doflamingo a recuperar la escoria escoria como Gui? ¿Es esta la justicia de Marine bajo el control del gobierno? La gente está enojada y la ira no puede aumentar. Originalmente estaban enojados por el incidente de Wittetown, y ahora incluso están explotados por el rescate de Gui por parte del gobierno mundial Doflamingo. Usted. Gobierno mundial. Está de pie ahora. Lo contrario de personas y personas. Muchas personas están completamente decepcionadas con el gobierno mundial. Tal gobierno solo puede ser destruido y no hay esperanza. Necesitan un nuevo gobierno, una nueva marina, y quieren vivir en otro cielo, para trazar una línea con estos cabrones que solo se benefician del bien y del mal. No solo eso, tienen que expulsar a estos tipos de allí. El mundo no es ni debe ser de estos cabrones, el mundo es de todos. Esta escena decepcionó a innumerables personas y también decepcionó a muchos Marines en Marine. Fue suficiente esos Marines se sentían avergonzados de quedarse más tiempo. ¿Cómo pueden seguir quedándose? Esta ya no es la justicia que quieren, esto ni siquiera es justicia, y ya está del lado del villano. ¿Serán malos? ¿No son Marines? Sengoku también estaba pálido. Aunque había esperado que fuera así hace mucho tiempo, no esperaba que el gobierno hiciera esto por Doflamingo. Dragones Celestiales Sengoku entrecerró los ojos y no dijo nada. En ese momento, la pantalla cambió a una playa, y la gente inmediatamente recordó que esta podría ser la playa donde Lu y Doflamingo habían acordado con Grimbit. ¿Esto va a ser una transacción? Efectivamente, Lu apareció en la imagen. Al segundo siguiente, otro hombre también apareció en la imagen, y un hombre ciego con ropa morada y sosteniendo un palo de madera apareció en la imagen, y parecía estar en contacto con personas mientras sostenía un micrófono. Akainu, ¿qué diablos está pasando aquí? ¿El cuartel general naval también informa erróneamente? La voz un tanto enojada de Akainu provino del micrófono. Sí, es realmente molesto, voy a ir a Mariejoise a encontrar a los cinco ancianos y preguntarles qué está pasando. Lo siento, eso es todo por ahora. Al ver esto, todos se dieron cuenta de inmediato de que la persona que se comunicaba con Akainu al otro lado del teléfono era el nuevo almirante de la Marina Fugitora. Cuando vieron claramente su rostro, inmediatamente recordaron otra cosa, es decir, el nuevo hombre que se convirtió en Neo Marine Admiral se informó en el periódico no hace mucho, y su foto también se publicó en el periódico. Y la cara en el periódico resultó ser el hombre de la imagen. Es decir, Fugitora, que se habría convertido en Marine Admiral, ahora se ha convertido en Neo Marine Admiral. Abandonó el Marine actual y eligió el Neo Marine de Zepir, y tomó su decisión. Ahora, incluso los fuertes que se habrían convertido en Marine Admiral renunciaron a Marine y eligieron Neo Marine, ¿qué significa esto? Animo, Neo Marine es la elección correcta. Muchas personas que originalmente querían unirse a Neo Marine estaban aún más emocionadas en este momento. En comparación con la emoción de la gente, los cinco ancianos se veían tan feos como si estuvieran comiendo mierda. Fugitora es en realidad este tipo. El tipo no eligió unirse a Marine, sino que se puso del lado de Zepir. Esto es muy incómodo, Marine perdió un almirante y Neo Marine ganó un almirante más, lo que significa que perdieron dos almirantes, pérdida de sangre. Y lo que es aún más incómodo es que este incidente demuestra que la gente ya comenzó a caer hacia Neo Marine. Ahora son las personas fuertes las que se están inclinando hacia Neo Marine. Pronto, la gente se moverá hacia Neo Marine. Tanto los países miembros como los países no miembros están todos cayendo hacia Neo Marine. Seguimiento sincrónico. Al final, es lo último que quieren ver, y Marine también desertará, y luego se traicionarán entre sí y no tendrán nada. Maldición. ¿Cómo llegaron las cosas a este punto? ¿Por qué de repente aparecieron como un enemigo y por qué? Neo Marine debe colocarse en la parte superior de la lista ahora, de lo contrario, esto será realmente un callejón sin salida para el gobierno. ¿Cómo resolverlo? Esta es la pregunta clave y la que los ha atormentado durante mucho tiempo, ¿cómo resolver Neo Marine? Si Zepir no goza de buena salud y no le quedan algunos años de vida, Neo Marine colapsará naturalmente si se deja solo. Pero Zepir todavía tiene 10, 20, 10 años de vida, 10, 20, 10 años, el gobierno mundial puede ser frío con él. Antes de que Zepir muriera, estaban por todas partes. La única forma ahora es tomar la iniciativa para resolverlos. Pero ¿cómo resolver esto? Es un problema. Ahora que Zepir tiene al ejército revolucionario como aliado, y tiene dos fortalezas de almirante, no es fácil solucionar el problema. El infante de Marina debe enviar al menos 4, 5 fuerzas de almirante para asegurarse de pensar en ellas a fondo. Morir. Pero si puede dejar de lado el ejército revolucionario 513, solo necesita 3, 4 personas, además CP0 puede ser infalible. La pregunta ahora es la oportunidad, y tienen que encontrar una oportunidad para que Neo Marine haga el pedido antes de que puedan hacerlo. En ese momento, un CP entró y les envió un mensaje. Su delineador descubrió que Neo Marine se dirigía hacia Pancazard en el nuevo mundo. Inmediatamente, una mirada de alegría apareció en los rostros de los cinco ancianos, diciendo que la oportunidad estaba aquí. Neo Marine probablemente vio la transmisión en vivo, por lo que quería encontrar el problema de Gui. Esta vez el ejército revolucionario definitivamente no tuvo tiempo de participar. Si solo Zepir y Fujitora fueran el almirante fuerte, no sería imposible matar a Neo Marine de una sola vez. Habían recibido información de que Marine envió a Aokiji, Garp y Kane como la fuerza principal a Pancazard. Al pensar en Garp y Aokiji, los rostros de los cinco ancianos se oscurecieron, y esta vez ya no podían confiar en ellos, y la oportunidad ganada con tanto esfuerzo les dio otra oportunidad de huir. Los cinco ancianos contactaron rápidamente a Mariejo y Sakainu para dejarlo huir a Pancazard Zao y darle el mando. En ese momento, Garp, King Xion y Kane seguirán sus órdenes y deberán destruir Neo Marine. Al mismo tiempo, también arreglaron que CP0 lo acompañara. No solo eso, los cinco ancianos también contactaron a Kizaru, quien fue a la sucursal de G5, y le dijeron que dejara a Vergo en paz y fuera a Pancazard para tratar primero con Neo Marine. Entre las personas que fueron allí esta vez, creían más en Kizaru. Aunque Akainu fue despiadado y despiadado, Kizaru fue el hombre que mató a Zepir con sus propias manos. Creían que Kizaru podría traerles buenas noticias esta vez. Mirando hacia atrás, incluso los cinco ancianos estaban un poco sorprendidos de que inconscientemente comenzaran a considerar a Kizaru como el almirante más confiable entre los tres almirantes. Sin embargo, esta persona es obviamente la menos confiable. ¿Por qué se convirtió en lo que es ahora? Esto hizo que los cinco ancianos se sintieran profundamente impotentes. Pede. La tercera más. Gracias por leer esta historia en maglnation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 169. Cuando Sengoku se enteró de que a Kizaru se le había ordenado ir a Pancazard a la mitad, se puso furioso. Sin embargo, la prioridad de las órdenes de los cinco ancianos era más alta y no pudo evitar que Kizaru cambiara de dirección. Por lo tanto, Chadolpi ni Momusagi solo pueden organizarse temporalmente para llevar personas a la sucursal G5, y deben atrapar a Vergo antes de que escape. Hubo noticias de la rama G5 de que todos en la rama G5 que iban a atrapar a Vergo fueron derribados. Vergo ha desaparecido y se desconoce su paradero. No está claro si escapó de la rama G5 o dónde se esconde. Sin embargo, la rama G5 ha sido bloqueada y no quedan buques de guerra. La cara de Sengoku se hundió cuando recibió la noticia. Si no hubiera aprovechado el tiempo, realmente podría haber permitido que Vergo escapara. Sin embargo, esperaba que la gente de la rama G5 no pudiera atrapar a Vergo. Después de todo, Vergo es el cuartel general del vicealmirante. El jefe de la base es la persona más fuerte de la rama G5. Vergo. Incluso Smoker, que fue ascendido al cuartel general de vicealmirante dos años después, fue asignado a la rama G5 y solo jugó para Vergo. La fuerza se puede ver en Madara. Por lo tanto, les pidió principalmente que bloquearan el puerto y prohibieran el viaje de los barcos para evitar que Vergo escapara en un barco de guerra. Afortunadamente, los buques de guerra no pueden ser conducidos por una sola persona. Pero incluso esto no es seguro, porque Vergo no es capaz de alcanzar este nivel de fuerza, y puede nadar a través del mar sin depender de los barcos de guerra. Solo requiere relativamente mucho tiempo y mano de obra. Solo corre tan pronto como sea posible. Sengoku envió a otros cinco vicealmirantes a buscar fuera de la rama G5 para evitar que nadara y escapara. Debemos atrapar a Vergo, de lo contrario le será difícil huir a Doflamingo. Sin embargo, el comportamiento de los cinco ancianos todavía enojaba mucho a Sengoku, y su insatisfacción con ellos se hacía cada vez más profunda. Al mismo tiempo, en el video, Luo y los demás también recibieron la noticia de que abandonar Shichibukai era una mentira. La plantación se ha ido. ¿Doflamingo tiene algo que ver con Shichibukai? A las 3 de la tarde Doflamingo llegó como estaba previsto. Al mismo tiempo llegó el almirante de infantería de Marina Fugitora y su infante de Marina. Dududu eres tú. Fugitora, quien fue ascendido a almirante de la Marina durante el replutamiento mundial, a menudo escuchó sus rumores. Se dice que eres un monstruo insondable como el toro verde. Doflamingo vio que Fugitora se acercó y dijo con una sonrisa. Me exaltaste demasiado. Fugitora dijo solemnemente. Eh. Tipo falso. Doflamingo parareó. Solo soy un recién llegado a Marine, pero tu comportamiento también es difícil de entender. Aunque no se ha confirmado, he recibido información. Parece que has violado las reglas. El respetado conductor ha estado en Joker desde hace un momento. Me atrevo a preguntar si es que quieres decir. Dijo Fugitora. Si quieres investigar mi identidad, debes tener la conciencia correspondiente. Vuelve y verifica la verdad antes de decírmelo. Entonces, ¿qué decide hacer Marine con Lugo esta vez? Doflamingo se rió. Las expresiones de las personas que vieron esta escena cambiaron. No esperaban que las cosas cambiaran un par de veces. Querían ver la cruzada del almirante de la Marina contra el villano Doflamingo, pero no esperaban que la Marina tratara con Lugo y Luffy. Miraron al almirante de la Marina Fugitora y no supieron qué elección tomaría. Era la primera vez que veían aparecer en el escenario al novato almirante. Con respecto a la tripulación del sombrero de paja informada en el informe, si es una alianza como en el informe, será negra, y si solo son subordinados del Orluo, será blanca. Dependiendo de la respuesta, mi deber puede ser arrestarte a ti a la tripulación del sombrero de paja. Dijo Fugitora. La actitud de Fugitora sorprendió a todos. Parecía que se trataba de un marine bastante anticuado, diferente de los Aokiji, Kizaru y Akainu que habían visto antes. Y darle esta opción a Lugo, si Lugo elige ser un subordinado, Fugitora los dejará ir. Justo cuando todos tenían dudas, Gumi hizo esta pregunta. Si mintiera, ¿no estaría bien? Sin embargo, Lugo negó rotundamente después de pensar. El sombrero de paja y yo no tenemos altibajos, tal como dice el informe, es una alianza. Doflamingo se rió y dijo, eres realmente estúpido. Sin embargo, la verdadera intención de Lugo es retener a Fugitora y Doflamingo aquí y ganar tiempo para Luz y ellos. La respuesta de Lugo ha terminado, Fugitora toma una decisión, luego privado del título, sería bueno si las noticias pueden hacer lo mismo. Las personas frente al video están un poco confundidas, y estaría bien si la noticia también pudiera ser así. ¿Qué significa esto? ¿Significa la retirada de Doflamingo de Shichibukai? ¿Estás diciendo que sería genial si Shichibukai, que privó a Doflamingo, pudiera hacer lo mismo? Sin embargo, antes de que todos pudieran pensar en ello, apareció una imagen aterradora frente a todos. Cuando la voz de Fugitora cayó, Fugitora sacó ligeramente su cuchillo y vio una extraña abertura que se elevaba hacia el cielo. Justo cuando todos estaban un poco confundidos, apareció un punto negro en el cielo, y el punto negro seguía creciendo y acercándose. Cuando la mancha negra se acercó para dejar claro de qué se trataba, todos quedaron impactados. Esto resultó ser un meteorito. Fugitora acaba de derribar un meteorito alienígena. ¿Esto es realmente algo que los humanos pueden hacer? Originalmente, vieron a Fugitora con ojos confusos. Pensaron que aunque su fuerza era buena, todavía estaba limitado. Sin embargo, se dieron cuenta de que era debido a sus ojos poco claros que podía convertirse en almirante de la marina para demostrar su fuerza. Horrible. Con la mano de Fugitora, muchas personas grandes en todo el mundo no pueden quedarse quietas, es un verdadero monstruo. Esto es solo un meteorito con un diámetro de 100 metros. Debes saber que no solo hay meteoritos de este tamaño en el cielo, sino que también hay una luna. Si Fugitora baja a la luna, entonces la mitad del mundo tendrá que ser destruido. En un instante, muchas personas se dieron cuenta del horror de Fugitora, por supuesto, si Fugitora realmente pudiera hacer tal cosa. Después del susto, muchas personas se regodearon un poco, especialmente los piratas como Big Mom y Kaido. Aunque Fugitora se unió a Neo Marine, todavía era su enemigo, pero originalmente quería unirse a Marine bajo el control del gobierno. Sin embargo, fui a Neo Marine, lo que significa que Marine ha perdido una fuerte fuerza de combate. Me temo que el gobierno mundial y la marina morirán angustiados. Kaido y Big Mom se alegran cuando piensan que eso los puede molestar. Además, la división de Marine en dos grupos también es algo bueno para estos piratas. El cuartel general naval ya tiene tres almirantes y muchos vicealmirantes cuya fuerza es comparable a la del almirante, así como innumerables poderes de combate de rango medio, lo cual es bastante aterrador. Al absorber y escribir monstruos de la gente, la fuerza de Marine mejorará aún más. Neo Marine y Marine no tienen la misma opinión, y pueden separar parte del poder de Marine, lo que equivale a debilitar a Marine disfrazado, y Neo Marine también puede atraer la atención del gobierno y Marine para ellos. Esto puede considerarse algo bueno, es demasiado tarde para estar contentos, e incluso están pensando si Marine y Neo Marine seguirán compitiendo, si perderán ambos lados, entonces su oportunidad está aquí. Ahora Neo Marine ha absorbido tal monstruo para entrar. En el futuro, Marine y Neo Marine tendrán un buen espectáculo. Los piratas se regodeaban con las desgracias, y Feifelders estaba completamente avergonzado. Los meteoritos de Fugitora del Cielo los hicieron sentir aterrorizados. Al mismo tiempo, se sintieron aún más angustiados porque el poder de combate de Marine se había desplazado hacia el lado opuesto. Si no puedes conseguirlo, debes deshacerte de él. De lo contrario, Neo Marine, que tiene la misma capacidad de terror para destruir el mundo que Wittebeard, será utilizado por Neo Marine e inevitablemente se convertirá en su enemigo en el futuro. Deben ser eliminados antes de que Neo Marine pueda crecer. Al mismo tiempo, las imágenes en la pantalla también están llegando a su fin. Un meteorito enorme y caliente cayó del cielo, lidiado, con una velocidad asombrosa, de un vistazo, la gente común quedó desesperada y esperando morir. Sin embargo, las tres personas debajo de la caída del meteorito no son personas comunes. Doflamingo miró al cielo en estado de shock y exclamó. ¡Oye! ¡Qué broma! Luego sacó una red gigante para bloquearlo en el cielo. Al mismo tiempo, Luo miró el meteorito con una cara y rápidamente activó Ron para cortar el meteorito que lo golpeó por la mitad. Fujitora, al otro lado, usó la gravedad para rebotar en el meteorito que cayó sobre él. Con solo escuchar el sonido retumbante, apareció un enorme y profundo agujero donde estaban los tres. Solo Luo, Doflamingo y Fujitora quedaron intactos, como tres picos solitarios. ¿No te enseñó etiqueta el alguacil? Perro rabioso. Doflamingo, a quien Fujitora casi se lo lleva, gritó. ¿Qué quieres decir con atrapar a Luo y llevarlo al rango de ataque? Ya no se trata de un nivel invisible a los ojos. Luo dijo solemnemente, tocando su sombrero. Gracias por elogiar, es solo una pequeña prueba. Frente a la exclamación de las dos personas, Fujitora ha solo caído débilmente. El video termina en esta pequeña prueba. Pede. Cuarta más. Gracias por leer esta historia en maglnation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 170. El pequeño truco de Fujitora, realmente sorprendió a la gente. Esto es solo un pequeño espectáculo. Esto ya es así antes de que la pelea se inicie en serio. Si realmente quieres pelear, entonces ¿qué tipo de escena debería ser? ¿Para acompañarte a ver la lluvia de meteoritos? La gente piensa en las escenas de meteoritos cayendo como lluvia, y el cuero cabelludo se entumece por un instante. Afortunadamente, este es un infante de marina con un corazón recto. De lo contrario, la destrucción del país sería un asunto trivial para Fujitora y el mundo estaría en problemas. Lo que los hace sentir aliviados es que el desempeño actual de Fujitora es relativamente mejor para ellos que los tres almirantes de marine. Parecía ser un infante de marina respetuoso de las reglas y con principios. Cuando Luo respondió que era una alianza con Luffy, lo privó de manera decisiva de la identidad de Shichibuki y lanzó un ataque sin demora. Es completamente diferente de Aokiji y Kizaru. Y a juzgar por sus lamentables palabras y la práctica posterior de incluir a Doflamingo en el rango de ataque, es relativamente hostil a los piratas, e incluso Shichibukai también es su objetivo hostil. Se puede ver que no está satisfecho con Shichibukai. Institucional. Ahora que Fujitora renunció a marine y se unió a Neo marine, se puede ver que es una persona que tiene la justicia en su corazón y está insatisfecha con la marina actual y el gobierno. Al mismo tiempo, también está de acuerdo con las ideas de Zepid. Dichos infantes de marina se unen a Neo marine y su confianza en Neo marine es más fuerte. Con el final del vídeo, la pantalla volvió a mostrar la escena de transmisión en vivo y Luo y Luo que reaparecieron en la pantalla. Luo todavía estaba pensando en cómo se desarrollaron las cosas más tarde para derrotar a Doflamingo, y cuál es el propósito de este almirante de Fujitora. Pero cuando terminó el vídeo, Luo instantáneamente recordó algo muy importante. Ese es el final del vídeo y la respuesta a la transmisión en vivo a la etapa final. Es decir, se van a emitir 513 recompensas. Luo de repente miró a Luo que, con anticipación, emoción y anhelo en sus ojos. ¿Qué será? ¿Habrá la recompensa que quiere resucitar? ¿Podrá resucitar a corazón? Por el momento, Sengoku frente a la pantalla estaba igualmente emocionado, e incluso su cuerpo temblaba. Debido a que pensó en el mismo lugar que Luo, Rosinante tendría la oportunidad de volver a la vida. Mirando la expresión de Luo, Sengoku entendió que la otra parte quería revivir a Rosinante tal como él pensaba. La clave ahora es si existe esta opción para esta recompensa. Al mismo tiempo, Dressrosa, los rostros de Doflamingo también mostraban expresiones complejas. El hermano menor que él mismo se suicidó ahora puede resucitar, lo que lo hace emocionalmente muy complicado. Si Rosinante resucita, será su único pariente consanguíneo en este mundo. Sin embargo, es una pena que Rosinante esté destinado a ser su enemigo, incluso si Rosinante vuelve a la vida, me temo que no estará a su lado. A partir de este momento, Doflamingo no quería ver resucitado a Rosinante porque no quería volver a matar a sus familiares. Incluso él no quería volver a intentarlo. Personas de todo el mundo están mirando la pantalla, muy curiosas sobre qué recompensa obtendrá Luo esta vez. Esta vez, las 10 preguntas de Luo se respondieron correctamente y debería recibir una buena recompensa. No sé qué será que elegirá Luo. En ese momento, Rogue le dijo a Luo, ahora que se ha reproducido el vídeo y se han respondido las 10 preguntas, has respondido 10 correctamente. Ahora se calculará la recompensa. En este momento Rogue dejó que el sistema comenzara a liquidar las ganancias de esta transmisión en vivo. Respuestas terminar, comenzar a calcular, esta vez hay 10 respuestas, la respuesta correcta es 100% hay 5 opciones de recompensa para elegir. Recompensa 1. Una botella de poción física. Recompensa 2. Una botella de poción de despertar de habilidad de fruta del diablo. Recompensa 3. Capacidad de escuchar el sonido de todo. Recompensa 4. Una botella de poción de vida. Recompensa 5. Edición mejorada de la fórmula de la fruta del diablo de Zoan artificial. Lo anterior son recompensas para los que responden el propietario es recompensado. Habilidad o pop fruit, sin efectos secundarios el maestro recibe una recompensa. Las habilidades médicas del uo el maestro recibe una recompensa. La versión perfecta de la fórmula de la fruta del diablo Zoan artificial progreso de desbloqueo. Más 5% después de ganar otro 5% del avance de desbloqueo, más el 2,3% de aumento en el impacto posterior de este periodo, el avance total de desbloqueo ahora alcanza el 41,9% y es casi la mitad del desbloqueo. Él no puede evitarlo. ¿Hasta cuándo podré recuperar la libertad? La alegría que esto trae ha superado las otras ganancias. Luoke miró las otras 3 recompensas. Estaba bien. O pop fruit no era tan importante para su fuerza actual, pero seguía siendo un error. En cuanto a las habilidades médicas del uo, trabajar con o pop fruit es una habilidad a juego. Finalmente, está la versión perfecta de la receta de la fruta del diablo artificial de Zoan, que despierta el interés del uo que, que es diferente de la fruta del diablo artificial que el fracaso de Ui se convertirá en un tonto risueño. La fruta del diablo hecha con esta receta tiene el mismo efecto que la fruta del diablo Zoan real. Si Kaido lo consigue, realmente puede formar un ejército de personas capaces de Zoan, en lugar de los 4 actuales, como zoológicos y museos. Es una pena que actualmente esté en la luna, por lo que es inútil sostenerlo, hablemos de eso cuando salga. Roge luego dirigió su atención al uo del sistema. Tengo 5 opciones de recompensa aquí, puedes elegir 2 de ellas. 5 recompensas más. Y puedes elegir 2. Al escuchar las palabras del uo, la gente de todo el mundo estaba emocionada y miraban a lugo con envidia y odio. Incluso si solo hubiera una recompensa de lugo que, querían morir. Lugo también podía elegir 2, y sus ojos estaban rojos cuando lo escucharon. Después de que lugo lo escuchó, también estaba tan emocionado que reprimió su entusiasmo y asintió, esperando esa recompensa en la recompensa. Y do flamingo frunció el ceño cuando lo escuchó, malo, esto es un problema. Originalmente, la transmisión en vivo de esta pregunta, ACT, ya le había causado bastantes problemas. Y este tipo, lugo, siempre quiso molestarlo y vengarlo. Ahora lugo tiene otra oportunidad de obtener 2 recompensas. Si lugo obtuvo una fuerza poderosa de esta recompensa para vengarse de él, sería aún más problemático. Ahora no tiene tiempo para lidiar con lugo. Do flamingo miró a roje y lugo en la pantalla con una cara fea, que podría ser. La primera recompensa, la poción física, tiene el mismo efecto que antes, y puedes obtener un físico sobrehumano después de beberla. Para más detalles, consulte a Lucy y los demás. Al escuchar la poción de constitución, lugo rápidamente pensó en ella, de hecho, era una muy buena elección para él. Su habilidad o pop fruit es muy pervertida, pero consume mucha energía. Y su físico no es un físico especial, por lo que a menudo la habilidad debe usarse con moderación, y debe pensar dos veces y no desperdiciar su fuerza física. Si puede obtener la poción de constitución para mejorar en gran medida su constitución, significa que puede usar más movimientos en la batalla sin preocuparse por el problema del consumo de energía demasiado rápido. Y algunas habilidades que consumen mucha resistencia también se pueden usar varias veces. No sólo eso, la razón por la cual la persona capaz de o pop fruit moriría después de la operación inmortal era que una operación tan difícil consumiría mucha fuerza física. Consume la vida útil y eventualmente conduce a la muerte de aquellos que son capaces. Si tienes suficiente fuerza física, no es imposible completar la cirugía de la inmortalidad con vida en el futuro. Para otros, la poción de constitución puede ser sólo una poción mágica para mejorar la constitución, pero para aquellos con la habilidad de o pop fruit, es una clave importante para lograr lo imposible. Rod se tomó un momento para incluir esta opción en sus opciones. Doflamingo también pensó en esto después de escuchar esta opción, y miró a Ludo pensativamente. En ese momento, Roger descartó la segunda opción. Segunda recompensa. Una botella de poción del despertar de la fruta del diablo. Como sugiere el nombre, mientras bebas esta botella de poción del despertar de la fruta del diablo, podrás despertar la habilidad de la fruta, lo que equivale a desarrollar completamente la habilidad de la fruta. Y Doflamingo, el que quiere vengarse, ha desarrollado string string fruit hasta el punto del despertar de la fruta, que puede transformar todas las sustancias a su alrededor en hilos que él controla, que es el despertar de la fruta. En este momento, la gente recordó la imagen anterior de la batalla de Doflamingo y Luffy, rodeados por un mundo blanco. En ese momento, muchas personas no entendieron que era, solo pensaron que era Doflamingo cubierto con una capa de líneas. Solo ahora sabían que las casas resultaron ser tierra, y Doflamingo transformó las casas en líneas. No es de extrañar que las líneas tuvieran forma de edificios. Esto hace que la gente se horrorice mucho, la fruta que puede transformar otras sustancias en hilos despierta, ¿es este el caso del desarrollo de string string fruit a ultimate? ¿No sería capaz de crear fácilmente un juego en casa en un campo bajo su control? En esta situación, aquellos con la habilidad de logía saben mejor. En su campo de casa, son casi invencibles. Incluso si no pueden ganar, pueden escapar en cualquier momento y pueden usar fácilmente el poder de la naturaleza para atacar al enemigo en la batalla. Despertar de la fruta. Después de desarrollar débil fruit hasta el extremo, resultó ser tal estado. Muchas personas con habilidades esperaban de inmediato cómo sería su fruit awakenin. Pero pronto su atención se centró en Luo. Las aterradoras habilidades del uoso pop fruit se han mostrado en el video de hace un momento. Una palabra de terror. Incluso el vicealmirante de la marina fue cortado con un cuchillo y, al mismo tiempo, toda la isla de Pancazart fue cortada por el camino. Una habilidad tan aterradora, si todavía está despierta, será increíble. Antes de su despertar, Luo ya había podido matar al vicealmirante de la marina. Después de que despertara, ¿no sería posible que el almirante y los cuatro emperadores fueran asesinados? ¿Quién puede detener esta MT? Todo el cuerpo de armamenta aquí de vergo todavía está cortado, y la habilidad de smokerlogía todavía se le quita del corazón. Después de quitarlo, la elementalización es inútil y se toma en manos de otros. En el momento en que escucharon esta recompensa, las expresiones de muchas personas en el océano cambiaron drásticamente. Si Luo eligió esto para despertar directamente a o pop fruit, entonces el mundo tendría inmediatamente una potencia aterradora. PD. La primera actualización. Gracias por leer esta historia en maglnation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 171 a la clave para convertirse en One Piece. Y los cuatro emperadores del nuevo mundo, que no habían tomado aludo en serio antes, también se pusieron serios cuando escucharon esto. Estos piratas del paraíso, después de ingresar al nuevo mundo, vendrán a desafiarlos, diciendo que el desafío en realidad es enviar calor a este tipo. Porque estos muchachos no son en absoluto los oponentes de estas potencias pasadas de moda. La razón principal es la falta de fuerza. Luo también estaba en este rango y todavía necesita más tiempo para crecer y desarrollar su fuerza. Y dentro de este tiempo, tienen la oportunidad de someter a este ese señor. Sin embargo, si Luo hubiera obtenido la fuerza suficiente por adelantado y poseyera la fuerza suficiente para desafiarlos, entonces la situación sería diferente, tal vez este tipo realmente podría quitarles la posición de los cuatro emperadores. No pueden creer en la fuerza de Luo, pero no pueden evitar creer en la fruta pervertida de Opop Fruit. Después de todo, es la fruta que vale 5 mil millones de bailes. Ya se ha pervertido tanto antes de despertar, y cuán fuerte será después del despertar, nadie sabe si podrá cortarlos. Incluso Big Mom, conocido por su defensa, comenzó a preguntarse si podría detener la espada de Luo. Sin embargo, esto es solo a plano. Además del plano A, Opop Fruit después del despertar obtendrá más habilidades. El corte, el trasplante y el escaneo que se muestran en el video ya son lo suficientemente aterradores. La gente piensa en Doflamingo, el objeto del que Luo quiere vengarse. Si Luo obtiene la recompensa de la fuerza altísima en esta recompensa, me temo que pronto tendrán que darle incienso a Doflamingo. Incienso, incienso, incienso por adelantado. El rostro de Doflamingo estaba terriblemente sombrío. Esto fue problemático. Fue muy difícil para Debil Fruit desarrollarse hasta el despertar. Él, la persona que había despertado sus habilidades, lo sabía mejor. Al mismo tiempo, sabía mejor que su fuerza cambiaría cualitativamente después de despertar. Si Luo obtuviera esta botella de poción, no sería tan simple como no vencer a Virgo, me temo que incluso él tendría que ser decapitado con un cuchillo si no tenía cuidado. Rogge incluso eliminó este tipo de cosas. Hizo tanto esfuerzo para despertar la fruta, y ahora puede despertar después de beber una botella de poción. Rogge, ¿quién diablos eres tú? Doflamingo miró fijamente a Rogge, sus ojos llenos de ira, ronquidos, curiosidad, escrutinio. Doflamingo no solo se veía feo cuando escuchó la poción del despertar de la fruta, sino que los cinco ancianos de Mariejois también cambiaron cuando la escuchó. Tampoco es una buena noticia para ellos. Nadie sabe mejor que ellos lo que puede hacer Opop Fruit. Inmortalidad. Eso es lo que le pasó a Lorim. Y si la fruta Opop de Ludo despierta, si puede continuar creando inmortales, entonces esta gente se convertirá en el enemigo del gobierno mundial. No permiten la existencia de inmortales que no sean Lorim, lo que sacudirá el gobierno mundial. Y lo que es aún más aterrador es que si el Eterno se convierte en enemigo, a menos que lo maten, siempre tratará de lidiar contigo, seguirá probando tus cartas y finalmente las romperá una por una y te matará, o mueres o mueres. Él muere. La razón por la que el gobierno mundial puede formular una política nacional de 800 años es porque Lorim no morirá, por lo que puede llegar de esta manera. Y si el enemigo también se esconde en la oscuridad y trama lentamente, tal vez no sepa cuándo es atacado. Para decirlo de manera más directa, si Ludo realiza una cirugía de inmortalidad en Dorado Cepir, el gobierno mundial terminará tarde o temprano. Con esto en mente, los cinco ancianos llegaron a un consenso. Este Ludo también es el objeto que debe ser eliminado, y no se debe permitir que la cirugía de inmortalidad reaparezca en el mundo. No hay necesidad de un segundo Eterno en el mundo, y no se permite ningún segundo Eterno. Pero la principal prioridad es tratar primero con Neo Marine y luego con Ludo. Las pupilas de Ludo se encogieron cuando escuchó que las habilidades de la poción del despertar de la fruta del diablo y la fruta Doflamingo se habían despertado. Mirando los ojos de Ludo Wei, no pudo evitar el fuego. Como quería lidiar con Doflamingo, que había despertado, Doflamingo no podía derrotar su desarrollo de frutas. De lo contrario, su Aki no es tan bueno y su habilidad no es tan buena. Como derrotar a Doflamingo, Doflamingo no puede soportarlo. Además, si la armadura hecha por Aki quiere bloquear su cuchillo, Aki debe ser más fuerte que su habilidad, de lo contrario no podrá bloquear su habilidad para cortar como vergo, y cuando su fruta despierte, será aún más poderosa. Ya no tiene miedo de Su Aki. Ludo puso la segunda opción en su alternativa. Entonces Ludo que dijo la tercera opción. Recompensa 3, la capacidad de escuchar la voz de todas las cosas. Al escuchar esta recompensa, todos se sorprendieron un poco. ¿Qué es esto? La mayoría de las personas han oído hablar de esto por primera vez y no tienen idea de lo que es. Pero como a Rogge se le ocurre esta recompensa, muestra que no es una habilidad simple. Solo las pupilas de algunas personas se encogieron repentinamente después de escuchar esta habilidad. Mientras tanto, en el archipiélago Sabaody, un hombre canoso se congeló al escuchar las palabras de Roger, ¿no es esa la habilidad de Roger? ¿Es esto también una recompensa? ¿Quién diablos es este Roger? Cuando muchas personas miraron a Ludo general con desconcierto, y Ludo también estaba un poco desconcertado, Ludo que agregó. Escuchar los sonidos de todas las cosas es la habilidad natural de Roger, Juan Piece, para escuchar sonidos que la gente común en la naturaleza no puede escuchar, ya sean sonidos de animales, plantas, seres vivos, cosas muertas o incluso nubes. Islas, reyes del mar, etc. Escucha. El mundo en tus ojos será completamente diferente del mundo en los ojos de los demás. Y la mayor función de esta habilidad es poder escuchar los sonidos del texto histórico. Fue con esta habilidad que Roger encontró todos los textos históricos y reunió las coordenadas para ir a Raftel, y finalmente se convirtió en One Piece. En otras palabras, con esta habilidad, podrás comprender mejor el mundo e incluso tener la oportunidad de convertirte en el próximo One Piece. Tan pronto como se pronunciaron las palabras de Ludo que, el mundo entero de repente se convirtió en una sensación. Esta resultó ser la habilidad de One Piece Roger. Escucha el sonido de todo. Con esta habilidad, Roger encontró el texto histórico y se convirtió en One Piece. En ese momento, la gente se dio cuenta de repente de que Roger se convirtió en One Piece no por accidente, sino que tenía el potencial de One Piece. No es de extrañar que fuera el primer hombre en encontrar el texto de la historia. No es de extrañar que pueda convertirse en One Piece, el secreto resultó ser este. Ahora, aquellos que conocen la verdad no pueden evitar sentirse un poco desanimados. ¿Quién te amenace con la capacidad de escuchar la voz de un texto histórico? Esto es demasiado, Roger, ¿naciste para ser One Piece? ¿Por qué puedes tener la capacidad de escuchar el sonido de todas las cosas, texto histórico, señales de tráfico, One Piece? Parece ser una búsqueda del tesoro hecha a tu medida. ¿Qué les pasa? No tienen la capacidad de encontrar este supuesto texto histórico. 0. Busca flores. Si Luke no les hubiera contado al respecto, se habrían mantenido en la oscuridad. Es como un grupo de personas deambulando fuera de la casa, pero no hay forma de entrar y luego hacer lo mejor que puedan. Como resultado, Roger nació con una llave, luego abrió la puerta y entró. Los demás solo podían mirar desde un lado. Esto es demasiado injusto. En este caso, también podría dar a luz a Roger directamente a Raftel. Otros tienen que encontrar la manera de ir a Raftel, Roger nació directamente en Raftel, nació de una pieza, No los hagas felices. Muchos populares, sin embargo, esto es completamente turbio, el turbio de Kiwawa. Lo que es aún más irritante es que, en este caso, ¿cómo pueden encontrar el texto histórico si no tienen esta habilidad? Ya es un problema difícil de entender el texto histórico. Todavía es tan difícil encontrarlo ahora, Roger tiene la capacidad de escuchar el sonido de todas las cosas y ha estado buscando durante tanto tiempo, entonces, ¿dónde lo encuentran? Y ahora, la única esperanza está en el joven de la pantalla. Ley de Trafalgar. La habilidad de One Piece está frente a él, siempre y cuando elija esta recompensa, luego de escuchar la voz de todas las cosas, el talento de One Piece es suyo. Obtuvo la clave para convertirse en One Piece. En todo el mundo, Kid, Luffy, Arp, Hawkins, Black Bear, TH y muchos otros que aspiran a One Piece han centrado su atención en Luo. Especialmente TH, la codicia en sus ojos no se puede aumentar. No esperaba que este mundo todavía tuviera esta habilidad, Dios es realmente injusto. Luo, este niño tiene mucha suerte, la habilidad de One Piece se coloca frente a él, si obtiene esta habilidad, está casi destinado a convertirse en One Piece. Los ojos de TH estaban rojos de envidia. Comparado con Luo, tiene mucha mala suerte. Debido a que la respuesta es en vivo, el Dark Fruit favorito es arrebatado debajo de la nariz, y Witte Bear descubre la ambición. Evita parte de la persecución de Marine. Y Luo en realidad recogió la habilidad de One Piece en la transmisión en vivo de la respuesta, no estaba satisfecho. Al ver esto, incluso muchas figuras importantes comenzaron a pensar que si Luo ganaba esta habilidad, entonces debía encontrar una manera de llevar a Lola a su lado. Esta es la única clave de Raftel. Roger está muerto, esta habilidad ha desaparecido, si Luo puede obtenerla, entonces él es la próxima y más probable persona en llegar a Raftel. Todos pusieron sus ojos en Luo, sin saber qué elección haría. Y Luo también se sorprendió por esta habilidad. No esperaba que esta fuera la habilidad de One Piece Roger. Pero ahora no está interesado en esta habilidad. Su único objetivo ahora es la venganza. En cuanto a las cosas después de la venganza están demasiado lejos para él, Doflamingo es como una montaña que lo bloquea, ya no tiene pensamientos para pensar en eso. Otros. A los ojos de otras personas, la capacidad de escuchar el sonido de todo, que Luo deseaba extremadamente, se usó como una recompensa alternativa. Ahora hay tres premios, y quedan dos. Luo estaba un poco nervioso. Solo quedaban dos opciones de recompensa. ¿Habrá una resurrección en estas dos recompensas? Esta puede ser su única oportunidad de resucitar a Rosinante en su vida. Su corazón está latiendo. A medida que las recompensas se revelan una por una, la resurrección aún no aparece. Está casi demasiado nervioso para respirar. PD. La segunda es más. Gracias por leer esta historia en magnatium.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Nobelcrack le trae esta novela, si la está escuchando en otro canal con esta marca, significa que la descargaron y la subieron sin ningún esfuerzo. Capítulo 172. Luego está la cuarta opción de bonificación, una botella de poción de vida, el efecto es el mismo que obtuvo Barba Blanca, aumentando la vida útil en 50 años. Aquí viene la poción de vida otra vez. Muchas personas están emocionadas y sus ojos son incomparables. Esto equivale a más de la mitad de una vida. Antes de que Barba Blanca pareciera moribundo, estuvo vivo en unos pocos años. Como resultado, después de que se obtuvo la poción de vida, no solo la gente recuperó su juventud, sino que expiró la fuerza para restaurar el oro, y la fuerza de todo el grupo de piratas de Barba Blanca aumentó considerablemente. Los piratas de Barba Blanca, que ya estaban en el período de la puesta del sol, superaron a los otros cuatro emperadores. Y mostrando el aura del señor supremo, los otros tres cuatro emperadores han comenzado a ser algo débiles. Sin embargo, incluso si Kaido y Big Mom no están dispuestos, no pueden evitarlo. ¿Quién hizo que Barba Blanca volviera a la cima? En este período de Wittebeard, sus cabezas se crisparon antes de pensar en competir con Wittebeard. Es más, Barba Blanca ha vuelto a una época dorada, y aún le quedan 50 años de vida. Ya están en su vejez el primero de mayo y marzo. Para entonces, el grupo de piratas de Barba Blanca solo se volverá más y más fuerte, pero se volverán más y más débiles. Me temo que el estado de los cuatro emperadores no se preservará. Por esta razón, no pueden competir con Barba Blanca. Solo les dará a otros una ganga. Lo mejor ahora es encontrar la manera de mantener su estado actual. Quizás tengan la misma oportunidad que Barba Blanca en el futuro. Afortunadamente, Kaido está en la flor de la vida ahora y es casi igual que a Kainu. No demasiado ansioso por la poción de vida para continuar con la vida. Pero como Big Mom ya tiene seis o seis años, poco a poco se ha ido encontrando con la vejez de Barba Blanca. Ella espera obtener una poción de vida más que nadie, y sus reinos aún no son perfectos. Después de ver que Ludo tenía la oportunidad de obtener la poción de vida, sus ojos se pusieron verdes de entusiasmo. Quiero quiero. Esto sorprendió a perros perro y a los demás, pensando que su madre tenía un trastorno alimentario. La gente del grupo pirata Big Mom estuvo asustada por un tiempo y querían lidiar con el Big Mom descontrolado. Afortunadamente, no perdí la cabeza, solo miré la pantalla con ojos brillantes. A excepción de Big Mom, muchas otras personas están ansiosas por la poción de vida, pero solo pueden mirar la pantalla, no su parte. En este momento, Ludo no estaba muy interesado cuando lo escuchó. Aunque la poción de vida era extremadamente valiosa, todavía era joven y no necesitaba esta cosa en particular. Ahora también sale la cuarta opción, solo queda una, ¿cuál es exactamente la restante? Ludo miró a Ludo que, sintiendo que los latidos de su corazón estaban a punto de detenerse. Miró a Roge y vio que la otra parte decía la última opción palabra por palabra. La quinta recompensa es una versión mejorada de la fórmula artificial de la fruta del diablo Zoan. Como sugiere el nombre, esta es una versión mejorada de la fruta del diablo Zoan artificial rociada por Gui. Comer esta fruta del diablo artificial no hará que Gui rocie la fruta es mile. El fracaso se convertirá en un tonto que solo puede reír. El fracaso es solo un fracaso. Solo come uno más. Siempre ganarás habilidades, y la probabilidad de ganar habilidades también es un grado más alto que la fruta es mile. Si elige esta recompensa, puede formar fácilmente un equipo de personas capaces de Zoan. Por supuesto, también puedes formar un zoológico si estás interesado. Tan pronto como cayeron las palabras de Roger, caído de Ghost Island inmediatamente se levantó de su asiento y miró a Roger con ojos ardientes. Una versión mejorada de la receta artificial de la fruta del diablo de Zoan. No solo no tiene efectos secundarios de la fruta es mile, sino que la probabilidad de convertirse en una persona capaz es aún mayor. Si puede obtener esta fórmula, no sería más fácil cumplir sus ideales. Aunque no le importa el destino de estos perdedores, un fracaso significa que tendrá un subordinado menos. También quiere formar un gran ejército de personas capaces de Zoan. Esas pérdidas aún se pueden evitar. Todos los chicos potenciales han fallado. Pero algo muy doloroso. Caído estaba tan emocionado que tomó dos sorbos de vino y miró a Ludo con ojos ardientes. Chico, elige la quinta opción de recompensa, si eliges la quinta opción y me das la receta, mataré a Doflamingo por ti de inmediato. Caído dijo en voz alta a Ludo en la pantalla, esperando que su voz pudiera llegar a los oídos de Ludo al otro lado de la pantalla. Al mismo tiempo, Sengoku estaba un poco decepcionado. Estaba decepcionado de que no hubiera opción de resurrección en esta opción. Antes de que Zepiryu y Tebear fueran recompensados, hubo resurrecciones. ¿Por qué no vino a casa de Ludo? Sengoku suspiró consternado como si de repente tuviera unos años más. Además, la resurrección es un milagro, puede cumplirse pero no obtenerse, incluso si Ludo que quisiera revivir a una persona por casualidad, sería difícil. Es una pena que finalmente se viera la posibilidad de la resurrección de Rosinante, pero simplemente desapareció, lo que entristeció a su anciano padre. Ludo está igualmente entristecido por Sengoku. Después de escuchar a Ludo Jian informar sobre la quinta opción, no reaccionó por un tiempo, y después de un tiempo se dio cuenta de que la quinta opción no era la resurrección. Sentimientos de pérdida, depresión e incredulidad persistieron en su corazón, pensó que si respondía correctamente diez preguntas, tendría la oportunidad de revivir a corazón, pero sigue siendo imposible. Ludo estaba muy decepcionado e incluso perdió interés en las recompensas. La quinta opción no tenía sentido para él. La fruta del diablo artificial no le sirvió de nada. Lo que quería era resucitar a corazón. Pero este es el final, no puede hacer nada, porque la recompensa es solo esto, y es imposible que Roger cambie el contenido de la recompensa. En ese momento, Roger habló de repente. He recibido dos llamadas externas aquí. Parece que tienen algo que decirte. ¿Te gustaría escuchar? Las palabras de Roger hicieron que todos los que estaban frente a la pantalla se quedarán un poco atónitos, conexión fuera del sitio. ¿Quién diablos va a hablar con Luo? Todos miraron la pantalla con los ojos muy abiertos, muy curiosos por lo que sucedió. En este momento, Luo escuchó las palabras de Luo Kei y se sintió un poco emocionado. Aunque no sabía lo que significaba, Luo aún asintió. Luego, aparecieron dos pantallas grandes frente a Luo y aparecieron dos personas en ellas. Y en el momento en que vieron a estas dos personas, el mundo entero estaba alborotado. Porque estas dos personas no son otras que los cuatro emperadores Big Mom del Nuevo Mundo y los cuatro emperadores Kaido del Nuevo Mundo. Los dos cuatro emperadores aparecieron en la pantalla al mismo tiempo. En este momento, Big Mom y Kaido también estaban un poco confundidos. Aunque todavía estaban en casa, se vieron aparecer en la pantalla en el aire. Rápidamente se dieron cuenta de que se trataba de una oportunidad, una oportunidad ganada con esfuerzo. Big Mom inmediatamente miró la pantalla y le dijo a Luo adentro. Rafalgarlau, siempre y cuando elijas la cuarta poción de vida extra, dámela, puedo vengarte, puedo darte la cabeza de Doflamingo en tus manos de inmediato. Al escuchar a Big Mom en la pantalla decir esto, Dressrosa, la tez de Doflamingo cambió mucho, la repentina aparición de Luo que superó por completo sus expectativas. Big Mom incluso se refirió a 2, 3 y entró. Si Big Mom se involucra, será problemático, no puede detener el ataque de los cuatro emperadores, a menos que el gobierno mundial y la marina estén dispuestos a apoyarlo, pero acaba de ser expuesto al asunto de organizar encubierto en la parte superior de Marine y ha ofendido a Marine. Además, también mató al hijo adoptivo de Sengoku, lo que se puede decir que es más odio que odio. En este caso, el gobierno y la marina tienen que apoyarlo, y el precio a pagar es muy alto. Y si no confiara en el gobierno mundial y la marina, definitivamente no sería capaz de detener a los piratas de Big Mom, solo un Katakuri sería suficiente para él, sin mencionar a los cuatro emperadores Big Mom. A menos que Kaido esté dispuesto a ayudar, Kaido, que también es los cuatro emperadores, debería poder bloquear a Big Mom, y él y Kaido siguen siendo aliados. En este momento, Kaido frente a la pantalla habló con impaciencia. Pede. La tercera actualización, déjame decirlo de nuevo, recientemente, el sistema y el sistema están locos por tragarse los comentarios y comentarios, el autor generalmente no sabe. Gracias por leer esta historia en magnation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 173 Doflamingo será sacrificado. Rafalgarluo, mientras me des la versión modificada de la fórmula artificial de la fruta del diablo Zoan, tomaré la cabeza de Doflamingo por ti. Además, también puedo prometerle una solicitud. Puedes mencionar cualquier cosa. Yo Kaido hago lo que digo. Tan pronto como la voz de Kaido cayó, hubo un grito de exclamación en todo el mundo. ¿A qué se llama alianza plástica? Esto se llama una alianza material. Antes de que Big Mom dijera que negociarían con Luo para tomar la cabeza de Doflamingo, no se sorprendieron. Después de todo, esto es normal. Big Mom vio que Barba Blanca consiguió la poción de vida. Era contemporánea de Barba Blanca y naturalmente quería conseguirlo. Doflamingo no tiene nada que ver con ella, cambia su cabeza por la poción de vida, este trato vale la pena. Pero Kaido es diferente. Kaido es el aliado de Doflamingo. Se puede decir que el aliado de Doflamingo en la superficie es el gobierno, mientras que el aliado en la oscuridad es Kaido. De esta manera, Doflamingo come tanto en blanco como en negro, y el mundo entero no puede encontrar una segunda persona como Doflamingo que pueda salvar las apariencias tanto en blanco como en negro. Si es así, solo queda Shanks con el pelo rojo. Este es un hombre que ha comido los frutos de la cara descaradamente. Tanto los cinco ancianos como los cuatro emperadores tienen que darle la cara. Sin embargo, lo inesperado fue que Kaido, otro de los patrocinadores de Doflamingo, sacó su cabeza y la cambió por la fórmula real de la fruta del diablo artificial 07. Esto, la operación de la ola directamente dejó estupefactas a personas de todo el mundo, y luego quedaron atónitas. ¿Qué es un pirata? Esta MT se llama pirata. Los dos hermanos de plástico Kaido y Doflamingo directamente les dieron una lección a todos. No hay amistad entre piratas, y algunos solo tienen intereses. Mientras haya intereses, los hermanos los matarán por ti. En ese momento, la gente de repente pensó que Gui gritó y posó con Luffy, diciendo que Doflamingo lo respaldaba y Doflamingo respaldaba a Kaido. Sin embargo, ahora resulta que el respaldo de Kaido es un poco poco confiable, y los antecedentes de Luffy son realmente de hierro. Es su abuelo, su padre, padrino y hermano. Tu hermano de plástico no se puede comparar. Gui dijo que estaba buscando a la persona equivocada debido a sus antecedentes. Al pensar en esto, muchas personas de repente se rieron a carcajadas, Gui y Sai Luffy incluso compararon el fondo, ¿no es esto buscando pelea? Al mismo tiempo, la cara de Doflamingo estaba tan fea como si hubiera comido mierda, y estaba horriblemente verde. Solo quería encontrar a Kaido para que lo apoyara, pero Kaido lo vendió después de cambiar de manos. Solo por una receta de fruta del diablo artificial. La elegancia del maestro de Doflamingo no puede contenerse más si quiere gritarle a Kaido en la pantalla. Pero al final no lo regañó, porque no había nada bueno. Él y Kaido solo estaban relacionados con sus intereses, y se mantuvieron con los frutos de Smile. Lu puede idear una versión mejor y mejorada de la fórmula de la fruta del diablo artificial, y su lado es naturalmente inútil. Es solo que Kaido giró la cara y no reconoció a las personas, lo que realmente hizo que Doflamingo tuviera náuseas como si se hubiera comido una mosca. Pero no puede molestar a Kaido, porque Kaido es mejor que él, y la iniciativa en este mundo siempre está en manos de los fuertes. Los débiles solo tienen el destino de ser utilizados, abandonados e intercambiados. Al igual que ahora, Kaido y Big Mom toman su cabeza y quieren obtener lo que quieren de las manos de Lugo. Sus magníficos Celestial Dragons, Seven Warlords of the Sea, Dressrosa, ahora parecen ser un trozo de carne en una tabla de cortar, esperando que Lugo Lai elija y compre. Mientras se negocie un buen precio, este sentimiento hizo que Doflamingo sufriera la mayor humillación de su vida. Doflamingo casi explota de ira. Sin embargo, lo que lo enojó aún más fue que si Lugo realmente aceptaba su trato, significaba que enfrentaría un ataque de dos cuatro emperadores. No necesita esperar esta ola, solo sirva incienso directamente. Es inútil que Five Elders lo apoye, y es imposible que Five Elders lo haga por Doflamingo, los antiguos dragones celestiales y los dos cuatro emperadores. Puedes esperar a morir. Doflamingo miró a Lugo en la pantalla con enojo, impotencia y agravio. Hace 14 años, nunca hubiera imaginado que su destino estaría en manos de un niño moribundo que acogió en ese momento. Pero ahora no tiene más remedio que esperar a que Lugo negocie un precio con Kaido y Big Mom, y solo puede rezar para que sus negociaciones colapsen para que pueda tener la oportunidad de vivir. De lo contrario, está acabado. Este desarrollo fue inesperado para todos. La gente se sorprendió al descubrir que Doflamingo, a quien odiaban hasta los huesos, apretaba los dientes y quería matar rápidamente, ahora estaba esperando el juicio como un cordero para ser sacrificado. Resulta que Doflamingo es solo una hormiga frente a personas más poderosas, lo que hace que las personas estén muy indefensas. Realmente hay demasiados villanos en este mundo. En esta situación, incluso Wui, que estaba a punto de huir para pedirle ayuda a Doflamingo, quedó estupefacto. No es así. ¿Está planeando ir a Dressrosa a buscar refugio con Doflamingo? ¿Y ahora decirle que se acabó Doflamingo? ¿Y es el que pensó que era el patrocinador de Doflamingo, Kaido? ¿Qué diablos está pasando aquí? ¿Cómo se convirtieron las cosas en esto de repente? Wui estuvo atónito por un tiempo, un poco confundido, así que ¿por qué está buscando a Doflamingo ahora? O ve a otro lugar para ganarte la vida. No esperes a que finalmente llegue a Doflamingo y lo atrapen. Y ahora ha ofendido a Big Mom, y Big Mom también es el maestro que quiere cambiar la cabeza de Dober por la poción de vida, y tal vez tenga que chocar con Dressrosa. Si cayera en manos de Big Mom, estaría muerto. Guri está dudando, la gente está en Pancazart, mi patrocinador va a matar a mi patrocinador, ¿qué debo hacer ahora? Espera en línea, urgente. En este momento, Sengoku y los demás también estaban un poco sorprendidos. No tenían ni idea de que las cosas saldrían de esta manera. Sengoku se entera de que Big Mom y Kaido van a negociar con Luo, a cambio de las fichas de Doflamingo a cambio de una poción de vida y una versión modificada de la receta de la fruta del diablo artificial. Al enterarse de que iban a tomar la cabeza de Doflamingo, para ser honesto, Sengoku estaba muy feliz de dejar que estos perros piratas se mordieran y mataran entre sí, solo para salvar a Marine de las bajas. Pero si Luo realmente estuvo de acuerdo con el trato entre Kaido y Big Mom, entonces este asunto estaría en un gran problema. Porque ahora el mundo tiene un Barba Blanca que ha vuelto a su juventud. Los piratas del nuevo mundo se han vuelto más fuertes que antes, y los piratas de Barba Blanca ahora son varias veces más fuertes que antes, y el impulso es demasiado fuerte. Y ahora, si incluso Big Mom ha obtenido la poción de vida y obtuvo una vida útil de 5 o 10 años, significa que el nuevo mundo 513 tiene otros 4 emperadores que han regresado a su apogeo, y estarán galopando en esta área del mar por otro. 50 años. Esto es algo malo, incluso una pesadilla, para New World y para el mundo entero. Es concebible que los piratas de Big Mom también marquen el comienzo de un aumento de fuerza, por lo que el poder de los piratas del nuevo mundo se mejorará aún más y se mantendrá el equilibrio entre Marines y piratas. Sería un problema. Esto sería aún más peligroso, especialmente ahora que Marine continúa yendo cuesta abajo. No solo Big Mom, sino también Kaido. Kaido quiere crear un ejército de personas capaces de Zoan, es naturalmente claro. Sin embargo, según la información obtenida, el progreso de Kaido no es muy rápido debido a los inconvenientes de la fruta del diablo artificial, que es aceptable para él. Además, la fruta del diablo artificial tampoco está siendo estudiada por el equipo científico que Uri está haciendo para estudiar a Marine, por lo que tampoco están trabajando juntos. No demasiado preocupado por eso. Pero si Kaido puede producir frutas del diablo artificiales en masa sin efectos secundarios y con una mayor tasa de éxito, entonces la fuerza de Beas Pirates mejorará rápidamente en un corto período de tiempo. La fuerza de los tres regimientos de los cuatro emperadores se ha disparado, mientras que la marina ha seguido disminuyendo, y el equilibrio entre la marina y los cuatro emperadores inevitablemente se romperá. Como resultado, el mundo puede verse sumido en una gran catástrofe. Teniendo esto en cuenta, Sengoku solo puede esperar que Ludo rechace el trato de Kaido con Big Mom, de lo contrario, el mundo podría estar en caos. Los ojos de Sengoku están fijos en Ludo en la pantalla, no hagas un trato con el diablo para vengarte, Rosirante no querrá verte hacer esto para vengarlo. Ley de Trafalgar. Pede. Cuarta más. Gracias por leer esta historia en maglnation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 174 ¿Y qué? Personas de todo el mundo miraban a Ludo, preguntándose qué eleccionaría. Y las personas que han regresado a Dios también se dieron cuenta de que la elección de Ludo, si realmente estaban de acuerdo con Big Mom y Kaido, no sería una novedad para ellos. Sin embargo, no están seguros de si elegirán. Debido a que el odio de Ludo por Doflamingo es obvio para todos, si Ludo decide aceptar la venganza, no se sorprenderán en absoluto. Pero en este caso, sería problemático, un joven Big Mom, un ejército de personas capaces de Zoan. Me temo que el mundo será un caos debido a esto. En este momento, Ludo se convirtió en la cuenta del mundo y el mundo se centró en él. En ese momento, el corazón de Ludo dio un vuelco por la intrusión de Big Mom y Kaido. No estaba mentalmente preparado para lidiar con estos dos peces gordos del nuevo mundo al mismo tiempo. Y el contenido de la transacción que propusieron es demasiado tentador, tentador y sexual. Solo dales la poción de vida y la versión modificada de la receta de la fruta del diablo artificial, y Kaido y Big Mom le darán la cabeza de Doflamingo. Incluso Doflamingo, frente a las pinzas de dos cuatro emperadores, Doflamingo no tiene ninguna posibilidad de sobrevivir. Ha visto lo aterradores que son los cuatro emperadores. En el video de Sumituar, para lidiar con el envejecido Barba Blanca, la división de marines reunió a todas sus fuerzas de combate y a los siete señores de la guerra del mar para enfrentarlo, pero aún así, pagaron un alto precio para derrotar a Barba Blanca. El cuartel general naval debe manejarse con tanta precaución, y mucho menos Doflamingo, y Dos. Debo decir que, después de escuchar este trato, Ludo se conmovió. Si se le permite hacerlo por sí mismo, incluso si obtiene estas recompensas, le llevará uno o dos años completar su venganza. Sin embargo, siempre que esté de acuerdo con la transacción entre Big Mom y Kaido, podrá recibir la cabeza de Doflamingo en unos días. La vida y la muerte de Doflamingo estaban en la mente del maestro. Y esto es consistente con su plan original, que es usar las manos de Kaido para matar a Doflamingo, y ahora sólo necesita pagar una receta de fruta del diablo artificial. Además, para hacer que Doflamenca muera más a fondo, participa otro Big Mom de los cuatro emperadores, que se puede decir que es perfecto. Tuvo la urgencia de estar de acuerdo en ese momento. Pero después de emocionarse, se calmó. Negociar un trato con Big Mom y Kaido es equivalente a hacer un trato con un tigre, estos dos tipos son piratas como Teats que están llenos de codicia, maldad y ambición. Si estas cosas le son entregadas, temo que el mundo sufra un desastre. Aunque no le importa cómo será el mundo, sólo quiere vengar a Corazón, quien ha sido abandonado por el mundo durante mucho tiempo. Sin embargo, cuando estaba a punto de aceptar, la cara de Corazón apareció en su mente. Recordó la escena cuando Corazón le entregó los documentos de inteligencia. Tan pronto como Marine ve a esto, comprenderá de inmediato que este pequeño buzón es suficiente para salvar a un país llamado Dresrosa en la distancia. Corazón estaba herido pero aún jadeaba, rogándole que lo hiciera. Incluso cuando se estaba muriendo, Corazón quería salvar a algunas personas que nunca antes había visto. Si Corazón supiera que para vengarlo, les había dado a dos piratas, incluso más aterradores, poderosos y malvados que Doflamingo, algo que los haría más fuertes. Me temo que Corazón no estará feliz cuando lo escuche. Pensando en esto, Luo miró a Kaido y Big Mom en la pantalla. En este momento, Kaido y Big Mom están discutiendo sobre quién debe tomar el pedido. Escuché que Kaido no solo se ofreció a intercambiar la cabeza de Doflamingo para recibir la orden, sino que también aceptó una solicitud de Luo. Big Mom rápidamente aumentó sus fichas de negociación. Además de la cabeza de Doflamingo, también le propuso casar a una de sus hijas. A partir de ahora, serán una familia y siempre estarán protegidos por los piratas de Big Mom. Al ver que todos los que estaban frente a la pantalla se chasqueaban la lengua. Este Big Mom realmente pagó por la poción de vida, e incluso sacó a su propia hija. La gente no podía evitar mirar a Luo, preguntándose qué eleccionaría a Lugo bajo tal tentación. Sin embargo, Lugo negó con la cabeza y dijo, también permítanme rechazarlos a ustedes dos. La respuesta de Lugo sorprendió de inmediato a las personas frente a la pantalla, seguida de alegría, y fue una buena noticia para Big Mom y Kaido no obtener la poción de vida y la versión modificada de la fórmula artificial de la fruta del diablo. Mientras Dressrosa esperaba el juicio, Doflamingo se sorprendió al escuchar la negativa de Lugo y luego se dio cuenta de que su espalda estaba cubierta de sudor frío y luego miró a Lugo con una mirada compleja en sus ojos. Inesperadamente, sobreviviría debido a la negativa de Lugo. Esto lo hizo sentir muy complicado. Lugo, eres realmente estúpido, realmente eres como un grupo de personas, has estado con corazón durante mucho tiempo y te has vuelto tan estúpido como corazón. En este caso, esperaré tu venganza y déjame ver cómo quieres derrotarme. Doflamingo miró a Lugo en la pantalla con una cara osca. Su orgullo no le permitía aceptar el amor de Lugo. Dado que Lugo eligió vengarse por su cuenta, entonces debería hacerlo. Sengoku respiró aliviado en este momento, pero afortunadamente, Lugo no estuvo de acuerdo. Si estás de acuerdo, el mundo estará en problemas. Rosinante, parece que salvaste a un buen chico, Sengoku pensó para sí mismo, todavía recuerda la expresión fría y destructiva de Lugo cuando era un niño, si fuera así, Lugo definitivamente estaría de acuerdo con el trato entre Big Mom y Kaido para vengarse. Pero ahora Lugo se negó, fue cambiado, y la persona que lo cambió fue Rosinante. Sengoku miró a Lugo con algo de pesar, pero desafortunadamente no rescató a Lugo en ese entonces, de lo contrario podría reemplazar al muerto Rosinante y cultivar a Lugo y dejarlo heredar la creencia y la vida de Rosinante. Pero piénsalo, esto es imposible, el odio de Lugo por el gobierno y Marine es demasiado profundo, es el límite para él no ser hostil a Marine, y mucho menos dejar que se una. Y Doflamingo más tarde se convirtió en Shichibukai, ¿cómo podría Lugo permanecer en el gobierno y la marina donde estaba Doflamingo? El destino hacia la gente, Sengoku suspiró. Al mismo tiempo, Big Mom y Kaido en la pantalla escucharon la negativa de Lugo y sus rostros se hundieron al instante. Chico, ¿sabes a quién estás rechazando? Big Mom dijo con un rostro tranquilo, asesino y amenazante en su rostro. Esta es la transmisión en vivo que la gente de todo el mundo está viendo. Un pequeño demonio que no había salido al mar durante mucho tiempo en realidad se atrevió a rechazar a su digno cuatro emperadores Big Mom en tales circunstancias. Esto no es para poner su Big Mom en los ojos. Hacía mucho tiempo que no escuchaba a nadie que se atreviera a rechazarla, sin mencionar que le había ofrecido una oferta tan generosa. Este niño está brindando y no comiendo buen vino. Atrévete a avergonzarla en todo el mundo. Big Mom dijo peligrosamente, ¿sabes lo que significa rechazarme? Kaido miró a Lugo con la misma expresión Oscar. Chico, hace un momento te hablé amablemente sobre tu desaprobación. Ahora he cambiado de opinión. La versión modificada de la fórmula artificial de la fruta del diablo, si no me la consigues, a partir de ahora, serás miembro de la lista de muertes de los piratas de las bestias. ¿Aún quieres vengarte de Doflamingo? Espero la muerte. Te daré una última oportunidad, ya sea que elijas aceptar o morir, no tienes otra opción. Big Mom y Kaido miraron a Lugo con mirada asesina, y el Aki de Conqueror podía hacer que la gente sintiera el poder de estos dos cuatro emperadores a través de la pantalla. Muchas personas frente a la pantalla se asustaron con estas dos auras. Estos son los cuatro emperadores Big Mom y Kaido, que son tan famosos como Wittebeard, y es realmente aterrador. Ahora Lugo está en problemas. La falta de acuerdo equivale a ofender a dos cuatro emperadores al mismo tiempo. Doflamingo debería haber muerto. Ahora, si Lugo se niega, entonces será Lugo quien será perseguido por los dos cuatro emperadores. Incluso Doflamingo no pudo soportar la persecución de los dos cuatro emperadores, ¿cómo podría Lugo este tipo soportarlo? En este momento, los miembros de la tripulación del grupo Earth Pirates que estaban viendo la transmisión en vivo se asustaron repentinamente y se sentaron en el suelo. De ningún modo. Simplemente flotaron para tomar un respiro, y desaparecieron si accidentalmente el capitán. Luego, inexplicablemente ofendió a dos cuatro emperadores. Dos cuatro emperadores. Esto ya no se puede llamar mala suerte, se puede decir que fue golpeado por un meteorito mientras dormía en casa, y la mala suerte ha llegado a casa. Ni siquiera habían estado en el nuevo mundo antes, y habían ofendido a dos cuatro emperadores. En un instante, los miembros de la Art Pirate Group comenzaron a preocuparse por el futuro. Al mismo tiempo, Doflamingo sonrió como si lo hubiera esperado. Lugo sigue siendo demasiado ingenuo. Realmente creo que estos tipos son fáciles de tratar. Big Mon y Kaido son lobos malvados que canibalizan a las personas sin escupir huesos. Al tratar con ellos, si no estás prestando atención, te comerán sin huesos. Esta transacción no es algo que pueda rechazar si lo desea. ¿Puedes permitirte ofender a los dos cuatro emperadores? Doflamingo miró fijamente el rostro de Luo y pensó. En ese momento Doflamingo no pudo evitar sentirse un poco enojado. Si Luo no tiene miedo de ofender a Kaido y Big Mon, ¿cuál es su miedo anterior? Es digno Doflamingo, no es tan bueno como Luo, Lidia o un niño. En el momento en que surgió este pensamiento, la ira, la vergüenza, el disgusto, todo tipo de emociones llenaron la mente de Doflamingo, ¿a dónde se fue su orgullo? Sengoku también está un poco ansioso en este momento. Si Luo no puede soportar la presión de Kaido y Big Mon y se ve obligado a aceptar, entonces las cosas serán problemáticas. En cualquier caso, Kaido y Big Mon no pueden conseguir lo que quieren, de lo contrario las consecuencias serán desastrosas. El equilibrio del mundo no debe romperse así, incluso si se rompe, Marine tendrá la ventaja. De lo contrario, esto es definitivamente un desastre. Si Luo está realmente abrumado y decide aceptar, entonces debe ser atrapado antes de que Big Mon y Kaido se pongan en contacto con Luo. En cualquier caso, no puede dejar que las cosas caigan en sus manos. Justo cuando todos esperaban la elección de Luo. Cuando Luo escuchó las amenazas de Kaido y Big Mon, su corazón se apretó un poco. Efectivamente, podría resolverse si se negaba. Pero aún así tuvo que negarse. Si escaparas en este momento, ¿qué valor tendrías para volver a navegar en este mar en el futuro? O qué pirata, qué libertad de decir. Él es gratis. Luo siempre recordó las palabras que dijo corazón, y fueron las palabras de corazón las que lo han apoyado hasta el día de hoy. ¿Qué pasa con Kaido y Big Mon? Luo miró a Big Mon y Kaido en la pantalla y dijo con frialdad. ¿Y qué? PD. Primero, gracias por leer esta historia en maglnation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 175. ¿Qué? Un susto cruzó el rostro de Big Mon. Chico, ¿sabes de qué más estás hablando? La ira en el rostro de Kaido salió a la superficie lentamente. ¿Qué pasa si digo ofenderte? Luo dijo a los dos hegemones del nuevo mundo sin cambios. Las palabras de Luo instantáneamente hicieron que los rostros de estos dos cuatro emperadores fueran terriblemente feos. ¿Cómo se atreve este niño? ¿Cómo te atreves a hablarles así delante de todo el mundo? No solo Big Mon y Kaido, las personas frente a la pantalla de todo el mundo estaban asustadas por el loco discurso de Luo. Él no estará loco, ¿verdad? ¿Ha olvidado quién está delante de él? Ese es Kaido y Big Mon. Incluso Doflamingo tiene que tener miedo, ¿cómo se atreve a decir esto delante de ellos? Rafalgar Luo, te recuerdo, un hombre. Loco, realmente loco, ¿los jóvenes dan tanto miedo hoy en día? ¿Debo decir que no le teme a los tigres cuando nace con un ternero, o debo decir que tiene una cabeza de hierro? Las palabras de Luo conmocionaron al mundo. Un estallido de risa estalló en el castillo de Dresrosa. Sin embargo, después de la risa, la cara de Doflamingo estaba terriblemente fea, perdió, perdió contra el niño que no había visto antes. Ni siquiera podía igualar el coraje de Luo, Doflamingo de repente se sintió absurdo y asqueado por Talyo. ¿Cuándo se volvió así? Sin embargo, frente a la ira de Kaido y Big Mon, Luo continuó. Has estado sentado en la posición de los cuatro emperadores durante demasiado tiempo, un poco olvidado, ¿verdad? ¿Por qué debería tener miedo de ofenderte? Si algún día voy al nuevo mundo, la venganza contra Doflamingo es solo uno de mis objetivos, pero como pirata, mi objetivo en el nuevo mundo debe ser derribar a uno de ustedes 513. Entonces, ¿por qué debería preocuparme por ofenderte? Eres solo un peldaño en mi camino. Tarde o temprano, te encontraré, pero ahora es un poco pronto. Esta es mi recompensa. Todos ustedes se callan. Lo que quiero elegir es mi libertad. No permitiré que nadie interfiera con mi libertad. Doflamingo no puede, y tú tampoco. Luo miró a Kaido y Big Mon con frialdad, y si escuchaba con atención, podía encontrar la inquietud en su voz. Aunque su rostro era muy indiferente, de hecho su corazón latía con fuerza y... estaba nervioso después de decir estas palabras. Fingiendo ser más genial que nunca, pero también se dio cuenta de que podría estar en dos grandes problemas en el futuro. Pero siempre rechazar. Ofender a Kaido y Big Mon es inevitable. Es imposible decirles cosas buenas. Ahora que el final ha sido condenado, ¿por qué no ser decisivo y de corazón duro? No perdería la dignidad. Sería vergonzoso tratar a los cuatro emperadores solo frente al mundo. En cualquier caso, es el capitán del grupo Air Pirate. Frente a los capitanes de los otros grupos piratas, su capitán es tan rígido. No puede avergonzar a su pareja. Si él, el capitán, reconoce a su tripulación solo será aún más vergonzoso, y no tiene cara para volver a ver a su compañero. Las palabras de Ludo simplemente cayeron, y los rostros de Big Mon y Kaido en la pantalla estallaron como una erupción volcánica, pero antes de que pudieran decir sus palabras de enojo, su pantalla desapareció en el aire. La gente solo puede ver los ojos enojados y asesinos dejados por estos dos señores en el mar. Esta escena sorprendió a todos en ella. Se puede considerar que ven lo que es el coraje hoy. Se atrevió a provocar a dos cuatro emperadores al mismo tiempo, y también les dijo que se callaran, diciendo que solo eran una piedra de tropiezo. Si fuera antes, ellos, Act, habrían pensado que solo los lunáticos se atreverían a hacer esto, pero ahora Ludo lo hizo. Todos no pueden evitar recordar que cuando Ludo se unió por primera vez a la familia Don Quixote, cuando era niño en el video anterior, Corazón lo tiró por la ventana. Más tarde, Ludo Ming supo que Corazón era el hermano menor de Doflamingo y aún así asesinó a Corazón. Desde una edad temprana, se puede ver que esta persona no es tan valiente. Aunque ahora es más maduro y cauteloso, todavía tiene la fiereza en sus huesos. No es de extrañar que los cuatro emperadores ni siquiera renunciaran a la cara. Durante un rato, la gente aplaudió y se maravilló de este hombre despiadado. No sé si Ludo será perseguido por Big Mommy caído en el futuro. Al mismo tiempo, Doflamingo abrió mucho los ojos y miró a Ludo, luego se sentó en el sofá en silencio, en silencio. Descubrió que ya no conocía al joven en la pantalla. Había visto su sombra en Ludo antes, así que lo acogió. Pero ahora descubrió que estaba equivocado. A diferencia de él, Ludo no podía hacer algo tan boom. Por el contrario, Ludo es como ese tonto, sabiendo que es muy peligroso e incluso muriendo, pero se decidió hacerlo a toda costa. Como su estúpido hermano. Sengoku miró a Ludo en estado de shock, y Ludo lo sorprendió nuevamente. Cuanto más sorprendido estaba, más lamentaba que Marine no pudiera encontrar a Ludo en ese momento. En su opinión, Rosinante es su hijo, y Rosinante salvó a Ludo con su vida. Ludo equivale a la continuación de la vida de Rosinante. Cuanto más mostraba Ludo sus valiosas cualidades, más satisfecho estaba y lamentaba no haber podido convertirlo en un infante de Marina justo. Sengoku de repente sintió que podía entender los pensamientos de Garp. Lo hace y Luffy se extraviaron para convertirse en piratas, él también estaba lleno de impotencia, arrepentimiento y orgulloso de ellos. Nunca imaginó que algún día sería capaz de experimentar los sentimientos de Garp, y una sonrisa de impotencia apareció en el rostro de Sengoku. Pero habiendo dicho eso, Ludo podría estar en problemas después de eso. La ira de Kaido con Big Mom no es broma. Lo único afortunado es que la diferencia entre Ludo y Doflamingo es que la familia de Doflamingo está fijada en Dressrosa, y enfrentarse a los cuatro emperadores significa renunciar a estos, el precio es demasiado alto. Y Ludo no tenía estas cargas, y los descalzos no tenían miedo de usar zapatos. Incluso si los cuatro emperadores querían molestarlo, primero tenían que encontrarlos. Esperemos que pueda escapar de la catástrofe. Sengoku mira al joven de rostro tranquilo en la pantalla. Al mismo tiempo, Kaido y Big Mom, a quienes rechazaron y les dijeron que se callaran, estallaron de ira. Eran como un volcán a punto de estallar, exudando un aura peligrosa y enojada. Y lo que los enojó aún más fue que les quitaron el micrófono antes de que pudieran decir algo con dureza, lo que casi los enojó. Es equivalente a bloquearlos después de que Ludo los roció y no pudieron emitir fuego. Y todavía los roció frente a todo el mundo. Fueron regañados por un novato que no había ingresado al nuevo mundo, y no pudieron encontrar el camino de regreso, e incluso los tiraron. Maldito tipo, lo voy a matar. Peróspero, ordena rápidamente a alguien que me lo devuelva. Big Mom dijo enojado. Sí mamá. Peróspero no se atrevió a provocar a Big Mom en este momento, parecía avergonzado. Sin embargo, mamá, no sabemos dónde está este niño ahora, y si elige la segunda recompensa, me temo que la gente común no será su oponente. Big Mom miró fijamente, pero también entendió que lo que decía Peróspero era la verdad. Rafalgarlau cortó al vicealmirante de la marina Vergo con un cuchillo. Aunque Vergo no era nada a sus ojos, su fuerza no debe subestimarse. Si Opop Fruit se despierta después de beber la poción del despertar de la habilidad de la fruta, con la habilidad invencible de Opop Fruit, me temo que todos sus hijos, excepto Katakuri, se dividirán cuando lo encuentren. Cadáver. Si robar pollos no es suficiente para comer arroz, me temo que se morirá de ira. Parece que no es fácil destruir a este niño. Tiene que ser un plan a largo plazo. Lo mejor es esperar a que este tipo venga a New World. Ella tampoco fue al paraíso aquí. Después de todo, ella era los cuatro emperadores, y el nuevo mundo era su poder. Sería problemático si ella se fuera y fuera robada. Especialmente ahora que los piratas de Barba Blanca son tan poderosos que han eclipsado a los otros cuatro emperadores. Si robó su casa mientras estaba fuera, todavía sería una pregunta si podría recuperarla en ese momento. El Barba Blanca actual no es ordinario, y también hay un némesis de los sanos, la oscuridad que puede tomar la habilidad de los sanos. Fruta capaz. Casi todos los de su lado son capaces. Big Mom solo puede mantener este odio en su corazón por un tiempo, y esperar a que Lugo venga a New World para hablar de eso, entonces ella le hará saber que su piedra de tropiezo matará a la gente. Tan enojado como Big Mom está caído, quien irá al mar a buscar a Lugo para ajustar cuentas en el acto debido a su temperamento violento. Pero después de pensarlo, me senté. Ahora no es el momento, el foco ahora está en la fruta esmile allá en Doflamingo. Aunque ahora está ansioso y desesperado por una versión modificada de la fruta del diablo artificial que recompensa a 5. Sin embargo, dado que Lugo no estuvo de acuerdo con las condiciones, significaba que no podía obtener esta receta. Caído se hace cosquillas en los dientes al pensar en eso, eso es lo que ha soñado, maldita sea. Como no se puede obtener la versión mejorada, entonces la fruta esmile no se puede perder, de lo contrario no le quedará nada. Ahora tenemos que ver qué está pasando con Doflamingo, si se puede seguir suministrando la fruta esmile y si puede ir al paraíso para molestar a Lugo. Sin embargo, este asunto no se puede contar así, la cuenta se contará tarde o temprano. Ya que este chico quiere vengarse de Doflamingo, está bien. Si quieres vengarte, entonces no te dejaré vengarte. Mientras protejas a Doflamingo, tarde o temprano este niño tomará la iniciativa para enviarte a la puerta. Luego le hará saber a este niño qué son los 8 trigramas del trueno. Caído lo pensó por un momento y de repente recordó que acababa de cambiar la cabeza de Doflamingo por la versión modificada de la fórmula artificial de la fruta del diablo. Esto parece un poco falso, así que me apresuré a llamar a Doflamingo para controlarlo, la fruta esmile no se puede romper. Después de todo, Dober era su mejor aliado y su relación de cooperación tenía que continuar de manera estable. Y Caído también dijo que estaba bromeando hace un momento, cómo podría realmente usar la cabeza de su hermano para cambiar la fórmula, esto es pura mentira, no esperaba que este niño fuera tan ignorante, correcto o incorrecto, tan astuto y no. Engañado, es una pena. Doflamingo, no te preocupes, si este niño se atreve a vengarse de ti en el futuro, puedes contactarme Caído, y te prometo ser el primero en ayudarte a matarlo. Somos buenos hermanos que han cooperado por tantos años, yo que te ayudaré si tú no ayudas. Cuando Doflamingo escuchó las palabras de Caído, estaba enojado pero impotente. Aunque también quería abofetear a Caído y decirle que se fuera, no era tan hábil y resbaladizo como Luo, y su base estaba en Dressrosa. Se atrevió a romper la fruta esmile de Caído hoy, y Caído se atrevió a venir a Dressrosa mañana para copiar su casa. A menos que no quiera que Dressrosa abandone New World, no tiene más remedio que jugar con Caído y continuar siendo su aliado. Pede. La segunda es más. Gracias por leer esta historia en magnation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 176 Influencia. En ese momento, Doflamingo estaba bastante envidioso de Luo. No tenía tantas preocupaciones, podía hacer lo que quisiera, y no le daría la cara a nadie que quisiera. Solía pensar que era así, pero ahora descubrió que se ha convertido en un Joker. Después de ajustar los rostros de los dos cuatro emperadores, Luo comenzó a tomar su decisión final. Como no existe la opción de revivir corazón entre las cinco opciones, solo se puede seleccionar de acuerdo a las opciones anteriores. Anteriormente, estaba interesado en la poción de constitución y la poción de despertar de habilidad de la fruta del diablo. Y la poción de la vida, la capacidad de Roger para escuchar la voz de todas las cosas y la receta para una versión mejorada de la fruta del diablo artificial, ninguno de estos tres son necesarios para él. Especialmente después de que ofendió a los dos cuatro emperadores, fortalecer su fuerza se convirtió en una necesidad. De lo contrario, es muy probable que después de esto, los cuatro emperadores enojados lo maten. Poción de constitución, que puede aumentar su físico y proporcionar una mayor duración de la batería para su habilidad o pop fruit. Y después de tomar la poción del despertar de habilidad de la fruta del diablo, su control sobre la fruta o pop inevitablemente será más fuerte, y también desarrollará un movimiento más poderoso. Cuanto más poderoso sea el movimiento, mayor será el consumo de fuerza física, por lo que se debe seleccionar la poción física, de lo contrario, incluso si su fruto se despierta, me temo que no podrá usar bien la habilidad despierta. Después de tomar la decisión, Lúo miró a Roger, ya lo he pensado. Todas las personas frente a la pantalla miraron a Lúo, y los ojos de Big Mon y Kaido estaban llenos de ira. Elijo el primer y el segundo elemento, poción de constitución y poción del despertar de la fruta del diablo. Efectivamente estos dos. Cuando todos escucharon la elección de Lúo, las expresiones en sus rostros eran de hecho las mismas. La combinación de la poción física y el despertar de la fruta es, de hecho, la mejor opción para aquellos que son capaces. Después de que Lúo elija estas dos opciones, su fuerza cambiará cualitativamente. El último Lúo fue aún más aterrador. Todos miraron a Lúo con algo de envidia, este tipo tuvo mucha suerte, no sólo comió la fruta o pop por valor de 50 mil millones o un mil millones con habilidad pervertida, sino que también obtuvo la poción de constitución y la poción del despertar de la fruta. El aumento de fuerza puede alcanzar el cielo y las corrientes marinas, elevándose hacia el cielo. Ahora, me temo que Doflamingo tendrá que ser cauteloso al tratar con Lúo. Cuando Big Mom y Kaido vieron la elección de Lúo, sólo había ira y arrepentimiento en sus ojos, y la poción de vida y la fórmula artificial mejorada de la fruta del diablo en la que estaban pensando desaparecieron. Y lo que los enojó aún más fue que después de que Lúo eligió estas dos opciones, tenían que tener cuidado cuando querían hacer una cruzada con Lúo. La habilidad de Lúo, incluso si se encuentran con un accidente, tendrán que darse la vuelta. No importa cuán espesa sea su sangre, no importa cuán dura sea su piel, sus corazones siempre son frágiles. Sintieron una sensación de crisis perdida hace mucho tiempo por parte de Lúo, que era la capacidad de matarlos. Doflamingo también es un poco digno, puede prever que pronto dará paso a la mayor crisis de su vida. Después de que Lúo tomó una decisión, Rogue lo saludó como deseaba a Lúo, y aparecieron dos botellas de pociones frente a Lúo. Una poción naranja y una poción morada. La poción naranja que Lúo ha visto en la transmisión en vivo anterior de la respuesta, esta debería ser la poción física. La otra botella morada es poción del despertar de la fruta del diablo. Al ver estas dos botellas de poción, muchas personas lamieron, lamieron, boca y labios con entusiasmo, cualquiera de estas dos botellas podría crear instantáneamente un hombre fuerte. Desearían ser los Lúo en la pantalla. Lúo no dudó después de obtener las dos botellas de poción, abrió directamente el tapón y bebió las dos botellas una por una. La persona promedio es inocente y culpable, y solo cuando se agota en la pantalla puede disipar las mentes de aquellos que quieren tomarlo. Efectivamente, después de ver las acciones de Lúo, muchas personas miraron a Lúo, Ming, Gu y la nuez de Adán de Ming tragando la poción. Esto también destrozó su último pequeño pensamiento. Después de beber las dos botellas de poción, Lúo sintió que todo su cuerpo estaba un poco caliente y una corriente constante de poder salió de su cuerpo. Resultó que esta era la sensación de beber la poción física, y en realidad experimentó la sensación de mejora de la fuerza. Lúo Kahn le dio las gracias a Lúo K. Rougia sintió levemente, luego miró a la audiencia frente a la pantalla. Está bien, todos los espectadores y amigos que están viendo la transmisión en vivo de la prueba, la transmisión en vivo de la prueba ha llegado a su fin. Así que nos vemos en el próximo cuestionario en vivo. ¿Quién participará en la próxima transmisión en vivo del cuestionario y cuáles serán las preguntas? Estemos atentos. Tan pronto como la voz de Rougia cayó, las pantallas de todo el mundo de repente se volvieron negras y luego se encogieron y desaparecieron en el aire. Al mismo tiempo, los ojos de Lúo brillaron y reapareció en el submarino que yacía en la brisa marina. Tan pronto como apareció, Beppo y los demás se juntaron y abrazaron a Lúo y lloraron amargamente. Lúo estaba un poco desconcertado porque había estado fuera por un tiempo, porque estos muchachos estaban tan preocupados, pero los camaradas se preocupaban tanto por ellos mismos que lo hacían sentir cálido. Pero lo que Lúo no sabía era que estaban preocupados por Lúo, pero estaban preocupados por ellos mismos. Lúo salió y ofendió directamente a dos cuatro emperadores. Tenga en cuenta que eran dos cuatro emperadores. Solo había cuatro nuevo mundo, y Lúo ofendió directamente a dos. Aunque Lúo se veía guapo en la pantalla de Big Mom y Kaido, lloraron cuando vieron los rostros enojados de Big Mom y Kaido. Instantáneamente se sintieron oscuros sobre el futuro. No serán golpeados hasta la muerte por dos grupos de los cuatro emperadores más tarde. El pensamiento de Beppo y los demás es aún más triste. Lúo los consoló mientras sentía el poder que salía de su cuerpo. Podía sentir que de hecho se había vuelto más fuerte. Todo lo que sucedió en la sala de respuesta en vivo no fue un sueño. Luego, solo necesita digerir el poder que ganó, y no pasará mucho tiempo antes de que pueda ir a Doflamingo para vengarse. Doflamingo, espérame, vendré a ti pronto, Lúo quiere mirar a lo lejos. Como antes, después de la transmisión en vivo, la conmoción y la influencia que trajo la transmisión en vivo acaban de comenzar. Personas de todo el mundo hablan de lo que vieron en esta transmisión en vivo. Sin la información compacta sobre la transmisión en vivo de las respuestas, finalmente tienen tiempo para discutir y desahogar su insatisfacción. Sobre todo el pueblo blanco. Aunque están interesados en otras cosas, en realidad no están relacionados con sus propias vidas. Sin embargo, el pueblo blanco está estrechamente relacionado con muchas personas. Cero. Busca flores. Mucha gente, especialmente los nobles y los ricos, todavía tienen una cubertería hecha con dinero. No solo eso, sino que los muebles blancos como la nieve y las paredes blancas de la casa son todos blancos con pintura hecha de uranio y plomo. Un color tan nevado y blanco era bastante popular en ese momento. Sin embargo, ahora que la gente sabe que el platino y el aluminio son venenosos, vuelven a verlos como si hubieran visto un demonio y lo evitan. Pensé en vivir en un ambiente así antes y entrar en contacto con cosas tóxicas como el uranio y el plomo todos los días. Se sintieron incómodos. Lo que los enoja y asusta aún más es que el uranio y el plomo son oligoelementos que serán absorbidos por el cuerpo con el contacto, y también pasarán al cuerpo de las generaciones futuras acortando la vida de los niños. Esto hace que muchas personas se enojen y se preocupen. Aunque no mostraron la enfermedad del plomo del gancho, la enfermedad del plomo del uranio fue el último síntoma. En la etapa temprana de la enfermedad del platino plomo, la expectativa de vida es cada vez más corta y no ocurrirá hasta que sea irreversible. En este momento, los niños muy pequeños desarrollarán la enfermedad del uranio y el plomo. Aunque no han desarrollado la enfermedad del uranio plomo, es innegable que han estado expuestos al aluminio y que han inhalado aluminio plomo en sus cuerpos. Afectarán su salud y la esperanza de vida de sus hijos. Este incidente ha enfurecido a las personas que han usado productos de molibdeno y aluminio, y ha violado sus resultados. Su resultado final, y el resultado final que nadie puede tocar, es el niño. El gobierno mundial incluso lo ignoró por dinero. La ira y el odio en sus corazones se encendieron instantáneamente. Ya que ustedes, los dragones celestiales, los están matando a ellos y a sus hijos por dinero, no los culpen por venganza. A partir de esta transmisión en vivo de respuesta en vivo, se enteraron de las acciones malvadas de Celestial Dragons contra civiles, especialmente aquellos de países no participantes. Solo tienen aversión y odio por los dragones celestiales del gobierno mundial. Ya no pueden soportar que esas personas permanezcan cabeza abajo, tomándolos y matándolos, y ellos están a cargo de sus vidas y muertes. Dado que el Clan D es el enemigo natural de los dragones celestiales, Monkei D. Dorak del Clan D creó un ejército revolucionario para derrocar al gobierno mundial, y Zepir también formó Neomarine para reemplazar a Marine, que se ha convertido en un títere del gobierno. En este caso, no tienen nada que temer, que ayuden al ejército revolucionario y Neomarine. No necesitan dragones celestiales, ni necesitan albergar al gobierno de los dragones celestiales. Dado que Celestial Dragons es capaz de actuar con tanta arrogancia debido al gobierno mundial y a la marina, que tanto la marina como el gobierno mundial sean destruidos. Solo de esta manera estos dragones celestiales pueden volver a su forma original. En ese momento, todos tendrán rencores y agravios, que estos dragones celestiales paguen por sus malas acciones. Durante un tiempo, apareció una gran cantidad de personas en todo el mundo que buscaban el ejército revolucionario y querían unirse al ejército revolucionario. Similar a esto, hay personas que quieren unirse a Neomarine. Las imágenes del gobierno mundial y la marina se han desplomado en los corazones de personas de todo el mundo. Al mismo tiempo, Five Elders también descubrió esta situación. No les importaba demasiado y querían restaurar rápidamente la imagen del gobierno. P.E.D. La tercera es más. Gracias por leer esta historia en malnation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 177. Entonces la familia real de Freyce fue atrapada por el CTO. En IES Lobby realizó una prueba pública en vivo. La gente del archipiélago Sabaody y muchas islas cercanas fueron testigos del juicio de la familia real de Freyce con sus propios ojos. Con ellos también fueron juzgados varios funcionarios y miembros del gobierno y fueron echados por el crimen. Lo que les sucedió a los Freyfans fue causado por ellos y la familia real de Freyfans sin decirle al gobierno mundial y a los cinco ancianos. También interceptaron el informe de investigación de plomo tóxico. Estos pecadores fueron ejecutados en público inmediatamente después de ser juzgados. Todo el proceso fue extremadamente rápido como para darle una explicación al mundo lo antes posible. Y los periódicos del día siguiente lo cubrieron en todo el mundo. Cinco ancianos han hecho lo que pueden hacer para salvar las apariencias. En cuanto a las personas que vieron este juicio e informe, no está claro si lo creen o algo más. Ludo se sintió muy complicado después de ver la noticia del juicio y ejecución de Royal Freyfans por parte del gobierno mundial. No esperaba que uno de los objetivos que siempre había buscado para vengarse, la familia real del 13 de mayo, muriera así. Pero cuando vio la explicación del gobierno en el informe, Ludo se burló y se burló. Todavía a un gusto familiar, Five Elders realmente culpó a la gente, ocultando la verdad en estas cosas. Pero no creía que estos tipos pudieran confesarse culpables por su propia iniciativa, y un día les haría pagar el precio. Además del huérfano del UO, Freyfans, este incidente también causó repercusiones entre la gente. Al mismo tiempo, causó sensación entre la familia real y los aristócratas de los países participantes. El manejo de los cinco ancianos de la familia real Freyfans los asustó. Los llamados labios y dientes fríos no son más que esto. Aunque también odiaban la escoria de Freyfans, sabían que el molibdeno y el aluminio eran venenosos, y hacían vajillas, pinturas, condimentos y otros productos y se los vendían. No hay moralidad en absoluto. Sin embargo, no se debe olvidar una cosa, es decir, esto no lo hizo solo la familia real Freyfans. El gobierno mundial también era miserable. Se avergonzaron de hacer este negocio durante uno, cien y cien años. Pero ahora el gobierno mundial ha cambiado de manos y ha vendido a la familia real de Freyfans, y todos los cargos han recaído sobre ellos. El gobierno mundial tiró algunos chivos expiatorios y dejó todo limpio. Como si no supiera nada, era culpa de ellos, eran inocentes y la víctima. Si estas palabras engañan a los niños, engañémoslos a ellos. También son reyes políticos y nobles. Es imposible creer las tonterías del gobierno mundial. Lo que los asustó fue que la familia real de Freyfans se había confabulado con el gobierno mundial, pero el gobierno mundial los entregó a la parte superior de la olla, los llevó directamente a juicio y los ejecutó públicamente. En cualquier caso, la familia real Freyfans es una familia real, pero debido a su codicia y colusión con el gobierno mundial, ha perdido su país. Esta operación del gobierno mundial les hizo parecer verse en el futuro. Después de que su reino fuera anexado por el gobierno mundial, probablemente no recibirían un trato mucho mejor que la familia real Freyfans sin el país. Cuando hay un país, son reyes, pero cuando no hay país, son solo un trozo de carne que el gobierno mundial puede amasar. Lo que es más aterrador para ellos es que ahora ya se sienten como si fueran un pedazo de carne. Incluso si supieran que el gobierno mundial ha hecho este tipo de cosas, aún no podrían oponerse al gobierno mundial y aún no podrían condenar los crímenes del gobierno mundial. Incluso si saben que el gobierno mundial está tomando a la familia real Freyfans y a estos chivos expiatorios, todavía no tienen más remedio que aceptar. Este incidente les hizo darse cuenta inmediatamente de que el control del gobierno mundial sobre ellos había alcanzado un nivel aterrador. En este caso, si el gobierno mundial quiere apoderarse de su trono, solo necesitan encontrar una excusa para hacerlo, pero no pueden hacer nada. Al igual que la familia real Freyfans que fue ejecutada públicamente, solo puede aceptarse pasivamente. Este incidente estimuló directamente a muchos reyes de los países participantes. Los reyes de los países participantes que todavía dudaban un poco sobre las represalias del gobierno mundial ahora ya no dudan. Comenzaron a contactarse activamente con Neomarine y expresaron su voluntad de brindar asistencia a Neomarine detrás de escena, con la esperanza de que pudieran crecer pronto. Cuando Neomarine tenga la fuerza para competir con el gobierno mundial, se dedicarán a la protección de Neomarine y dejarán de mirar al gobierno mundial. Por supuesto, todavía no se atreven a volverse contra el gobierno mundial a primera vista. Quienquiera que destaque en este momento probablemente tendrá un golpe de estado en el país al día siguiente, o será asesinado y morirá. El PC del gobierno mundial es no comer arroz seco. Pero la gente ya está en caos, y nadie puede detenerlo. El CP anormal del país de la franquicia se descubrió naturalmente y se transmitió a los oídos de los cinco ancianos. Para esta situación, los cinco ancianos no tienen otra opción. Solo pueden dejar que CP mire fijamente a los reyes de los países aliados. Si alguien no se conoce y toma la iniciativa de iniciar una rebelión en este momento, no lo culpe por matar gallinas y dar ejemplo. Aparte de eso, solo pueden apuntar a Neomarine y Revolutionary Army. Mientras se hayan ido, estos tipos no tienen otra opción, y lo único en lo que pueden confiar es en el gobierno mundial. Entonces pueden saldar cuentas lentamente. Después de la transmisión en vivo de las preguntas de respuesta, Doflamingo inmediatamente comenzó a conocer a Guisa en persona. A Gui le preocupa la producción de la fruta Smiley y no puede ser descuidado. Cuando algo sale mal, no puede explicárselo a Kaido. Ha tenido suficientes problemas aquí y ya no puede tener una mala relación con Kaido. Pero para su sorpresa, Guisa no pudo comunicarse con Cero. Esto puso a Doflamingo extremadamente ansioso, por lo que no tuvo tiempo de decir nada, pisó esquispat y corrió hacia Pancazart. Lo que Doflamingo no sabe es que Guisa cree que la oficina administrativa de Doflamingo no es confiable en absoluto después de enterarse de que Kaido y Big Mom quieren intercambiar la cabeza de Doflamingo con Luyo. Temeroso de que Big Mom se lo llevara, Guisa no corrió hacia Dressrosa en absoluto. En cambio, decidí buscar un lugar para refugiarme del centro de atención y ver cómo cambia la situación. De lo contrario, finalmente corrió hacia Dressrosa y golpeó el arma directamente, entonces no tendría dónde llorar. En ese momento, Guisa también se dio cuenta de que los antecedentes de Doflamingo no son tan difíciles como pensaba. Kaido giró la cara y giró la cara, Doflamingo casi muere, se fue al lugar de Doflamingo, quien sabe si Doflamingo puede quedarse con él. Para estar seguros, veamos si Doflamingo puede sobrevivir esta vez. En cuanto a él, por supuesto, necesita encontrar un lugar seguro para ver el drama. No acompañó a Doflamingo para superar las dificultades. Doflamingo no era uno de los suyos, solo se usaba el uno al otro, y mucho menos la amistad. La catástrofe es inminente. Entonces, mientras Doflamingo se dirigía a Pancazart, Gui tiró el bote y huyó en la otra dirección. Al mismo tiempo, Marine, Neo Marine, Big Mom Pirates Katakuri, Kaido Pirates y Adedro están todos en camino a Pancazart. Mucha gente se indignó por el Q ya en vivo que reveló el complot de Doflamingo para robar Dressrosa hace 8 años. Sin embargo, este incidente no causó revuelo en Dressrosa. Han pasado 8 años desde ese incidente, y la gente está acostumbrada a que 2, 3 ahora vivan en Dressrosa bajo el control de Doflamingo. Incluso si Doflamingo es expulsado ahora, no pueden imaginar quién puede continuar brindándoles una vida tan rica y estable después de Doflamingo. En lugar de que Doflamingo se robe el país, les importa más si la vida puede seguir siendo pacífica. Entonces, aunque algunas personas odian a Doflamingo, la mayoría no quiere que Dressrosa cambie. Junto con el hecho de que la familia Don Quixote mantiene la situación general de Dressrosa, aquí no hay más tormenta. La vida sigue llena de romance como siempre. Dressrosa hizo que esos juguetes se sintieran tristes cuando lo vieron. Mientras tanto, mientras Doflamingo corre hacia Pancazart, este lado del cuartel general naval. Sengoku regresó inmediatamente a la oficina para contactar a los 5 ancianos después de la transmisión en vivo del cuestionario, pidiéndoles que eliminaran de inmediato la identidad de Doflamingo 7 Warlords off desea, y que lo cruzaran de inmediato. Pede. Cuarta más. Gracias por leer esta historia en Magnation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 178 La ira de Sengoku. Necesitamos pensar en esto por un tiempo antes de que podamos tomar una decisión, y no es asunto tuyo, Sengoku. Haz bien tu trabajo, nosotros nos encargaremos de los asuntos de Shichibukai. No te dejes llevar, Marine no es tu herramienta para las relaciones personales. En comparación con Doflamingo, primero capturaste el fantasma interno de la rama G5, ¿cómo te convertiste en mariscal, Sengoku? Un fantasma interno, en realidad lo nombró vicealmirante de la sede, y también se sentó en el puesto de jefe de base de la rama G5. ¿Tienes idea de cuánto esta historia le rompió la cara a Marine y al gobierno? Este es su grave abandono del deber. Para el gobierno y la Marina, Vergo debe aprovechar esto, esta es su oportunidad de hacer las paces, no nos defraude. Se colgó el micro del teléfono. El rostro de Sengoku estaba pálido, feo como si estuviera cubierto con una capa de tierra. Efectivamente, como pensó, los cinco ancianos aún no estaban de acuerdo en cancelar la identidad de Doflamingo Shichibukai. La llamada contraprestación Iifan se estima para calcular los beneficios y las pérdidas. Sengoku ni siquiera tiene que pensar en ello, los cinco ancianos negociarán con Doflamingo después de un tiempo, y el resultado de la negociación finalmente decidirá la decisión de Doflamingo. Este resultado molestó a Sengoku. Porque incluso si las negociaciones se rompieron, Doflamingo fue despedido de Shichibukai, pero no por lo que hizo, sino por no satisfacer a los cinco ancianos. Las muertes inocentes de Rosinante y Pankazard se convirtieron en moneda de cambio para que los cinco ancianos intercambiaran intereses con Doflamingo. Eso es lo que hace enojar a Sengoku. Sabiendo la verdad, estaba extremadamente decepcionado. Tal infante de Marina ya no podía ser considerado justo bajo el control del gobierno. Cinco ancianos obscenos 07, leyó su escrito sobre espíritus heroicos muertos. El rostro de Sengoku era incierto. Además, los cinco ancianos también lucharon de un lado a otro, contando los asuntos de vergo sobre la cabeza de Sengoku, tratando de desviar la atención de Sengoku y dejarlo sin palabras. Aunque Sengoku fue realmente negligente en este asunto y no detectó que vergo era un infiltrado, realmente no tenía nada que decir. Pero dado que este es el caso, es aún más tiempo para tomar medidas contra Doflamingo. Este comportamiento se puede considerar como una rebelión, y hay razones suficientes para hacer una cruzada contra Doflamingo. Los cinco ancianos, sin embargo, evitaron hablar de ello, tratándolo completamente como un acto personal de vergo, y no tenía nada que ver con Doflamingo. Esto molestó aún más a Sengoku, y lo irritó aún más, que los cinco ancianos incluso tuvieran la cara de dejarlo atrapar a vergo para remediarlo. El mono amarillo que había enviado previamente a la rama G5 para capturar a vergo fue transferido temporalmente a Pancazarde en la península de Feifelders. Si no fuera porque Kizaru fue transferido temporalmente, habría llegado a la rama G5 a la velocidad de Kizaru, y vergo habría sido capturado hace mucho tiempo. Como resultado, los cinco ancianos ahora están demasiado avergonzados para usar este incidente para entrenarlo, y Sengoku quedará impresionado por ellos. Esos viejos bastardos. Sengoku gruñó enojado, palmeando la mesa. Después de rugir, Sengoku puso sus manos sobre la mesa con una cara osca, no se comprometería en este asunto, no podía soportar ver a Doflamingo, quien mató a Rosinante, continuar viviendo una vida pacífica como el rey de Dressrosa como Shichibukai. Doflamingo tuvo que pagar un precio. Sengoku de repente recordó a Zepir en este momento y se sintió culpable. Antes de que Weibull se convirtiera en Shichibukai, no estaba del lado de Zepir ni consideraba las emociones de Zepir. Por el bien de Marine, por la situación general, eligió enviar a alguien para arrestar a Zepir. Ahora era su turno, y experimentó este tipo de ira y asfixia. Ahora tiene diez o media suerte de que Zepir lograra escapar en ese momento, de lo contrario, realmente no podría perdonarse a sí mismo. Sengoku se quedó allí, su rostro incierto. Al mismo tiempo, la sucursal New World 5. Vergo está nadando en el mar. Dado que su identidad encubierta se reveló en la transmisión en vivo de la respuesta, Marine, la rama G5, lo persiguió de inmediato. Aunque es lo suficientemente fuerte, hay decenas de miles de infantes de Marina en toda la rama G5. No importa lo fuerte que sea, no puede soportar el flujo constante de Marines. Y si se prolonga, estará acabado cuando llegue el apoyo del cuartel general. Así que Virgo se escabulló y se escondió antes de que se revelara su identidad. Aunque su ubicación fue descubierta en el camino, encontró un lugar seguro para esconderse después de derrotar a los testigos. Después de contactar a Doflamingo y confirmar que Bufalo había venido a buscarlo, Virgo saltó al mar y nadó hacia Dresrosa. En cuanto a los buques de guerra, es demasiado problemático conducir solo y el objetivo es demasiado grande para escapar. Lo único que puede hacer es nadar hacia el mar y desaparecer sin dejar rastro, pero la velocidad es un poco lenta. Si el cuartel general organiza al mono amarillo más rápido para que se apresure, me temo que no podrá correr mucho antes de que lo atrapen. Afortunadamente, aún no ha encontrado ningún rastro de Pizarro. Entonces, después de nadar en el mar durante mucho tiempo, una figura gordita apareció en el aire. Fue Bufalo quien voló para recoger a Virgo, y la fruta retorcida de Bufalo lo hizo como un avión, rápido. Después de recibir la orden de Doflamingo, se dirigió rápidamente a la sucursal G5, y la velocidad del vuelo puede ser muchas veces más rápida que la de un buque de guerra. Después de condescender a ver a Vergo nadando en el mar, Bufalo voló directamente hacia Vergo, Vergo saltó directamente sobre la espalda de Bufalo y luego regresó hacia Dresrosa. Cuando Momusagi, Cha, Whispering Mouse y otros que fueron transferidos temporalmente por Sengoku a la rama G5 para atrapar a Vergo llegaron en un barco de guerra, Vergo estaba casi en Dresrosa. Al final, solo pudieron informarle a Sengoku la noticia de que Vergo no había sido atrapado. Después de que Sengoku recibió la noticia, su estado de ánimo explotó instantáneamente. Posteriormente, todo el cuartel general, el edificio principal y las personas en el edificio pudieron sentir la ira del mariscal. Esta es la primera vez que Sengoku ha sido golpeado hoy, ni siquiera puede recordarlo. Rosinante fue asesinado por Doflamingo. Rosinante fue asesinado debido a una información privilegiada en Marine que reveló la identidad de Rosinante. Quería que los cinco ancianos eliminaran la identidad de Doflamingo Shichibukai, y la cruzada contra Doflamingo fue rechazada. Ahora incluso Vergo, el fantasma interior que mató a Rosinante, se ha escapado. Él, el mariscal de la marina, no podía hacer nada. La incompetencia, la ira, la decadencia, todo tipo de emociones se esparcen en el corazón de Sengoku. ¿Es su marine marshal tan inútil? ¿Por qué, por qué no puede hacer ni una sola cosa que quiere hacer, por qué? El escritorio se hizo añicos bajo el puño de Sengoku, y la cabra a su lado se estremeció en la esquina. Los cinco ancianos pronto también recibieron la noticia de que Vergo no pudo capturar y, según la información del CP de Dressrosa, se sospechaba que Vergo había regresado al palacio con la habilidad de convertir frutas de la familia Don Quixote. Al escuchar esto, los cinco ancianos no reaccionaron mucho. No les importa si Marine puede atrapar a Vergo, porque Vergo no tiene valor en sí mismo. Su valor solo existe cuando está encubierto, pero cuando se revela su identidad encubierta, no tiene valor, incluso si lo atrapan, solo aumentará la moneda de cambio de Doflamingo para los cinco ancianos, pero Will Goh no puede afectar el total. Situación en absoluto. En cambio, Vergo escapó, lo cual fue algo bueno para ellos. Debido a que Vergo está encubierto, este incidente es, en última instancia, el incumplimiento del deber por parte del mariscal Sengoku. El fracaso de Sengoku para atrapar el remedio de Vergo agrega otro nivel a su abandono del deber. También sería bueno callar a Sengoku con esta falla, para que el tipo no siga balbuceando sobre Doflamingo. Un perdedor no tiene derecho ni poder para hablar. Si Sengoku no sabe lo que es bueno o malo, puede amasar y amasar a voluntad si tiene este mango, e incluso si reemplaza a este tipo en ese momento, estará justificado. Solo en este caso, el sucesor solo puede ser un hombre atractivo. Sin embargo, el impacto de responder transmisiones en vivo no ha terminado, esto es solo el comienzo. Doflamingo apareció en Pancazard unas horas después, mirando los cadáveres por todos lados, Doflamingo reconoció que eran el hermano menor de Guisa. A juzgar por el estado de muerte, todos estos tipos fueron asesinados por la gas fluid lanzada por Gui. Se estima que después de que se expuso el verdadero rostro de Guisa, estos prisioneros que originalmente fueron víctimas de la investigación del gas venenoso de Gui se vengaron de Guisa y fueron asesinados por Guisa golpeando una piedra con un guijarro. A juzgar por el hecho de que el laboratorio fue evacuado, Guisa debería haber escapado. Pensando que Gui se escapó sin contactarlo, el hermano de Doflaming 513 tenía venas azules en la frente, este tipo realmente quería traicionarlo. Doflamingo originalmente planeó hacer arreglos para que Monet viniera al lado de Gui para monitorear a Gui recientemente, pero no esperaba que tal cosa sucediera antes de que pudiera hacer arreglos para que Monet viniera, y no hay necesidad de hacerlo ahora. Lo más importante ahora es a donde escapó Gui. Si no puede encontrar a Gui, entonces su fruta Smile realmente se romperá, y Kaido definitivamente no podrá prescindir de él para entonces. Y ya había ofendido a Marine, y estaba ofendiendo a Kaido, así que me temo que no se va a resolver. Hay que encontrar a Gui, o estará en un gran problema. Si no se encontraba a Gui, Doflamingo dejaba inmediatamente a Pancazart y se dirigía a otros lugares para buscar a Gui. Incluso si Gui escapó, no escapó muy lejos ahora. Debería estar en el mar cerca de aquí, y hay que atraparlo. Si escapaba, sería difícil volver a encontrarlo, a menos que Guisa tomara la iniciativa de contactarlo. Si este tipo se esconde en un rincón para investigar, a menos que le dé la vuelta al mundo entero, lo buscará. Kaido todavía está esperando la mercancía y no tiene mucho tiempo para jugar al escondite con Gui. De ninguna manera, Doflamingo no tuvo más remedio que encontrarlo en el mar mientras llamaba al micrófono de Gui. Mientras tanto, Guisa conducía su bote y sonreía ante el micrófono que sonaba constantemente en su mano. Ni siquiera tuvo que pensar para saber que era Doflamingo al otro lado del teléfono. Sin embargo, no tenía la intención de tomarlo en absoluto, y el desastre era inminente. En comparación con Dressrosa, que era más conspicuo, sentía que era más seguro encontrar un lugar solo para ser un gato. Si Doflamingo puede superar este problema, entonces irá a Doflamingo nuevamente, no quiere correr el riesgo en Dressrosa. De esta forma, Doflamingo siguió buscando en el mar durante un día sin dar con el paradero de Guisa. Un día después, una gran multitud se reunió en la isla de Pankhazard. Erangarp y King Sion que llegaron a Pankhazard desde el cuartel general naval. P.D. La primera actualización. Gracias por leer esta historia en maglnation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 179 Emboscada. Con ellos estaban Akainu, que venía de Mariejois, y Kizaru, que dio la vuelta camino a la sucursal G5. Los tres almirantes de la marina se han reunido. No solo eso, sino que también hay povestidos de blanco y misteriosamente reunidos aquí. Para evitar la situación en la que Garp, Aokiji y los demás dejan ir a las personas antes de que lleguen nuevamente, CP0 tiene la intención de quedarse con ellos esta vez. Cho aprobó sus acciones y no les permitió soltar agua en lo más mínimo. El mando de la operación fue transferido a Akainu. Muy satisfecho con Akainu, que puede representar la confianza del gobierno en él. Esto también significa que si Sengoku se retira y baja, el gobierno del nuevo mariscal de la marina, sin duda lo elegirá para subir. Esta declaración hace especialmente feliz a Akainu. Esta vez despachamos a tres, almirante, así como a Garp, Gruya y otros vicealmirantes veteranos, y el po de escudo más fuerte de Celestial Dragons. Su aparición es algo inesperada. Después de todo, un tipo no necesita tres, el almirante sale y luego aprenden de la boca de Akainu el verdadero objetivo de esta operación. Neomarine. Las expresiones de Ringo, Garp y los demás cambiaron de repente. El gobierno recibió la noticia de que Neomarine vendría a Pancazart, por lo que para eliminar a estos tipos que trajeron inestabilidad al mundo, organizaron especialmente que vinieran. Destrúyelos de un solo golpe. Para no filtrar información, esperaron deliberadamente hasta que todos llegaron a Pancazart antes de revelar el propósito real. King Xion y Garp, que pensaron que estaban aquí para atrapar a Gui, fruncieron el ceño cuando escucharon esto. Dejar a una escoria como Gui masacrada sin atraparla, en realidad envió a tanta gente a lidiar con Neomarine que también estaba tratando de destruir a Gui aplastando a este tipo. Esto hizo que Aokiji y Garp quedarán muy mal. Sin embargo, el Gpoll les dejó claro muy directamente. En vista de la última vez que capturaste a CDFAT, el comando para eliminar a Neomarine esta vez está a cargo del almirante Akainu, monitorearemos tu desempeño en esta batalla. El gobierno no quiere ningún fracaso en esta operación, debe ser exitosa. Los Neomarines se han convertido en la principal fuente de inestabilidad en el mundo y, por el futuro del mundo, deben eliminarse antes de que puedan crecer. Espero que no defraudéis al gobierno esta vez, mujeres. Aokiji y Garp mantuvieron la calma y no dijeron nada, mientras que Akainu levantó las comisuras de los labios con confianza. Esta vez era su oportunidad de lavar su vergüenza y probarse a sí mismo. Demostraría quién es la persona más adecuada para ser mariscal de la marina. Akainu miró a Kizaru, que no estaba haciendo nada para cortarse las uñas, ya a Okiji, que tenía una cara osca allí. ¿Por qué estos dos bastardos deberían competir con él? Solo él, Akainu, es el mejor candidato. Si iban a ser Marine Marshalls, Marine estaría condenado. Él probará lo que es la verdadera justicia. Akainu sostuvo sus brazos con fiereza y se quedó allí con gran confianza. Ahora que el gobierno ha tomado una decisión, y todos han llegado a Pancazart, parece imposible detener la operación para eliminar a Neomarine. Cualquiera que no esté de acuerdo en este momento será considerado como una traición. Sin embargo, en comparación con Neomarine, su objetivo de misión principal esta vez no se puede dejar pasar. Si esta escoria lo deja escapar, las cosas que estudia traerán el desastre al mundo. Entonces, ¿qué pasa con Gui? Ahora que todos hemos llegado a Pancazart, es demasiado irrazonable no aceptar a Gui de vuelta. King Xion preguntó al Ppoi Akainu. Akainu se burló cuando escuchó las palabras. Estás demasiado avergonzado para hablar de eso. Si crees que es imposible hablar de eso, ¿por qué Robin no te volvió a ver? No me dejes decir que te encontraste con Strawa. Creo varias veces y no te viste haciendo nada. Esas cosas no tienen nada que ver con esta vez, le pregunto a Gui. Akainu, ¿puedes ver escapar a un tipo como Gui? ¿Esto es justicia en tu boca? Aokiji dijo con una cara osca. HMPH. Akainu resopló y no dijo nada. El Kpoi dijo, con respecto a Gui, esta persona esperará hasta que se resuelva Neomarine, y ahora el objetivo principal es Neomarine, y la orden del gobierno es lo primero. Pero, ¿y si Gui se escapó por eso? ¿Quién tiene la culpa si ya hace más daño? Dijo Aokiji. Las cejas debajo de la máscara de Kpo se fruncieron, ¿responsable? Por supuesto que es imposible ser responsable. Es un honor para los civiles que el gobierno esté dispuesto a darles asilo. ¿De qué más hay que ser responsable? ¿Su gobierno todavía necesita explicarle a la gente que ellos son responsables de hacer las cosas? Quizá lo dejó de cortarse las uñas en ese momento, las miró y dijo. A Lara, ¿por qué la atmósfera es tan rígida? Es aterrador si nadie va, iré yo. De todos modos, soy rápido y estoy caminando para pasar el tiempo. Es demasiado aburrido esperar aquí. Y el aire no es tan bueno. Dijo Kizaru, abanicando el aire alrededor de su nariz. Pancazard aún no ha vivido la batalla del mariscal, por lo que no es un paisaje de hielo y fuego. Por el momento, Pancazard todavía se encuentra en una situación después de la explosión del gas venenoso, y el gas venenoso se está extendiendo en muchos lugares. El olor a huevos podridos también se puede oler en el aire. Es realmente difícil que hagan una emboscada aquí y esperen a que llegue Neomarine. Al escuchar a Kizaru decir esto, el Kippo no se negó, lo que de hecho es una buena elección. La fruta espumosa de Kizaru es muy rápida, incluso si llega Neomarine, estará allí lo antes posible. Y sus movimientos no son grandes, van y vienen como la luz, a diferencia de Aokiji, que congelará una pieza cuando sale, y mucho menos a Kainu. En este momento, no es apropiado utilizar buques de guerra. Los buques de guerra estarán ocultos en ese momento, para que Neomarine no pueda descubrirlos y escapar. CP0 por defecto es la elección del mono amarillo. Y a Kainu lo piensa y piensa que está bien, aunque no le gusta a Aokiji, pero como dijo a Aokiji, Gui también es un tipo malvado, dejarlo oír no es su estilo, ya que Kizaru está dispuesto a disparar, déjalo oír. Buen viaje. El objetivo principal de esta guerra es Neomarine de todos modos, un tipo es irrelevante. El Kippo y a Kainu asintieron, Aokiji y Garg no se opusieron, y el lado de la grulla estuvo de acuerdo, por lo que Kizaru sonrió mucho y luego desapareció en el cielo como una luz. Kizaru fue a atrapar a Guisha, mientras que a Kainu, King Xion, Garp, Zuru y un equipo de CP0 y algunos marines se quedaron en Pancazart. Aokiji, Garp y los demás comienzan a lidiar con el desastre que dejó Gui. Después de que Gui se escapó antes, los niños que se usaron en el experimento gigante no se los llevaron, y salvarlos también era uno de los propósitos de Aokiji y los demás. Así que transportaron apresuradamente a estos niños fuera de Pancazart con buques de guerra. Si Neomarine viene aquí, será un campo de batalla. Esta batalla definitivamente será más trágica que la del Mariscal. Los tres Marine Admirals han venido aquí, Sparkling Fruit, Lava Fruit, Frozen Fruit, más el meteorito fugitora de Neomarine, esta batalla va a comenzar, me temo que Pancazart será derrotado y todos no tienen dudas. Entonces estos niños deben ser transportados a un lugar seguro antes de eso. Pronto, Marine tomó medidas, los hijos de Pancazart fueron transportados por ellos, Lideao, y el buque de guerra también estaba escondido dentro de Pancazart. Desde el exterior, no había ningún problema. Yakaínu, Aokiji y los demás estaban observando la situación afuera a través de monitores en el laboratorio. Así pasaron tres días. Durante los últimos tres días, Pancazart ha estado tranquilo y no ha entrado ni una mosca. Akaínu y CP0 esperaron hasta que las flores se estaban muriendo, y todos comenzaron a preguntarse si Neomarine sabía algo y no vino. En ese momento, miraron con sospecha a Aokiji y Garp, pero los dos expresaron su inocencia. Desde que llegaron a la isla, incluso entregaron el micrófono. Para evitar la exposición de la información, el CP0 eliminó todos los micrófonos ocultos que pudieran comunicarse con el mundo exterior. El propósito es evitar que, por un lado, hay un infiltrado, deja de comerciar. Tuvieron que defenderse después de la mano malvada de Doflamingo por parte de Vergone. Afortunadamente, estos tres días no son sin cosecha. Hace dos días, Kizaru, que estaba de compras, regresó a Pancazart con una persona, que fue el tipo que se escapó. P.D. La segunda es más. Gracias por leer esta historia en maglnation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 180. Después de que Guiza dejó Pancazart, condujo hacia las otras islas lejos de Dresrosa. Después de todo, Skispad de Doflamingo tenía que correr con piernas. Después de todo, no había una dirección definida para encontrar el barco de Gui en este mar. Solo dos días después de que Gui se alejara con el bote, cuando pensó que había escapado a salvo, una figura dorada apareció en la cubierta. Esta persona es el almirante de la marina Kizaru. Para Doflamingo, tratar de encontrar a Gui en este mar en blanco es como buscar una aguja en un pajar, pero para Kizaru es solo un círculo. Kizaru tomó a Pancazart como origen y lentamente rodeó a Pancazart, expandiendo el alcance continuamente. La ruta era como una espiral de mosquitos. No tomó mucho tiempo encontrar el bote de Gui. Gui se puso pálido cuando vio a Kizaru. Almirante de la marina, y también el simio amarillo más rápido, usó la cabeza para luchar contra ese tipo. No tenía a dónde escapar en este vasto océano, y Kizaru lo capturó limpiamente y lo llevó de regreso a Pancazart. Acaín ordenó que Guisa fuera encarcelado y esperó hasta que se resolviera neomarine. Cuando Guisa llegó a Pancazart y vio la alineación aquí, se volvió lento al instante. Acaín, Aokiji, Kizaru, Garp, Tsuru e incluso Po están aquí. Gui está tan avergonzado en su corazón, que crimen cometió, incluso el gobierno y la marina enviaron esta alineación. Esta alineación puede elegir un cuatro emperadores. Él es solo un chico pequeño. Esto destrozó directamente el plan de Gui de escabullirse a mitad de camino. El 513 también quería aprender cómo escapar del barco prisión de Marine la última vez. Esta alineación lo hace correr, me temo que Doflamingo no puede correr. Justo cuando quería llorar sin lágrimas y sentía que no haría esto, que no lo haría por el bien de uno. Descubrió que Marine no estaba listo para irse después de atraparlo, y luego Guisa se enteró de una escena impactante por sus palabras. Resulta que Kizaru lo atrapó solo por capricho y salió a atraparlo. El verdadero propósito de su visita esta vez era eliminar a Neo Marine que quería venir aquí para atraparlo. Por eso se despachó tanta gente, se despachó hasta el Po. Al darse cuenta de la verdad, Gui lamenta que sus intestinos estén todos azules. Si hubiera sabido esto, debería haber ido a Dres Rosa. Si hubiera ido a Dres Rosa, habría llegado hace mucho tiempo y Kizaru no lo habría atrapado comprando. Gui, que fue puesto en el espejo de piedra marina en este momento, solo puede esperar que Neo Marine los derrote a ambos. Y ahí está Dober. Ven y sálvame. En este momento no puedes dejarme solo. Seamos bendecidos y disfrutemos las dificultades. Gui se dispersa en la prisión y mira con entusiasmo la puerta de la prisión. La mala canción de Gui no causó ningún disturbio en Pancazart. El tercer día, Akainu y Po esperaban que Neo Marine mordiera el anzuelo. De repente, un pequeño bote se acercó por el mar. Akainu y los demás vieron esta escena a través del monitor. Vi a alguien estacionar el bote en la orilla, y luego miré la situación de Pancazart, arrugó la nariz con el olor a huevos podridos en la isla y luego caminé hacia la isla. En el laboratorio, Akainu y los demás se miraron, un poco confundidos. ¿Quién es esta persona? Preguntó Akainu. No lo he visto, no parece ser una persona de Neo Marine. CP0 también frunció el ceño y se preguntó. ¿Así que es un pirata? El rostro de Akainu estaba frío. No es así, y él no estaba en un barco pirata, ni tenía una bandera pirata, ni lo vi en la orden de búsqueda. King Xiong negó con la cabeza. No importa quién sea, tómalo primero y luego habla de eso. Ven a Pancazart en este momento, debe ser un propósito impuro. Dijo Akainu. Parece que quiere entrar. Cuando entre, estará sometido. Debe ser rápido. Esta persona no puede interrumpir nuestro plan. Todo debe ser priorizado por órdenes del gobierno. Dijo Kto. Unas pocas palabras resolvieron el asunto. Aokiji y Garg no dijeron mucho cuando lo vieron. Realmente no es correcto venir a esta isla en este momento. No importa cuáles sean sus intenciones, es más seguro ganar primero. Aokiji miró el cabello negro y rizado del rincón, y su figura corpulenta hizo que uno sintiera que esta persona no debería ser una persona común y corriente, y la gente común no tiene ese físico. Pero lo que más preocupa a Aokiji es la ropa y los pantalones verdes que lleva puesto este hombre. Si no le hubiera importado el color que usan otras personas antes, pero recientemente obtuvo una inteligencia de la pregunta de respuesta en vivo. Es decir, en el futuro marine admiral, hay dos admirantes replutados del sector privado, uno vestido de púrpura, cuyo nombre en código es Fugitora, y el otro vestido de verde, cuyo nombre en código es Green Bull. El Fugitora púrpura se ha unido a Marine, entonces, ¿dónde está el toro verde ahora? ¿Cómo se ve? Nadie lo sabe. Después de la transmisión en vivo, Marine también estaba buscando al almirante toro verde, por lo que Aokiji también se quedó en su mente. Después de ver aparecer un hombre verde, Ak, King Sion de repente tuvo una idea audaz en mente. Podría ser. Antes de que tuviera tiempo de pensarlo, King Sion lo siguió. Akainu y los demás ya habían ido a la puerta para ocupar al tipo que irrumpió. Vi que el hombre de verde llegó a la entrada donde Lugo y Smoker estaban uno frente al otro después de llegar a la isla y estaba a punto de empujar la puerta. Simplemente abrió la puerta como si esperara algo, y retrocedió unos pasos vigorosamente. Vi salir una pierna dorada y fue esquivada por él. Un hombre con una cara miserable con un traje amarillo salió del interior. Miró al hombre de verde con un poco de sorpresa, la cerveza en realidad fue evitada. No parece fácil, qué tipo tan terrible. Cuando Kizaru salió, Akainu, Aokiji y Garp, que estaban detrás de él, también salieron. Además, algunos tipos misteriosamente vestidos salieron y se enfrentaron al hombre de verde. La expresión divertida de Kizaru, Akainu, no son extrañas, pero los ojos que miran al hombre de verde son un poco más solemnes y serios. Justo ahora, la patada de Wang Yuan fue expulsada completamente inesperadamente del trueno, y se puede imaginar la velocidad de Kizaru. Sin embargo, el hombre del lado opuesto escapó, algo que la gente común no puede hacer. Este hombre es muy fuerte. ¿Quién eres y cuál es el propósito de venir aquí? Akainu miró al hombre de verde y lo examinó. Inesperadamente, después de verlos, el hombre de verde pareció entender algo, sonrió y sacudió la cabeza con impotencia, y se dijo a sí mismo. ¿Qué? Parece que no necesito venir aquí en absoluto. Es realmente problemático. No vendría si lo supiera. Bueno, solo estoy de paso y no tengo la intención de pelear contigo. Si te molesta, por favor perdóname y me iré ahora. El hombre de verde abrió las manos y dijo. Querer irse. No es tan simple. Explica claramente quién eres y cuál es tu propósito, de lo contrario no querrás irte. CP0 a su lado dijo con frialdad. Esta persona apareció de repente en Pancazarde interrumpió su plan. No importa qué, no podía dejarlo ir. Tenía que verificar la identidad de la otra parte antes de hablar. Y están emboscando a Neomarine aquí. Ahora han sido descubiertos por este hombre. Si el plan se filtra debido a esto, se perderá esta oportunidad única en la vida de destruir Neomarine. No importa quién sea este hombre, debe quedarse hoy. Al escuchar las palabras de la clú, el hombre de verde estaba un poco indefenso, murmurando que era realmente problemático, problemático, no vendría si hubiera sabido que Marine ya había sido resuelto. Sin embargo, en respuesta a la orden de su verdadero Acaínu, Acaínu le pidió directamente a Kizaru y a los demás que rodearan al tipo de origen desconocido, esforzándose por llevárselo en el menor tiempo posible sin llamar mucho la atención. Nadie sabe cuándo llegará Neomarine, pero no sería bueno que algo hiciera que Neomarine se asustara. Al ver que Acaínu, Aokiji, Kizaru y Garb quieren mantenerlo, y la Kpul mira fijamente. El hombre de verde finalmente se puso serio, y parece que esto no va a terminar bien. Perdónalo, lucha con estos monstruos al mismo tiempo, ¿cómo luchar contra esto? El poder de combate más fuerte de Marine está aquí. Pero en este momento estaba un poco desconcertado, ¿cómo podía un chico enviar a tanta gente aquí y qué querían hacer? Pede, la tercera más. Gracias por leer esta historia en maglnation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Fin del capítulo. Gracias por escuchar esta novela y por favor suscribanse para que sigamos creciendo en el canal.